Bueno, 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 bueno. Otro día, otro programa que creo que va a ser muy especial. Vamos a hablar de la caída de Bachmut o la supuesta caída de Bachmut y voy a explicar por qué. Yo tengo una opinión bastante especial de lo que está ocurriendo. Vamos a hablar también de una cosa que era, diría que una notición, era porque ha sido hasta cierto punto solapado por lo que ha ocurrido en Bachmut, que son la entrega, no es la entrega, no es específicamente la entrega, la participación en un programa conjunto internacional en el que diferentes países van a formar a pilotos, ucranianos y posteriormente ha habido comentarios de que en algún momento se decidirá si llegan los aviones, que yo entiendo que sí, sino de lo contrario no haces eso, cuándo podrían llegar, qué tipo de modelo podría llegar, quién los podría enviar. Me gustaría también hablar de qué puede representar en el campo de batalla el que tenga aviación occidental Ucrania. Y vamos a hablar también de la guerra electrónica contra los drones por parte de Rusia. Hay un artículo del RUSI muy interesante de cómo está destrozando la logística de drones y los drones mismos Rusia. Esto es, vamos, marca de RUSI, el think tank fundado por Wellington en el siglo XIX, un think tank británico con muchísima tradición. Vamos a hablar con ello de nuestros invitados, que ahora os los presento, pero que bueno, es especialmente el negociado de Juan Luis, el tema de los drones. Y vamos a hablar también de algunos temas relacionados con lo simbólico de todo lo que está ocurriendo, de la contraofensiva y algún tema puntual para finalizar que ha propuesto Juan Luis, que posteriormente iremos con ello. Pero antes de empezar, antes de empezar con la caída de Mahmood, donde tengo preparado el mapa que ha actualizado hace no mucho Deep State, que para mí, para mí, da las mejores actualizaciones de mapas que están ocurriendo. Voy a presentar a los invitados. ¿Qué tal, don Maxi Arguelles, militar, especialista en logística? ¿Cómo estás? Bien, campeón. Bien, bien. Encantado de estar aquí con nuestros amigos y contigo también, todos amigos conocidos, pues a ver qué podemos comentar. También tenemos a José María Rodríguez, es historiador, historiador especializado también en lo bélico, es auténtico fan de lo bélico, es, vamos, un grandísimo seguidor de la guerra de Ucrania. Ya lo hemos tenido aquí, me parece un fenómeno. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Y, por supuesto, al clásico, a Juan Luis Chulilla, el director del podcast, para mí, más relevante de lo militar en España, Por Tierra, Mar y Aire, que podéis encontrar en todas las plataformas. ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, muy contento, porque además, en fecha reciente, acaban de publicar un artículo mío en la revista general de Marina, Dios mío, sobre la letalización de drones comerciales y su impacto, y la verdad es que muy bien. Bueno, chicos, supongo que todos habéis estado siguiendo la caída de Bajmut, la información que se ha dado, que no seguía a una geolocalización que demostrase eso. Y con lo que voy a decir ahora, no digo que Bajmut no vaya a caer, pero quiero mostrar dos o tres dudas que a mí me asaltan. La primera de ellas es que, cuando se hace esa proclamación de que Bajmut ha caído, justamente es el mismo día que Mariupol había caído. Y justamente es el mismo día en el que se está realizando la reunión del G7 en la que se va a recabar apoyos y en la que iba a ser, supuestamente, la estrella Zelensky. Y justamente, mientras se está hablando Prigozrin, se escuchan combates de artillería, pero vamos, que no eran salvas de celebración, era claramente, por el tipo de cadencia, era claramente combates de fondo, seguro que habéis visto todo. Y además, luego mostraremos, porque lo he estado esperando durante todo el día, he estado esperando la actualización del mapa de Deep State, que repito, para mí es la organización de inteligencia abierta que mejores mapas más rápido los actualiza. Y ahora hablaremos de ello. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría preguntar, o antes de mostraros el mapa en sí, me gustaría preguntar, Juan Luis, ¿tú qué piensas de la caída de Bajmut? ¿Cuál es tu impresión tras más de siete meses de batalla? Yo me preguntaría cómo lo vivieron, en mi caso, mis abuelos, sí, mis abuelos, por ejemplo, la caída de Monte Cassino. Porque no tenían redes sociales, pero cada día estaban recibiendo en el periódico y en la radio de entonces el parte de lo que estaba pasando. Imaginaos, día tras día, los falsen Jäger alemanes batiéndose el cobre con las valerosísimas unidades polacas, más otra gente que estaba de acto secundario. Bueno, ahora mismo leemos una historia que tiene un principio, que tiene un final y que tiene unas consecuencias y tiene una lectura principal. Pero claro, pensad de qué año estamos hablando. Todo el tiempo que ha pasado desde entonces. Ahora estamos asistiendo a la historia, pero tan desde primera línea que nos falta perspectiva. Ahora mismo yo creo que no estamos en condiciones, los que solo tenemos acceso, o mayoritariamente tenemos acceso a información de fuente abierta, a evaluar completamente las implicaciones de lo que ha pasado esta semana pasada a día de hoy. Tiene que, digamos, yo creo que posar primero el polvo de todo lo que ha pasado, pero no con el resultado objetivo, físico, sino con cómo lo leen unos, cómo lo leen otros, cómo lo leemos los terceros y cuáles son los pasos siguientes. También hay que decir una última cosa. El carácter tan simbólico, tan nuclear de Bakhmut, que ahora nos parece, veremos en año venidero si la historia se acaba escribiendo así, ha sido enteramente opcional. Ha sido una cadena de decisiones de ambos lados que han llevado a que esa ciudad tomara, tú recuérdalo Jordi, Sevierodonesque. ¿Por qué esa ciudad no era simbólica? ¿Por qué cuando se utilizó para frenar a las fuerzas rusas en tiempo y forma las unidades abandonan y vuelan los puentes? Aquí hay que decir algo, y ahora voy a dar paso a José María y a Maxi, pero hay que decir algo. La ciudad ha estado en el alambre durante al menos cuatro meses. Ya había artículos, filtraciones de periodistas, y me refiero a periodistas occidentales, me refiero a periodistas de grandes medios. No estoy hablando de propagandistas rusos, que nadie me venga con rollos. Ya estaban hablando de que la situación era crítica en la ciudad. Ya se filtró que el propio Kirill Obudanov, el general, que es el máximo responsable de los servicios secretos ucranianos, tuvo que elegir a un grupo de élite ucraniano para intentar paralizar lo que parecía que iba a ser un cerco, que se iba a dar un cerco operativo sobre Bahmut, que podía ser inminente a finales de enero. Y yo estoy convencido que hubo debates, os acordaréis, el mismo Michael Kaufman estuvo en la zona, creo que en febrero, ya dijo que se había reducido el ratio que tenía Ucrania a favor de bajas, y que probablemente hubo un momento, no sabría decir si en febrero o exactamente en qué mes, en el que ya no era tan favorable a la situación. Dicho eso, yo no voy a juzgar si lo que eligieron los ucranianos de mantenerse o no es acertado o es equivocado, yo no soy un militar, no, 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 no. Ahora se lo preguntaré a Maxi. Pero ambos bandos le han dado el empaque histórico, tanto de defensa como de toma, a algo que sobre el papel, yo todo lo que leo y a todo el mundo que le pregunto, y a todos los especialistas que escucho, desde el general Hoches, pero prácticamente todos, dicen que es una ciudad que no tiene un valor estratégico importante, no es un centro logístico, no es un centro, no tiene nada más allá de formar parte del círculo defensivo del que formaban parte también Soledad, Chasiviar, que aún sigue en manos ucranianas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ambos bandos lo han convertido, y a veces son situaciones emergentes que se dan, en una lucha simbólica. Entonces, Maxi, desde tu punto de vista como militar, yo, sobre el papel, viendo Bachmut, y ahora hablaremos con José María respecto al significado histórico, pero tú, tú ves que esta ciudad tenía sentido una batalla así, por ambos bandos, que a lo mejor por el bando ucraniano lo tenía más que por el bando ruso, no voy a entrar, pero tú piensas que esta batalla era para tener este tipo de dimensión? Bueno, es que este tipo de situaciones, quiero decir, que se escogen, o sea, no es una situación que vaya a cambiar el conflicto, o sea, que si pierdo esto, tengo que replegarme. Han escogido ambos bandos que había que pelear por esto, o sea, no es un centro logístico en el momento que todas las líneas logísticas que llegan a la ciudad están cortadas. O sea, es un centro logístico, si desde ahí se puede trasladar suministros y tal a otros sitios, pero ya en el momento que es una ciudad que está prácticamente asediada, ya no es un centro logístico. Tú defiendes la ciudad por otro tipo de cuestiones. Yo entiendo que fundamentalmente por el tema de la propia moral y el ganar tiempo. Porque el tema es... Perdón que te interrumpa ahí, porque me ha llamado la atención lo de la moral, lo entiendo, y lo dijo el mismo Zelensky cuando le preguntaron a Associated Press, le preguntó, ¿por qué defender la ciudad? Le preguntó la periodista. Y él dijo, es que si Rusia gana lo va a vender como un éxito, lo va a vender a su población como un éxito, lo va a vender como nuestra población como un éxito, lo va a vender a Irán como un éxito, lo va a vender a Occidente como un éxito, lo va a vender a China como un éxito, porque ya ha cansado esa dimensión. Pero me llama la atención que hayas dicho ganar tiempo. Explícanos eso porque no lo entiendo qué quieres decir. Pues tú tienes que evitar que el adversario pueda dar ese éxito. Entonces tienes que retrasárselo el máximo tiempo posible y hacer que eso te sirva a ti para algo. O sea, cuando finalmente Rusia diga que consiga objetivamente conquistar toda la ciudad en concreto, todo el territorio que hay al norte y todo el territorio que hay al sur, que en principio tenían una serie de salientes que era la maniobra que hacían para poder pinzar la ciudad y amenazar sus líneas logísticas y poder cercarla y hacer que se retiraran a las fuerzas ucranianas que hubiera dentro, todo eso le están replegándose. O sea, porque ya no tiene sentido. En el momento que ya tienes la ciudad, tú ya no quieres ir más allá en principio. Porque si no, ya habrías demostrado previamente que tienes una capacidad ofensiva que no has demostrado. O sea, no se ha visto sobre el terreno que tengan capacidad ofensiva suficiente para una vez que caiga la ciudad o que la conquisten completamente, sigan. Lo más que van a poder hacer, seguramente, es acortar el frente y eso siempre sale más rentable para ocupar menos tropas sobre el terreno y poder sacar gente. Ucrania, yo creo que lo que está haciendo precisamente es eso, manteniendo la línea y al mismo tiempo está sacando unidades que no tenía en otros meses anteriores y ahora está acumulando unidades en la retaguardia. Y eso es lo que va a hacer posible operaciones más adelante. O sea, poder mantener la línea y poder sacar unidades y tenerlas en la retaguardia, reequipándose o absorbiendo el personal que viene de los países donde se está entrenando y recepcionando todo ese tipo de material, eso es muy importante. José María, por favor, danos tu visión. A ver, bueno, cuántas cosas podemos decir. En primer lugar, yo creo que la defensa obstinada de Bakhmut ha sido, por supuesto, una decisión política consciente del gobierno ucraniano, de Zelensky. Yo creo que ahí debió haber bastante unanimidad en todos los estamentos. Tuvo que haber un debate, es cierto, porque, claro, una decisión de esta trascendencia, pues, siempre puede haber posturas, pero quizás posturas más bien de matiz. Los militares fueron escuchados y todos ahí deliberarían. Pero, a ver, Ucrania, yo creo que desde que empezó esta guerra, quiere dejar claro una cosa, que no regala nada, que no regala terreno, o sea, que no se da un paso atrás. Se da cuando ya no queda más solución. Y ya ese... Que cada metro cuesta vidas. Efectivamente. Eso ya lo dejaron muy claro desde el primer... Ya quizás cuando la Isla de las Serpientes, mira tú. Aquello, bueno, fue un episodio que pasó ahí, ya sabes, la historia aquella que no sabemos del todo si es cierta o no, de los soldados que desafiaron al crucero ruso y demás. Pero luego ya cuando la resistencia de Mariupol, que llegó más allá de lo humanamente posible, ahí Ucrania ya quiso dejar claro que no iba a arreglar nada. Aquella resistencia sirvió para ganar mucho tiempo, como esta lo ha servido. Y luego hemos visto repetirse el expediente con mayor o menor intensidad en Popasna, en Zolote, en Severodonix, en Lysysians. Y ahí Ucrania se demostró a sí misma y demostró a los rusos y al mundo que cada metro que los rusos quisieran tomar iba a costar sangre. Y su voluntad de lucha inquebrantable. Y luego llegamos aquí. Y ahí cobran todos los sentidos esas palabras de Zelensky, por la cual, bueno, él dejó muy claro que quería demostrar a, tú lo has dicho, a Urbe Torbe, que Ucrania esta guerra se lo tomaba en serio, se lo tomaba como algo existencial, que toda ayuda que Ucrania recibiera merecía la pena que se fuera enviada porque ellos sabrían cómo usarla. Es decir, que no sería malgastada ni ellos, digamos, se tomarían la guerra. Pues poco en serio. Y entonces, bueno, pues fue Bakud, como podría haber sido otra ciudad por la cual los rusos hubieran puesto empeño también. Por ejemplo, Abdirka. Abdirka, claro, el cerco nunca llegó a cerrarse como se cerró en Bakud, pero Abdirka también está siendo defendida con un desigentes. Marinka mismo, mira, fíjate Marinka. Marinka es que ya no queda dos piedras una encima de otra. Pero los ucranianos no han renunciado a los restos de las ruinas de la ciudad. Y esos restos y esas ruinas siguen estando defendidos como lo ha estado Bakud hasta ahora. Bukhledar, tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa que, bueno, el foco se centró más en Bakud, pero en otros lugares la cuestión, digamos, el patrón sigue siendo el mismo. Que Ucrania no regala y no cede un metro de terreno. Y entonces ahí es para ellos vital demostrar esa voluntad de lucha y demostrar que eso les hace a creedores de merecer toda la ayuda y todas las armas que se les puedan prestar. Luego también apuntar unas cositas. A ver, hubo varios momentos en que pasaron desapercibidos, pero ahora que por lo visto se va sabiendo, según voy oyendo yo por algunas fuentes, en que la ciudad sufrió crisis en la cual estuvo a punto de caer. Un momento, cuando ni siquiera estaba la pinza, el cerco establecido, allá cuando cayó Gersón, las líneas rusas sí estaban muy cerca de la ciudad. Y entonces, al parecer, mientras todo el mundo celebraba los fastos de la toma de Gersón y se disparaban cohetes de alegría, ahí unos rusos lanzaron un ataque sorpresivo sobre Almud, que los ucranianos les pilló a pie cambiado, y por poco la ciudad cae en un ataque por sorpresa y lograron revertir la situación. Luego vino la crisis del 24, 25, 26 de febrero. Con motivo de, ya sabemos todos, del aniversario, del inicio de la guerra, bueno, pues los rusos querían tomar la ciudad en ese momento simbólico. Y ahí no trascendió del todo, pero creo que el 25 de febrero, el 26, que la ciudad estuvo cerca de caer y los ucranianos tuvieron que enviar fuerzas para sostenerla in extremis. Y luego, por último, la última crisis ya más cercana fue cuando se cortó brevemente, durante un día o dos físicamente, la carretera del norte, la 506, la de Hromove. Y entonces ahí los ucranianos, bueno, pues lanzaron una operación para despejar esa carretera. Seguía estando bajo fuego, pero bueno, por lo menos habían alejado la presencia rusa de ese área norte. Y luego ya llegamos a la última, digamos, fecha límite simbólica, que era la del 1 de mayo, eh, 1, perdón, 9 de mayo. Ahí los rusos, los días previos, intentaron con todas sus fuerzas tomar la ciudad. Antes de ese día 9 no lo consiguieron. Cuatro días antes ya Prigozhin tiró la toalla, ya se dio cuenta de que para el día 9 no podía estar. Entonces ya fue cuando comenzó toda esa serie de declaraciones altisonantes y tal, para sacudirse un poco la responsabilidad y cargar las tintas contra el Ministerio de Defensa, contra Shogu, Gerásimo, etcétera, etcétera. Y nada, y hemos llegado hasta aquí. Entonces ahora, si la ciudad está tomada a un 99,5%, desde el punto de vista, el valor ese simbólico que podía tener ya ha desaparecido también, pues en un 80%. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna fecha simbólica que mostrar, eh, y Ucrania ya ha demostrado suficientemente al mundo su capacidad de resistencia, su capacidad de lucha, eh, y de hecho todos los países lo han comprendido, eh, y si te fijas, por más que esto se quiera hacer coincidir con la cumbre de Tokio y con la del G7 y con la gira triunfal de Zelensky por Europa, eh, yo creo que eso no va, vamos a ver, la caída de Bakhmut no va a opacar esos logros diplomáticos de Ucrania, eh, porque por los países occidentales ya han comprendido el mensaje, eh, y ya están convencidos de que Ucrania puede y debe ser sostenida y apoyada, eh, en buena medida, ¿por qué? porque ha demostrado con sangre su voluntad de lucha y su voluntad de vencer, luego por otros motivos también la quieren ayudar, no solo por esos, desde luego, eh, pero por eso, por eso también, eh, por eso también, ¿no? Entonces, que ahora la ciudad caiga al 100%, bueno, puede caer, ahora, eso nos lleva a entrar un poco en el aspecto operativo estratégico, los rusos no van a ir mucho más allá, no, uno porque no tienen posibilidades y están metidos en un camino hacia, hacia ninguna parte, no fueron mucho más allá cuando tomaron Severodonel y Lissichans, quedaron tan agotados que entraron en una pausa operativa que se prolongó Sinedie, eh, y no avanzaron más después de la toma de Severodonel y Lissichans, no fueron mucho más allá cuando tomaron Soledad, yo pensaba, bueno, ahora desde, una vez que toman Soledad van a tirar hacia el norte, hacia el noreste, pueden desde ahí tener una vía hacia Sivers o hacia Eslovía, nada, tampoco, se quedaron en Soledad, eh, y ahora en Bakhmut, como mucho, como mucho, pueden llegar hasta Fromove y de ahí ni un paso más, porque una vez que salgan a campo abierto, ahora son presa fácil de la artiguiría ucraniana que domina las alturas, eh, eh, si hablamos desde un punto de vista operativo, topográfico, Bakhmut está, es una posición, el casco urbano, me refiero, muy poco defendible, porque está en un, en el fondo de un valle, rodeado de alturas que antes dominaban los rusos, pero ahora dominan los ucranianos, las alturas del norte y las del sur, y luego enfrente está Chasivyar, que Chasivyar está en el cúspide de una sierra, eh, que, que desde ahí puedes batir a placer todo lo que se mueva dentro de Bakhmut, eh, y todo ese terreno desde Bakhmut hacia el oeste, ya te digo, Chromemobile por ahí, eso son como tierras, ese terreno abierto por el cual había pistas de estas de tierra por las cuales los ucranianos metían la ayuda, eso es un terreno abierto y más bajo que el terreno que le rodea, eh, entonces por ahí los rusos yo no les veo capacidad de progresar para nada, eh, entonces bueno, bien, vale, pueden presumir legítimamente hasta donde puedan de haber capturado el casco urbano y tal, pero todos aquellos que dicen, no, es que ahora ya se les abre el camino, se les abren las puertas para llegar a... Perdón, se han oído cosas que son vergonzosas, que la caída de Bakhmut era la llave para llegar al Nieper, vaya, es que eso se ha oído, no hay para llegar a Kramators, para llegar al Nieper, ahora están... Han leído cosas que son delirantes. Ahora los rusos no bien hayan culminado de tomar los últimos bloques que les queden, si es que les queda alguno por tomar, digo, bloques de edificios, ya tienen que empezar a preocuparse en cómo defenderlos y en cómo controlar la progresión ucraniana por los flancos, por el flanco norte y por el flanco sur, eh, porque Klicichiska al sur está a puntito de caramelo para los ucranianos, eh, y por el norte, bueno, no veo el avance tan claro, pero también, también empujan, eh, y, y, los ucranianos al mismo, tienen en la mano qué hacer ahí. Lo más curioso de todo esto es que ellos, estos avances del norte y del sur, toda la lucha que está teniendo lugar en torno a Bakhmut, eh, está teniendo lugar por parte ucraniana con las fuerzas que llevan presentes ahí desde hace meses. No han comprometido ninguna de las unidades de reserva que llevan a su vez meses entrenándose en occidente, eh, luego, bien, han conseguido bastante, eh, esas unidades, las que ya llevan presentes ahí, de romper esos dos flancos rusos, norte y sur, eh, terminar con la pinza y así, y, y, y al mismo tiempo sostener la defensa en el casco urbano de Bakhmut como lo han sostenido hasta ahora, eh, eso es lo más, lo más llamativo a mi juicio, eh, y entonces, y los rusos, bueno, también por su parte tienen que pensar qué quieren hacer ahora, si continuar avanzando más, cosa que dudo, y ver ahora cómo sostiene la ciudad, porque ahora Bakhmut se va, Bakhmut dice que se larga y deja la patata que dice, ya veremos. Eso lo dudo yo, si me, si me permites, voy a mostrar, chicos, cuál es la situación en Bakhmut, esto es, a día, hace dos días, esta era la situación justo a, antes de que, eh, Prigojin anunciara que se había conquistado la ciudad, fijaos en ese saliente, en ese edificio que está en esa zona gris, ese edificio con tejados rosas, ese gran edificio que parece que está aislado, y fijaos muy bien, fijaos muy bien en ese punto, porque ha actualizado el mapa, eh, Deep State, que para mí es el que, la OSINT que da las actualizaciones mejores, aunque sea pro-ucraniano, me parece que es el que ha ido dando a más velocidad lo que iba ocurriendo en general, y ahora vamos a ver la actualización de hace unas horas de esta organización de OSINT, Deep State. Vamos a mostrarlo, y vais a ver qué es lo que ha cambiado. Fijaos, creo que lo notáis, ¿no? Sí, sí. ¿Notáis el cambio? ¿Podéis verlo? Pero mira la intersección. Eso significa, chicos, mira, eso significa que estos edificios que hay en esta zona, que son los edificios de los murales, los llamados edificios de los murales, esta zona de aquí es lo último que queda por conquistar, es una zona muy pequeña, muy pequeña, y con esto no quiero decir, no quiero decir que es que Bakhmut va a resistir, ni contar ninguna milonga. Pero esto para mí es el indicativo evidente de que Bakhmut no cayó ayer, y yo no grabé un vídeo en YouTube diciendo eso, porque es que Bakhmut no había caído, y lo que tiene pinta es que los ucranianos que están aquí en este punto, y que estaban en este punto probablemente ayer, del que se ha conquistado probablemente tres cuartos, eran aquellos que estaban defendiendo la salida, la logística de la salida, de las tropas que quedaban en la ciudad, y esto tiene pinta de que la ciudad va a caer o bien hoy o va a caer mañana, pero bueno, me gustaría preguntártelo Maxi, cómo se hace para, cómo es la logística para retirarse, luego le preguntaré a Juan Luis qué va a pasar ahora, pero cómo es una retirada, porque para mí sin ser militar, se me antoja una operación que debe ser hiper difícil, hiper complicada, peligrosísima, ser de los últimos de un ejército que tiene que defender al resto, hay historias de, por ejemplo, los españoles que fueron con Napoleón a invadir, creo que era Noruega, Noruega o Suecia, ahí desde Dinamarca, y bueno, cuando se invadió España se quedaron ahí colgados de la brocha y algunos de ellos fueron los últimos y quedaron atrapados en Finlandia, repito, esto no quiere decir y no estoy vendiendo la burra de que Mahmoud va a aguantar, pero estoy convencido de que Mahmoud no cayó ayer y que Mahmoud aún hay edificios controlados por Ucrania, pero bueno, lo importante aquí, que probablemente va a caer hoy o mañana, lo importante aquí es, lo que te quería preguntar, Maxi, es, ¿cómo es la logística de una retirada? ¿Eso cómo se hace? Ahora mismo ahí ya tiene que quedar muy poca logística, o sea, muy pocos vehículos, muy poco material pesado, o sea, lo que, yo creo que es lo que van a hacer va a ser una exfiltración esta noche o como mucho mañana por la noche, o sea, el personal que hay ahí, ¿qué has dicho? Sí, es una exfiltración, o sea, tú te tienes, ¿qué es eso exactamente una exfiltración? Abandonar la posición que tienes de forma brusca, o sea, tú estás manteniendo una oposición y tienes que retirarte de ahí, o sea, vas, esto va siempre escalonado, va por, el más arriesgado siempre es el último escalón que son los últimos que se van a quedar ahí, pero hay un lapso breve, el personal que esté ahí, no sé, ahora mismo, en ese terreno, por lo que no pueden ser más de mil personas, seguramente, sean menos, incluso, habla de 500 o 700, perdona, pues, batallón, pues, por compañías, o sea, tendrás que salir de ahí esta noche, poco a poco, ir sacando gente, los vehículos, va a ser que tiene que ser todo muy sin luces, rápido, poco a poco, o sea, el momento que te detesten, que te estás yendo, es cuando te van a dar con todo, y cuando van a presionarte, o sea, aprovecharán que los rusos no tienen buena capacidad de visión nocturna, las unidades regulares, o sea, para poder hacer fuego, harán fuego de contrabatería para cubrir la retirada, una maniobra así tienen que hacer, no es viable que estén ahí mucho más tiempo, o sea. Pero claro, me lo estás describiendo y me parece algo, peligrosísimo, salir básicamente de golpe, porque además eso es un cuadrado que debe tener un tamaño no de medio kilómetro cuadrado, eso tiene que tener a lo mejor 100 por 100 metros, o 200 metros por 200 metros, eso, a mí, yo no soy militar, pero eso a mí, para mí es una ratonera, eso les tienen que estar dando con artillería, no día sí, día también, minuto sí, minuto también, y en el momento que abandonen esas líneas azules que he dibujado, porque la única salida que tienen es la salida por la flecha verde, no tienen otra salida, es que les van a intentar dar con todo, ¿cómo abandonan ahí los que sean, aunque fueran 100, o 200 o 700? ¿Cómo abandonan eso? Jugándose la vida, entiendo. Si me permitís, el avance ha sido tan, tan, tan lento que, uno, esto está previsto y, dos, hay una facilidad construida por el ser humano desde al menos hace 7.000 años que se llama alcantarilla, si quedan suficiente túnel en pie, esa gente va a salir de ahí como han salido otras muchas ciudades, sí, claro. Y se dice que... La respuesta no me la esperaba, Juan Luis, por las alcantarillas. Sí, pero hay que entender que ahí ya se acaba el núcleo urbano. Sí. Y ya empiezas en una carretera, o sea, una carretera nacional que sale de la zona urbana, entonces, más que alcantarillas serían acequias. Bueno, espera, ahí permíteme porque el tema es que no sabes, sin ver ahora el mapa en 3D no sabemos por dónde van las bajantes a cierta distancia, en cualquier caso. Se dice, por otra parte, ya voy diciendo todos estos meses que habían hecho túneles, yo no sé si en ese punto llegan los túneles, pero tiene verosumilitud el tema de esos túneles, pero eso tiene que mantenerse en el máximo secreto y nunca a lo mejor lo van a confirmar, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, ¿por qué no? Este tipo de operaciones se ha hecho muchas veces ya a lo largo de la historia militar reciente, o sea, tú aprovechas la noche para irte, o sea, y cuando llegue la mañana allí no hay nadie. No hay nadie. O sea, no sé si me explico. No, a lo mejor ya no hay nadie, de hecho. De forma coordinada, de forma escalonada, o sea, es instrucción nocturna básica, o sea, sin luces, sin ruidos, sin... Que hasta el último momento no evidencies lo que estás haciéndose. Es más, igual dejarán incluso emisores de radio o incluso alguna que emita luces o algo para que se crea que todavía siguen allí. O sea, ¿sabes cómo fue realmente ingeniosa que dejaban toda clase de señuelos para fingir que había vida todavía en las trincheras cuando los ingleses se retiraron de Gallipoli? Fue una noche de una hora para otra y dejaron toda una serie de trampitas, no trampas, digamos, explosivas, sino de añagazas que hacían creer a los turcos que todavía había presencia allí. Y en una noche evacuaron, se esfumaron de las trincheras y fueron a la playa y dejaron abandonar aquí cuando ya les dijeron que tenían que irse. Y como eso, y eso que fue en la Primera Guerra Mundial, pues imagínate. Hay que entender también, sí, mira, una cuestión nada más que nosotros lo vemos desde aquí, o sea, y cuál es la, cómo lo va a vender Ucrania, que ha de, quiero decir, que ha de, pero las autoridades rusas van a vender que han vencido, o sea, que van a ocupar la ciudad, o sea, y no creo que sea tanto para visiones que lo veamos aquí en la OTAN o que lo vea Estados Unidos o que lo vea Ucrania o que lo vea el pueblo ucraniano, sino para que lo vean su propia gente. Sí, sí, pues mira, te voy a decir una cosa, yo voy siguiendo un poquitín cómo funcionan los blogueros y estos otros twitteros rusos y no los veo yo nada festivos ni lanzando las campanas al vuelo como yo pensaba por esta toma de Dagmood. Quizás porque llega tarde, llega a destiempo, llega de forma ya como muy muy desdibujada. Ellos están más en el temor a los F-16 y en qué va a pasar ahora con el apoyo este del G7 a a Zerensky y tal. Esto les está pasando a mí. Lo están festejando más gente europea occidental y latinoamericana que los rusos. Sí, sí, a los rusos. Es curioso. Yo los veo. Tensos y alicaídos por el tema de los F-16 que yo creo que les dan una importancia excesiva porque ellos ahí tienen un poco del mito de las armas occidentales, el mito de los Leopard y están realmente terrorizados con los Leopard y ahora lo que les mete miedo como un fantasma es el tema de los F-16 y de hecho hoy Putin ha enviado un mensaje de, bueno, digamos de reconocimiento y felicitación a las fuerzas de Wagner pero muy frío y muy protocolario. No vi yo hay grandes digamos salardes de júbilo ni nada de nada. Es que llegó 12 horas después o 11 horas después de la proclamación de la Wagner la caída. Es decir, no se hizo al mismo tiempo y por cierto el anuncio de la caída o la programación de la caída por parte de la Wagner si uno lee el comunicado es un comunicado que implícitamente es enormemente crítico con el ejército ruso. Juan Luis. Sí, sí. Sí, de hecho José María en relación a lo que comentas Gyrkin o sea Strelkov lo que celebra es que haya parado la operación para acabar con la vida de soldados rusos con esas palabras tan brutas que una vez más lo dice Gyrkin Prigoshin ha hablado como ha hablado todas las veces que ha hablado hay más voces que se están levantando yo os digo una cosa no soy un eslavista o un experto en rusia ni para empezar no hablo más que 20 o 30 palabras en ruso pero esto hace pocos años esta forma de contestación aunque sea desde voces autorizadas digamos que la década pasada era de poco o nada imaginable al que se le ocurría contestar y salirse de la foto lo que salía era por la ventana eso que se dice tantas veces que es verdad entonces si hay esta forma fíjate hay algún oyente que lo que está comentando es una cosa muy interesante desde medios rusos no se le da mucha importancia porque el papel de la Wagner ha sido decisivo y ahora se la quiere bajar ese papel desde otros ámbitos del régimen desde otras facciones cortesanas en cualquier caso es que también yo creo que hay un agotamiento en el público o sea porque unos y otros se tienen que estar preguntando oye ¿y para qué? pero cuando no hablamos de Rusia o no hablamos de Ucrania sino hablamos de las familias que tienen ahí a un familiar jugándose la vida día tras día y perdiéndolo esas familias a su vez pues tienen más familiares amigos compañeros de trabajo y ha llegado un momento yo creo de absoluto sin sentido a mí me gustaría por ejemplo conocer la historia social la intrahistoria social de cómo se vivió Verdun porque Verdun era una escala mucho mayor las pérdidas humanas fueron demenciales o sea hay cementerios cercanos a Verdun en los que se han hecho osarios de metros y metros y metros de altura de la cantidad de huesos que se llegaron a recoger del campo de batalla pero pensando en la población francesa en la inglesa y en la alemana en ningún caso lo que yo recuerdo es que se viviera como una victoria primero porque encima no estuvo tan clara pero sobre todo por el absoluto cansancio porque a mí esto me lleva a otro tema lo de ni un paso atrás y lo de demostrar está muy bien sin embargo yo acumulo la impresión de que el papel político de de Bachmut para la la cadena de decisiones ucraniana puede haber tenido un punto excesivo bueno eso es lo que dice perdona eso lo dice Michael Kaufman lo dice Devmon el conocido tuitero que bueno es una de las personas más seguidas para la cobertura de Ucrania que él dice que probablemente se debió abandonar en febrero principios de marzo en la ciudad no es que lo diga yo y Devmon es precisamente muy 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 pro ucraniano y como hemos dicho muchas veces Kaufman no es pro ucraniano es ucraniano es ucraniano claro directamente y no es como que hablemos desde aquí tengamos la relación que tengamos como que hablar de tu pueblo o sea es que la ciudad donde se ha criado Kaufman ahora está bajo dominación rusa ¿vale? entonces ¿cuál es? me gustaría saber claro no es que los cosas tengo un momento por favor si si adelante adelante si lo que quería cuando hablaba del desequilibrio es que hay un problema conforme van pasando las semanas y los meses pese a todo el apoyo que estamos dando a la OTAN que poco a poco ha mejorado en coordinación porque sí que es cierto que inicialmente hubo una descentralización probablemente excesiva en la formación de la en la formación de los soldados y suboficiales ucranianos a lo largo y ancho de Europa un poquito en Toledo otro poquito en Pozno en otro poquito donde fuera en el Reino Unido etcétera el problema que tenemos es que por más que haya habido rotación en en Bahmut de todas maneras ahí no han caído solo y quizás hasta en algunos momentos no han caído principalmente conscriptos con poco entrenamiento sino que ahí ha caído gente que aunque le hayan hecho pagar un precio muy elevado a la otra parte han caído bastantes soldados veteranos y con fuerte entrenamiento te quiero decir con esto y con mi bueno mis matices a esa decisión que ojo parto de la base del respeto absoluto yo tengo un problema con para hablar de esto de una manera muy contundente que es ponerme en día tras día mirar alternativas del diablo qué decisión es la buena cuál es la correcta ponerse en el pellejo de esa gente me parece tremendo me refiero de los decisores políticos con todo hay un cálculo en este sentido muy importante que es el cálculo del mantenimiento de del puro número de de infantes y suboficiales y oficiales entrenados y más importante los primeros y los segundos perdón qué quieres decir con eso Juan Luis pues muy fácil pasado cierto punto de demostrar de ni un paso atrás etcétera a mí lo que más me ha gustado del informe de Rusia es el título luego la voy a poner el morder porque hay algunas cosas gravemente discutibles pero el título es básicamente perfecto picadora de carne los rusos ya saben y perdón perdón porque el Rusia voy a quiero decir algo que lo está adelantando Juan Luis el Rusia es un instituto o un think tank militar fundado por Wellington es un think tank británico no es un think tank precisamente anti-ucraniano y el artículo que hace referencia o el estudio que hace referencia es cómo han aprendido cómo se han adaptado los rusos a la guerra y además cómo están ejecutando la guerra electrónica contra los drones y hay que decir que el Rusia da una visión poco basada en el cliché sobre los rusos poco basada en perdón es que el cliché a estas alturas de la película Jordi el cliché que comentas es puro pal es rayano en el racismo y sobre todo es desinformado y palurdo quiero decir pensar que por alguien o sea si nadie ha ganado la guerra es porque no la ha podido ganar al otro y si ninguno lo gana lo hemos dicho muchas veces los dos aprenden y aunque el ejército de la federación rusa ha tenido una situación casi de colapso pero colapso existencial de que la corrupción le ha devorado por los pies el colapso no ha sido completo tenían sus sus bazas sus puntos fuertes y conforme se han estabilizado los frentes los han ido mejorando ante la nueva situación perdón que es que ahí hay profesionales hay mucho opinador arriba y abajo y no tienen en cuenta que una persona ucraniana o rusa probablemente a estas alturas si hacemos un término medio todos los suboficiales y oficiales ucranianos tienen un mejor entrenamiento que los rusos pero es que el ruso ha pasado de todas maneras por sus academias ha pasado por sus años de formación por sus cursos lleva una carrera militar detrás pretender una persona que no tiene esa formación enmendarle a la plana me parece ridículo pero volviendo al tema del meat grinder de la picadora de carne yo el problema que he visto en estos dos últimos meses tres sobre todo cuando había afirmaciones grandilocuentes de si caerá o si no caerá mi pregunta que me la guardaba en ese momento porque yo soy dueño de mis silencios la verdad era ¿a qué precio? al precio de cuantos infantes entrenados al precio porque el precio que estaba pagando Rusia era evidente es terrible Rusia ha pagado un precio terrible sí pero terrible y humano y sucio y obsceno porque lo que han utilizado ha sido personas sin formación y lo han hecho principalmente aquí más que en ningún otro momento y lugar del frente y de la guerra para a cambio de perder vidas sin cuento a cambio de eso en fin como mínimo buscar ya sabéis lo que ha pasado de lanzar pequeños grupos para que los ucranianos poder descubrir dónde estaba su posición abrir fuego etcétera es repulsivo el valor de la vida humana es cero para los decisores rusos que han hecho eso ok pero si lo miramos con una frialdad con la máxima frialdad ya he hecho el juicio ético tiene toda la lógica del mundo la balanza demográfica perdón Juan Luis pero a mí me da la impresión que no tenían alternativa mira he dibujado el mapa y voy a explicar por qué no tenían alternativa porque habían intentado cercar la ciudad habían intentado lo suyo y esto nos lo explicaba en un programa y se lo voy a preguntar ahora a Maxi lo suyo nos decía don Juan de Austria que sabéis que es tanquista escarrista de Leopard 2 lo suyo hubiera sido cercar la ciudad no entrar en combate urbano eso hubiera sido lo suyo y lo que hemos visto pero no lo hemos visto solo en Bahmut lo hemos visto también en Azdivka lo hemos visto en en Bukledar lo hemos visto en muchos vamos en muchísimos sitios en la misma Bahmut es que no han podido cercar la ciudad no han podido cercar la ciudad con lo cual la alternativa que les quedaba para obtener una victoria simbólica es ir a la picadora de carne e intentar hacer una transacción a lo que te referías porque la transacción y aquí es donde entraría Kaufman etc y yo carezco de conocimientos para saber si esa transacción es válida o no tú puedes tener más bajas pero cuando a la gente que han sacrificado a esas unidades que enviaban para para poder ver dónde estaba la posición del enemigo y que luego fueran entre comillas las unidades de la Wagner con experiencia esa gente que a lo mejor estaba 15 años en la cárcel por homicidio esa gente cuántos de esos valen un soldado ucraniano con experiencia por ejemplo yo no lo sé a lo mejor a lo mejor ese cálculo es positivo para para Ucrania a lo mejor yo lo desconozco pero creo que es el cálculo que han hecho en Rusia y el valor simbólico que le han dado para tener algo que mostrar y aquí sí perdón solo una cosa antes de por mi parte dar paso a Maxi hay una alternativa histórica absolutamente reciente la antigua Grozny recordemos que a Grozny habría que llamarla Grozny 2 o Neo-Grozny la Grozny histórica ya no existe tal y como fue tomada por el mismo ejército federal ruso ya bajo el mando político de Putin fue una alternativa diferente que fue una soviética clásica y una inmensa masa artillera de todo tipo y especialmente de piezas especializadas en la destrucción urbana machacando metódicamente la ciudad hasta que poco a poco y limitando los costes humanos comparado con con esto con lo que ha pasado en Bahmut pues tomar la ciudad y ojo cuidado que Grozny que yo sepa no cayó muchos más meses o sea hay una cuestión aquí muy interesante hombre evidentemente es que Grozny estaba rodeada que los chechenos no tenían ni remotamente la capacidad que tiene yo tenía el apoyo internacional sí 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 eso es cierto pero nos apunta hay una quedan aquí algunos flecos muy interesantes muy sugerentes de por qué las fuerzas rusas no han optado más por una campaña de destrucción de bueno como se ha tratado en los estudios posteriores de convertir tres dimensiones en dos y yo a mí me gusta saber tu opinión Maxi porque la hipótesis que yo lanzaría es sencillamente porque no pueden no tienen munición suficiente no tienen la capacidad logística para hacer eso porque si lo gastan aquí ya no tienen para otra cosa exactamente o sea no tienen la capacidad logística pero a ver han dejado la parte occidental de Bahmut hecha hecha escombros lo que dice Juan Luis es que en Grozny o en cualquier sitio tú haces eso o sea si tienes la capacidad tú no arriesgas tu gente a no ser que sea imprescindible si tienes otro medio de hacer las cosas o sea y si se trata de conquistar la ciudad pues la machaco y voy por sectores primero machaco este sector hasta que no quede nada ni nadie y ya voy y si alguien me responde lo aniquilo con el fuego pero claro tengo que voy muy despacio y tengo que gastar muchísimos recursos tengo que tener una logística que claro Grozny no había otra operación en la federación rusa que requiriera en ese momento tenían toda la munición acumulada de bueno después de la primera guerra de Chichen y demás pero bueno todo lo de la guerra fría y demás aquí no aquí ya quiero decir no puedes gastar todo lo que tienes aquí porque los ucranianos tienen 10 brigadas ahí detrás guardadas ante el Nieper pero y fíjate Maxi y no sabes lo que van a hacer con ellas dentro de 15 días o dentro de un mes pero fíjate otra cosa que nos apunta al futuro de la guerra Maxi perdona que te interrumpa un Putin recién elegido en el año 2000 no habría permitido máxime que un fulano random hubiera sacado gente de las cárceles para constituir batallones de castigo y mandarlos a morir eso en la mentalidad del ciudadano recién ex soviético del año 2000 probablemente habría provocado incluso tratándose de presidiarios enorme malestar o sea fíjate cómo está la comparación entre dos batallas en realidad y a ver qué os parece también a ti José María nos habla de dos rusias de la Rusia del año 2000 recién fallece bueno a punto de fallecer Jeltsin recién salido del poder y la Rusia del año 2023 23 años que han dado para mucho ¿verdad? sí una cuestión para un militar profesional o sea este papel que está teniendo lugar por parte de este grupo Wagner y de este señor o sea que no es un militar profesional no es un mando militar que tiene experiencia en haber estado en Siria en Chechenia en Uzbekistán no sé si me explico o sea es una persona es un actor actor me refiero a persona que actúa en la zona en un sector determinado es un agente externo o sea que tiene un protagonismo que eclipsa al alto mando del ejército o de las fuerzas armadas rosa esto es inédito o sea unas fuerzas el tema de los contratistas siempre han ido quiero decir el papel siempre era gregario son auxiliares de las fuerzas profesionales los Estados Unidos Blackwater todo este tipo de empresas en Irak las usaban cuando ellos tenían que replegar o para complementar la labor de las fuerzas profesionales de las fuerzas de combate o sea aquí estamos viendo que este actor o sea es tan importante o más que las fuerzas profesionales son los protagonistas y están al margen del escuadrón de todo el escalón de mando de todo el sistema orgánico de la nación y están quiero decir tienen un protagonismo que exigen el protagonismo ha sido tal que han sido ellos los que han anunciado la caída de la ciudad es una cosa tremenda José María es que es que una de las mayores tragedias para Rusia y para su ejército es que ese ejército ruso que algunos tenían no sé en un altar idolatrado y tal heredero del ejército imperial del zar y tal bueno que ese mito ese gigante de barro se ha caído y hemos visto y todo el mundo ha pedido a ver con asombro como un señor surgido de los bajos fondos se permite el lujo de humillar todos los días y de burlarse de los altos mandos del ejército ruso del ejército ruso como institución y eso prueba hasta qué punto de degradación ha llegado Rusia y hasta qué punto de descomposición han llegado sus fuerzas armadas aquel ejército mítico para muchos y lo malo y lo peor de todo esto y lo más triste para el ejército ruso y para Rusia es que hasta cierto punto los hechos a este señor Prigosi le dan la razón porque él ha triunfado y ha obtenido algún éxito aunque sea parcial donde las fuerzas regulares rusas del ejército han fracasado porque es que nos guste o no nos guste a ver los únicos éxitos más o menos tangibles de Rusia en esta guerra no los ha conseguido el ejército regular los ha conseguido Wagner y su gente criminales y convictos y tal cuidado que es cierto perdón perdón porque es que lo que dice Max cuidado ellos tienen unidades y han tenido unidades porque es un hecho se han visto vídeos de Prigosi en las prisiones pero eso ha sido carne de cañón aparte de ello y esto dicho por los propios ucranianos las unidades de asalto de la Wagner eran unidades de muy buena calidad moralmente podemos pensar de ellos lo que sea pero son unidades en los que probablemente en febrero y marzo y esto el ratio ya es referencia de Edmond el ratio ya ha bajado a 1 o a 2 es decir esta ciudad en mi opinión no la han conquistado 4 expresidiarios eso ha sido la carne de cañón lo que sí que es impactante pero bueno Maxi querías comentar algo y luego acabaré con mi razón es que no no podemos creernos o sea vamos a ver que en un frente de mil kilómetros y con 300.000 militares combatientes desplegados o sea 3 o 4 grupos de combate de tipo batallón sean los protagonistas y hayan conquistado ellos todo lo que se ha hecho o sea es imposible no pero 3 o 4 grupos de combate de batallón son mil o 3 mil personas estamos hablando de 300 mil pero tú detállame algún éxito significativo del ejército regular ruso desde que empezó todo esto donde estén ahora mismo las tropas rusas hasta ahí han llegado tropas del ejército ruso la puerta brigada de carros de combate la 172 motorizada la no sé si me explico mira pues esta gente se la participan en operaciones muy concretas vienen se nutren de personal que venía de las fuerzas especiales de personal que venía de las unidades de asalto aéreo de gente pero esta gente necesita artillería esta gente necesita ingenieros esta gente necesita logística esta gente necesita reconocimiento aéreo necesita protección antiaérea necesita apoyo sanitario Wagner no tiene eso Wagner opera en el cobijo de lo que le dan las fuerzas armadas regulares rusas o sea ellos se pueden llevar el protagonismo porque vamos a ver actúan al modo de que actuaban los grupos de asalto o las unidades de asalto que se creaban en otras guerras mundiales para hacer operaciones concretas pero claro esos no son lo mejor no sé si me explico no puedes eclipsar a la división al cuerpo de ejército en el que tú estás metido ya ya pero mientras vale no no si te entiendo te entiendo pero yo quisiera puntualizar unas cosas vamos a ver el ejército regular ante Kiev globalmente fracasó en Jostomel fracasó en Chednihiv fracasó en Gersón fracasaron tuvieron que retirarse de aquella manera pero se tuvieron que retirar a Nikolajiv no pudieron llegar tampoco Mariupol se achaca su toma más o menos a los chechenos en buena medida y Mariupol estaba sentenciado de todas maneras la ofensiva esta invernal de Gerasimov fue llevada a cabo básicamente por fuerzas del ejército regular y fue un fracaso de arriba abajo y abajo arriba en Bukledar se estrellaron de forma espantosa unidades del ejército regular también la infantería de Marina en este caso básicamente en Abdizka Marinka y tal quienes están ahí partiéndose el pecho también son bueno en parte los milicias del Tonex si es que queda alguna pero el ejército regular también que se ha mostrado lastimosamente incapaz luego desde un punto de vista de cara al público propagandístico si quieres pero que al final es político que es lo que cuenta cómo ha quedado el ejército ruso aunque es verdad que tiene que sostener a Wagner y lo que quieras sí pero ha quedado como una fuerza ineficaz e incapaz bien por errores de sus mandos bien por errores de planteamiento bien por corrupción sistémica bien por todo lo que quieras pero para ellos es una tragedia y entonces parte de la digamos ascendencia popular y política que este señor Pilgotin está ganando en Rusia es porque él se presenta como líder de una fuerza que obtiene éxitos en el campo de batalla mientras tanto que el ejército oficial y irregular aparece como un organismo ineficaz y caduco y ahí llega él sacando pecho de sus triunfos y tal cosa que claro por supuesto en el ejército escuece cómo no va a escocer es así ahora bien una cosa no quita la otra yo tengo que coincidir contigo en que estos señores son un delgado filo y quien tiene que darles todo el sostén logístico y médico y artillero detrás es el ejército aunque ellos también bueno cada vez fueron ganando antes debían ser una unidad de infantería ligera pura y ahora cada vez van teniendo creo que tienen hasta aviones propios tienen aviones de ataque propios de hecho había un coronel un general de las fuerzas aéreas que se retiró de las fuerzas aéreas entró a formar parte de esa especie de fuerzas aéreas y fue derribado y muerto esto ya hace hace meses luego ahí se ha producido una cosa espantosa en Rusia que es el ascenso de esta especie de ejército privado que suplanta en no digo ya en número porque no pueden pero en eficacia y en popularidad al ejército regular y eso es algo que no soy en elatorio ahí José María si me permites creo que hay algo de desinformación y me explico pensemos que la presunta aviación bajo el control de la Wagner son aparatos con décadas a sus espaldas con más años en las cuadernas casi que la Piquer ¿qué pasa? eso te lo contaría mejor mi compañero Alex que no por nada es quien controla esto de pe a pa o algún día Jordi te tienes que traer a a a Eduardo Jarabo que tú lo conoces Maxi tema de patrulla marítima para que te hable de las cuadernas de los P3 ¿qué pasa? cuando tú estés hablando de un aparato pues su joy 25 sobre todo que era lo que en teoría manejaban los en pequeño número la Wagner primero que no hay demasiado en estas alturas porque ante una tasa de siniestralidad importante segundo que los últimos se fabricaron bastante antes del fin de la Unión Soviética tercero que llevan su mili encima y que no han tenido un trato como han podido recibir en nuestro ejército del aire en nuestros aviones y por eso han durado lo que han durado ¿qué ocurre? si tú tienes aparatos en esas condiciones el problema además de un aparato lo suficientemente moderno es que para que tengas un tío volando tienes que tener a cientos detrás los cientos son cientos con todos los procesos de mantenimiento tanto del aparato en sí como de la base aérea por lo tanto esto sería un caso todavía más extremo que el caso de la artillería del ejército federal apoyando a la Wagner ¿por qué? porque hasta la Wagner podrá tener algunos cañones quien le surte de granadas y en este caso es lo mismo que digamos que así un rollo político raruno hipercorrupto lo que fuera ese Suhoi 25 ese Gratz lo manejaría un tipo un piloto privado de la Wagner sí, sí y los ochocientos y pico que harían falta para mantener al bicho en vuelo también eran de la Wagner es que hay un problema que es con todas unas distancias históricas muy grandes yo creo que hay elementos de comparación entre las y aquí va a saltar la ley de Godwin entre las SS alemanas las Waffen SS alemanas de la segunda guerra mundial y la Wagner más allá de que el propio nombre Wagner es como que tiene una leve significación nazi y tal ¿no? bueno ¿cuál es el problema? sobre todo a partir del año 43 como sabéis mejor que yo los dos las SS competían con éxito por acceder a los recursos materiales sobre todo algunos de la Wehrmacht aquí no hablamos exactamente de lo mismo no digo que compitan con éxito pero sí compiten en un momento que ha llegado a haber verdadera escasez de material y eso es una lección que parece mentira que precisamente en el estado ruso no se haya aprendido teniendo el contraejemplo que me gusta muchas veces citar que es los Pazdarán iraníes los Pazdarán iraníes pues son un enemigo de occidente es un grupo que ha atacado intereses occidental que ha atacado a sus vecinos y que es un peligro eso para que quede claro mi posición respecto a ello dicho eso la gente no, no disculpa Jordi la gente que tiene que enfrentárseles más a menudo pues que son los militares de Chajal de las fuerzas de defensa de Israel a mí no o sea a mí me lo han contado literalmente cenas en barbacoas en la universidad les tiene mucho respeto porque son muy profesionales y muy muy creativos piensan fuera de la caja bestialmente bien pero ¿qué pasa? los Pazdarán al contrario que las SES es un grupo que el régimen la parte de arriba del régimen que no es tan monolítico como pudiera parecer pero de todas maneras tomar una decisión asombrosamente equilibrada y eficaz en la división de áreas de responsabilidad las fuerzas de defensa de la República Islámica de Irán y los Pazdarán no se pisan competencias lo que tiene uno no lo tiene otro entonces ¿qué pasa? nunca hay competencia a la hora de acceder pongamos por caso a carros de combate no, no esto es de fuerza de defensa o a todo tipo de misilería y cohetería de corto, medio y largo al pase eso es Pazdarán entonces teniendo ese ejemplo ese ejemplo que ha funcionado perdón ¿quién ha suministrado los Gerán 3 antiguamente llamados Sahid 136 a los a las fuerzas federales rusas? no Irán no, no la industria Pazdarán porque era el ámbito de competencia la aviación no tripulada puesto que la tripulada es de las fuerzas de defensa de la República Islámica en resumidas cuentas yo creo fijaros lo que os digo aquí hay tres actores en realidad al menos tenemos un actor que es el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa por otra parte tenemos una serie de actores un conjunto de actores que podrían ser aquellas fuerzas en crecimiento de PMCs que operan en el interior del territorio nacional porque recordemos en todo occidente hay distintas PMCs que tienen algo en común jamás operan en el territorio de sus países ni en territorio de la OTAN tú en territorio de la OTAN no verás un solo operador de una PMC armado y operando es ilegal bien y en tercer lugar tienes un tienes un tercer actor del que nadie habla en todo esto que es el FSB el FSB con sus vínculos con Putin etcétera entonces yo lo que creo es que por una parte Wagner tiene que continuar puede que tenga su papel pretoriano pero sobre todo tiene un papel de proyección tiene que continuar para el interés de la Federación Rusa es un grupo terrorista que yo confío en que nosotros las naciones europeas sigamos el ejemplo británico y lo declaremos como tal y cada vez que entre un tipo de la Wagner en nuestro territorio se le detenga por terrorista pero en fin lo que digo es que fuera contribuye muy eficazmente a la proyección del poder ruso de los distintos tipos y por otra parte tiene su papel pretoriano de contrapesos de poder etcétera pero ha llegado un momento que Prigozin pues como ya lo hemos dicho en bastantes programas y con esto a cabo ha apostado demasiadas veces al doble o nada y eso en una corte que campeona en la escala en el checklist de Herr ya sabéis la psicopatía pues ha despertado demasiadas alarmas empezaron a pasar cosas y se ha llegado un nuevo reequilibrio de la situación en el cual se le ha permitido salvar la cara sigue vivo va a poder seguir operando pero reconducido a una situación que si lo pensáis es que era hasta peligrosa para la federación o sea ya era un momento ¿tú cómo lo ves Maxi? es que me parece inconcebible o sea no me entra en la cabeza que este señor vaya por libre o sea esto tiene que estar autorizado o le conviene a alguien de arriba porque si no este señor ya estaría fuera del servicio hace tiempo o sea pero estoy de acuerdo contigo perdón Maxi perdón que te para ahí estoy de acuerdo con lo que dices este señor tiene que convenirle a alguien el papel que juega porque de lo contrario no se lo hubieran permitido y yo ya sabes que no me creí ya hicimos un programa al respecto eso de que estuviera filtrando datos de las posiciones rusas o ucranianos porque estaría muerto ya literalmente pero yo te tengo que preguntar ¿y entonces qué papel está jugando? no lo sabemos puede ser que incluso desconcertar hacia el exterior o sea desde luego que desconcierta a todo el mundo y es muy posible que en las fuerzas armadas esté creando unos resquemores enormes pero yo entiendo que si eso se ha permitido y se permite y se hace de esa manera es porque está autorizado o sea por libre este señor no va a ver si entendemos que el poder en Rusia es vertical y piramidal si asumimos eso vamos a pensar que sí entonces Putin tiene que autorizarlo todo y hasta el día de hoy lo está autorizando luego otra cuestión es la imagen que transmite de deterioro y de descomposición de Rusia como nación y la y la imagen que transmite penosa y lamentable del ejército como yo vuelvo a mi argumento anterior del ejército ruso como como organización de combate eficaz es es algo bueno una tragedia a mí me da igual pero bueno bien yo lo veo lo veo así y y bien hasta dónde va a llegar porque no sabemos ahora acaba la batalla de Bakhmut y él dice que retira a sus hombres de aquí a cinco días y claro tiene que a ver ellos lo han dado todo durante meses tienen que estar muy desgastados como fuerza de combate y necesitarán mínimo mínimo unas semanas de esto que llaman ahora el rest and refit rehacerse y descansar y volver a ser empleados en otro lugar de hecho bueno si he visto una noticia ahora que él mismo dice que bien que van a retirarse a sus cuarteles de invierno que no sé cuáles serán y a ver entre tanto qué pasa el tiempo nos lo dirá y otra y eso nos lleva a la cuestión de quién va a ocupar el lugar de Wagner ahora ahí en el área que dejan en Bakhmut unos dicen que los chechenos cosa que a mí me parece un poco de risa pero bueno puede ser o unidades VDV que es lo poco bueno que le queda al ejército ruso pero como metan en su lugar a unidades de estas de reciente creación bien de movilizados o bien del ejército regular sintiéndolo mucho por ellos pero esas unidades se han revelado como muy blanditas ante las fuerzas de Ucrania por decirlo suavemente de hecho estos éxitos que han tenido lugar en los brazos norte y sur de la pinza este terreno que ha ganado Ucrania en estos últimos días que ha ha sido digamos haciendo pedazos pasando por encima de unidades del ejército regular que habían colocado ahí hay una brigada que quedó prácticamente deshecha al sur en las terkenes y crisis que la 72 mecanizada rusa ahí tuvo lugar una bolsa en estos últimos días y Jordi tú creo que lo sabes lo comentaste tú una bolsa de pobres movilizados rusos que no les dio tiempo a escapar o que no se entendieron bien las órdenes y que fueron eliminados todos entonces eso es la situación que se abre ahora a ver qué gente mete Rusia en lugar de los Wagner cuando estos se marchen y luego qué pasará con estos Wagner en esta fase que ellos bueno dicen que van a descansar o rehacerse si van a volver a ser empleados en otro lugar deberían serlo en eso estoy de acuerdo con 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 Juan Luis Rusia mal que bien no puede permitirse prescindir a estas alturas de la película de una fuerza de combate que guste o no nos guste ha demostrado eficacia luego van a tener van a tener que seguir utilizándolos con o sin Prigocin pero sacando partido de ellos porque es que poco les queda ya las otras fuerzas no sé a ver exagero parece que no han dado la talla parece que no han dado la talla pero no lo subestimo pero yo me atengo a los hechos me atengo a los hechos pero a ver os estoy mostrando la situación actual de la zona que además repito esto es un pueblo que era un pueblo del tamaño de 70.000 habitantes vemos Ibanivske que está entre Chasiviar que Chasiviar es aparte de Chasiviar hay una serie de poblaciones que están prácticamente pegadas a Chasiviar hay 3-4 poblaciones y que están en un alto básicamente estas poblaciones especialmente Chasiviar entonces vemos Bogdanivska vemos Ibanivske que está entre ambos y he pintado un círculo verde que es un círculo porque está en un nudo de comunicaciones y ese nudo ahí se estaban acercando los rusos de hecho básicamente y voy a dibujar donde estaban lo voy a dibujar en naranja los rusos llegaron a estar más o menos aquí cerca de ese círculo de comunicaciones que creo que era clave lo que hemos visto es que los ucranianos han empujado las líneas rusas básicamente ahora hasta aquí las líneas rusas están dibujadas ahora en naranja las estoy dibujando en naranja fijaos lo que han sido empujados en los flancos han sido empujados muchísimo ahora que va a ocurrir Maxi porque vemos como los ucranianos están intentando empujar están intentando yo no sé si bueno me parecería tremendo no acabo de ver un contraembolsamiento por los flancos pero bueno vete todo a saber parece que están intentando tomar Klichivka o se acercan a Klichivka que está aquí justamente aquí pero por el lado ruso tomar ese ese círculo ese centro de comunicaciones o intentar rodear Chasiviar porque tú ves ahora a Rusia capaz de meterse en Chasiviar en un en otra batalla de meses aunque no sea una población o un conjunto de poblaciones tan grande como Bajmut el tamaño es menor pero podemos imaginar que esto va a continuar o Rusia está muy desgastada y tiene que hacer una pausa operacional no no tienen que parar tienen que quiero decir esto ha sido lo más que vamos a ver parecido a una ofensiva de invierno o de primavera rusa a partir de ahora a la expectativa o sea a reconstruir lo que les venga el personal que les venga tienen que reconstruir o sea creo que hay informaciones de de agencias de inteligencia norteamericanas que decían que Rusia iba a estar muy comprometida este año para poder hacer operaciones ofensivas importantes o sea que le iba a costar mucho tener la capacidad suficiente o acumular esa capacidad para poder hacerla aparte que ahora sería una una estupidez porque los ucranianos están acumulando o sea los ucranianos seguramente sí hagan algo entonces tú ahora no debes hacer nada tú ahora tienes que estar a la expectativa si tienes poca capacidad no la puedes gastar ahora en cualquier cosa o sea tienes que preservar esa capacidad para responder a lo que haga el adversario y si te por motivo que sea se crea una situación que te sea favorable en algún otro sector aprovecharla pero seguir ahora por la inercia yo creo que no que la inercia se acaba aquí en el momento que digan que puedan decir que han conquistado la ciudad y han cubierto el objetivo o sea Juan Luis tú ves a Rusia capaz de continuar con la ofensiva hasta Chasiviar porque estamos hablando además de pueblos es que voy a hacer un zoom out voy a alejarme de la zona porque claro parece que estamos hablando de Nueva York y Nueva Jersey pero lo siento pero es que esto es como roquetas de mar o algo así debe ser como no sé debe ser como Gandía literalmente probablemente menor del tamaño de Gandía estamos hablando hay 7 kilómetros entre Bakmuth y Chasiviar o menos perdón ¿cuántos has dicho? 7 kilómetros o menos hay entre Bakmuth y Chasiviar sí y por ejemplo entre medias vemos la población de Ibanisque hasta ese centro de comunicaciones que he dibujado en un círculo verde pero claro hemos visto además creo que Joromove que es prácticamente una aldea la que he puesto una K que está a las afueras las informaciones que tenemos hoy por parte de WebUnion que es 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 un bueno es un analista independiente sueco bueno sabéis que hay a patadas pero parece ser y me lo creo que tiene fuentes rusas es pro ruso pero lo que va diciendo en muchas ocasiones se va cumpliendo según él Joromove ha sido abandonada y se han retirado los rusos de esa aldea que está los ucranianos perdón está está muy cerca está al otro lado del afluente del Bagmutovka está muy cerca de Bagmut está justamente al otro lado del río parece que los ucranianos se han retirado hasta la curva de la carretera 0506 que es esa curva fortificada que estuvo cambiando de manos pero bueno yo me voy a alejar y vais a ver de qué estamos hablando porque parece repito que esto es esto es la costa oeste de Estados Unidos con 30 millones de población estamos hablando estamos hablando de literalmente a ver estamos hablando de literalmente es que este puntito lo voy a dibujar en azul estamos hablando de este puntito ese puntito azul que veis eso es lo que estamos debatiendo aquí ese es el puntito entonces es que hacer una ofensiva a Kramatorsk y a Sloviansk que están aquí o hacer una ofensiva con Stanifka que está aquí claro es que hace meses cuando apareció cuando se cambió los objetivos de la guerra lo que yo veía los medios americanos imaginaban que la operación iba a ser algo así pues yo me acuerdo perfectamente de ver medios estadounidenses diciendo que la operación y discutíamos todos y yo decía ostras harán esto la operación iba a ser algo así y fijaos en lo que ha quedado la operación en lo que dijo casi desde el principio Lucas Martín que la operación iba a ser esto vamos este trocito en lugar de de esta básicamente de esta toma gigantesca así en lugar de esto es este trocito en fin Juan Luis ¿qué crees que va a ocurrir ahora? la Wagner va a descansar la Wagner la van a enviar a posteriormente a otro tipo de ciudad no sé si tiene capacidad defensiva para enviar este tipo de soldados a las trincheras en el sur una vez habían descansado ¿qué crees que va a ocurrir? yo creo que ambos han hecho básicamente ambos los contendientes han hecho lo mismo que ha sido comparar tiempo lo que puede hacer cada uno con el tiempo pues ahora lo vamos a ver porque cuando todos los combates se concentraban en básicamente en una pequeña zona que nos acabas de señalar efectivamente como vemos en el mapa ¿qué ocurría en el resto del frente y en retaguardia? una parte que sí me convence y me vuelvo a adelantar ya me sabrás perdonar del informe del RUSI que ojo informe lo que se lee es un articulito corto es un artículo corto claro es la es la profundización de todo el sistema de defensas estáticas rusas pero yo creo que ahí no han mencionado la acumulación de reservas porque recordemos como nuestro amigo don Juan de Austria nos ha explicado uno y otra vez en diferentes programas la semana que viene si no me equivoco viene a por tierra mar y aire pues ha explicado en tu programa y en el suyo propio como como se ha reactivado parte de la industria de la Unión Soviética en Rusia entonces fíjate lo que te digo yo creo cuidado porque hay otros informes y también ucranianos que ahora que dices lo de la reactivación y no son informes prorrusos precisamente dicen que están quintuplicando la producción de misiles Kimsal estaban produciendo uno o dos al mes y ahora pueden estar produciendo cinco o diez fíjate lo que te digo creo que no es lo que necesitan pero vamos bueno está claro pero creo que es mucho mucho más significativo la capacidad de producción de granadas de artillería de todo tipo y poder reactivar los blindados que tenían en las campas estas de las planicias siberianas o lo que fuera que estén en condiciones menos malas en realidad yo veo ahora mismo al ejército federal ruso básicamente en el papel que tenía el frente occidental de la primera guerra mundial el ejército alemán ha tomado con mucho más tiempo y con más retrocesos pero una porción de territorio que considera no sé si significativa pero quiere conservar de momento a toda costa y ahora lo lógico en ese sentido es que fortifiquen y que cada penetración ucraniana cueste lo más cara posible es lo que tienen que hacer ahora mismo aunque claro saber lo que pasa eso lo decimos porque estamos a miles de kilómetros de distancia porque el zoom de ese mapa como podemos ver abajo a la izquierda en la pantalla aproximadamente dos centímetros son 50 kilómetros o lo que fuera no puedo ver tu monitor pero vamos que es una escala tremenda ¿sabes lo que pasa? que si empezamos a hacer zoom in y más zoom in y más zoom in en vez de ver un mapa con símbolos lo que empezamos a ver son edificios tanto edificios que ya no existen como edificios que sí existen y donde todavía vive gente pues imagino que buena parte de ellos es una habitación nada cómoda y en muchos casos aterrorizada o que ha tenido o donde ya no viven sus propietarios originales que han tenido que vivir con lo opuesto entonces claro cuando pasamos de lo macro a lo micro el problema de toda esta franja de terreno teñida de rosa es que ahí están las propiedades los futuros los sueños de millones de familias y quien no pueda entender que los ucranianos van a hacer todo lo que humanamente puedan para recuperar cada centímetro posible porque no es una línea en un mapa es que otra familia recupere su casa o la pueda reconstruir en fin claro el problema está que al contrario que bueno en realidad hay también parecidos entre la posición ucraniana y la posición francesa en la primera guerra mundial han perdido territorio y lo quieren recuperar cuentan con ayuda de terceros como contaban los franceses con el British Expeditionary Corps Quebec y luego las fuerzas norteamericanas expedicionarias en ese caso pues lo que van a jugar los dos yo creo que ya la baza que hay o apenas que haya fíjate lo que te digo últimamente soy pesimista a unas improbables bueno no sé si es pesimista pero soy pesimista respecto a unas improbables negociaciones pues en ese caso perdón yo creo que aquí no va a haber negociación durante muchísimo tiempo mientras mientras Ucrania considere que puede ganar un metro cuadrado por vía militar no va a haber ningún tipo de negociación claro entonces en ese caso y luego hablaremos de los F-16 y lo de la reunión del G-7 porque está relacionado con lo que dices perdona claro no por favor la cosa es que en ese caso en ausencia de negociación los dos van a jugar a lo mismo ¿quién se va a agotar? a mí me gustaría pensar como siempre lo digo que vamos a mantener la decisión en Occidente y que va a dar más oportunidades a que se agote la Federación la fuerza de la Federación Rusa ahora el tiempo lo dirá porque no sé si estáis de acuerdo conmigo con la lectura de la posición de cada uno pero a mí me parece que es por parte de la Federación Rusa lo lógico ¿para qué se van a desgastar cuando el otro es el que se tiene que desgastar de todas maneras? No sé si queréis añadir algo de esto pasamos al siguiente tema José María Maxi Unas puntualizaciones nada más que yo coincido con Masi mucho y bueno y también con Juan Luis en que Ucrania no va a ir mucho más allá de Ucrania perdón Rusia no va a ir mucho más allá de Hromove que es esa aldea que deben haber tomado ahora mismo porque no tienen posibilidad o sea les volverá a pasar igual que les pasó cuando tomaron Soledad y cuando tomaron Serredores Yilishans que agotaron sus fuerzas y llegaron ahí con el último aliento y no van a poder ir un paso más allá eso está ya parece bastante claro y luego si lo intentaran que lo intenten porque tendrían que avanzar en campo abierto y ahí van a ser pastos de la artillería ucraniana o sea igual que avanzar en campo abierto en Bukhledar les costaba cientos de muertos cada 100 metros que intentaban avanzar pues aquí aquí un poco lo mismo al amparo del casco urbano aún se pudieron mover pero esos 7 kilómetros que hay entre entre Magmuti y Chasiviar no los veo yo que los puedan cubrir de ninguna manera no siendo que bueno quieran cometer el error de decir queremos mandar ahí a brigadas y brigadas a desangrarse como en Bukhledar pues adelante que lo intenten pero esto igual que Bukhledar está solo en un pequeño alto Chasiviar está en la cumbre de una sierra de no sé si 200 y pico metros de altura y no hay forma de acercarse ahí o sea hay forma hay la hay pero pagando un precio en sangre que si lo quieren hacer pues adelante ellos son muy libres y ahora mismo Ucrania como mejoró sus posiciones en los flancos también domina esas zonas que son altas a sí mismo y la posición digamos de 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 como un pozo topográficamente es un pozo había un mapa por ahí que tenía que haber otro mandado un mapa de alturas que se ve todo tan claramente y entonces bueno yo creo que si quieren pueden intentarlo pero sería un error catastrófico por su parte no creo que lo hagan además luego con qué fuerzas los Wagner ya se han quitado de en medio ya dicen que ellos que ahora se toman unas vacaciones ¿Y qué fuerzas van a mandar ahí a ser destruidas? Los VDV, que es lo poco bueno que le queda, los chechenos, que no los veo yo avanzando a pecho descubierto, no están para eso ya, y los pobres movilizados quieren sacrificar a brigadas enteras de movilizados como estos últimos desgraciados de la 72 mecanizada. Por cierto, hubo hoy un vídeo y unas declaraciones sobrecogedoras de los familiares de esos hombres de la 72 brigada rusa. ¿Tú lo has visto, Juan Luis? ¿Te suena? Sí, ese sobrecogedor. Vamos, si además lo cuentan, tal cual debió ser, que los mandaron para allá sin apoyo artillero, empujados por los veteranos, dicen, por los que iban allí más tiempo. Casi, casi les faltó decir que a punta de fusil a una muerte cierta. Entonces, eso yo creo que es el destino que militarmente les esperan los rusos ahora aquí en el área de Bakhmut. Eso por un lado. Luego, hay una cuestión que pasó desaparecida. Hoy Biden ha dicho por la tarde, ahí en Tokio, que Rusia que tuvo, que ha tomado Bakhmut, pero que lo ha tomado a costa de 100.000 bajas. Esa cifra de las 100.000 bajas que había circulado, lo ha dicho, lo ha dicho, que había circulado hace unas semanas, pues Biden lo volvió a sacar a reducir. No sé si acertadamente o no, pero dicho quedó. Eso por ahí. Y luego ya, para cerrar un poco el capítulo aquel de si fue acertada o no la postura ucraniana de defender Bakhmut hasta las últimas consecuencias, Devmont, como hemos dicho, la censuró. Kaufman la censuró. Muchísima gente aquí en Occidente la censuró. Y he sabido... Cuidado, cuidado, quiero ser específico. La censuraron el último mes, mes y medio. Hasta entonces estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo con... Estamos hablando de una batalla de siete meses y pico. Verás, allá por febrero, cuando se planteaba que Ucrania ya debía mandar a Bakhmut, que ello ha estado durando demasiado y tal, que si el balance de bajas ya no era favorable, Estados Unidos hizo oír su voz, poco, pero lo hizo oír, desaprobando, desaprobando la resistencia ucraniana. Habló Joe Zawstin, nada menos, que no es poca cosa. Y dijo algo así como que Ucrania había hecho una gran labor defendiendo Bakhmut y que no pasaba nada, ni nada iba a cambiar y nada se perdería si Ucrania abandonaba Bakhmut. Era casi una invitación a que se marcharan de Bakhmut. Eso lo dijo Joe Zawstin, me acuerdo perfectamente. Bien. Era casi... Si Joe Zawstin te dice eso, es como que te está diciendo, mira, no me gusta nada lo que estás haciendo en Bakhmut. Ya es hora de que te largues. Pero los ucranianos demostraron, una vez más, que ellos hacen la guerra, que creen que tienen que hacer y no la que les interesa a lo mejor a los americanos. Ahí debió haber hasta algún roce y todo, estoy seguro. Pero bueno, tiraron para adelante, tiraron para adelante y en estas estamos. Perdóname, José María, si me permites un matiz. Es que estoy en desacuerdo con eso de los ucranianos. Y además, conforme van pasando los meses, cada vez me produce más prevención hablar de Rusia o de Ucrania como entes monolíticos. Y en este caso, creo que hay indicios significativos para pensar que pudo haber discrepancias entre el mando militar y el mando político. Bien, ahí... Vale. Sí, me lo has puntualizado, pero es que iba a terminar con esa cuestión. Que me gustaría saber, claro, cómo lo vamos a poder saber, es imposible que lo sepamos, y a lo mejor no lo sabemos nunca del todo. Por ejemplo, qué debates y qué discrepancias, como tú dices, y qué controversias tuvo que haber en los círculos de poder de decisión de Ucrania. Si Zelensky era el que quería resistir a toda costa del ejército o viceversa, es que yo a mí eso se me escapa. Allí discusiones, es normal que los tuviera que haber porque están tanta gente a opinar y posturas tuvo que haber. ¿Quién estaba ahí, digamos, en la línea dura de ni un paso atrás? ¿Quién estaba en la línea, digamos, vamos a decir, realista, de decir, bueno, hasta aquí ya ha sido suficiente? Mira, no lo sabemos. Han ocultado también esas discrepancias que, es más, hubo un momento allí en que hicieron como una especie de comparecencia conjunta para aparentar unidad y quedó claro que al parecer había. No la había probablemente, pero ellos hicieron esa comparecencia, no me acuerdo muy bien en qué términos fue, pero bueno, para acallar esos rumores de que había división. Y luego ya, el resto es historia. Zelensky visitó dos veces la localidad para dejar claro que ya no había marcha atrás. Zelensky, cada tres semanas o menos, se plantaba en Backmood también para dejar claro la voluntad de resistir. Zelensky, me refiero al comandante de las fuerzas terrestres. Cuando tuvo lugar la visita de Zelensky a Washington, él acudió al Capitolio con la bandera firmada por los defensores de Backmood como símbolo de la resistencia. Luego, más claro, no lo pudo dejar. Luego, bien, pues hasta aquí hemos llegado y así fueron las cosas. Y ahora sí, lo que tú dices, unanimidad, fijo que no hubo. Controversias tuvo que haber, discusiones, no sé, la sangre al río no llegó, pero bueno, eso claro, ¿quién nos lo va a decir? Si os parece, antes de cerrar, me gustaría tu opinión, Maxi, porque como ha pedido un mapa topográfico, José María, pues aquí tenemos el mapa tomográfico. Veis claramente que el tono azul es el tono más bajo, el tono blanco o rosa es el tono más alto. Esta es la zona, yo os la voy a dibujar. Esto es Backmood y esto es Chasiviar, que está a siete kilómetros, que en teoría es donde dicen que van a avanzar, o se dice que van a avanzar. Yo tengo, vamos, muchísimas dudas. Esto es Backmood. Veis que está a unos setenta metros el centro de Backmood, porque hay un río que cruza, el río Backmoodovka, y podemos decir que está en una especie de valle. Y alrededor está a unos cien metros, más o menos. Y aquí vemos Chasiviar, la vemos aquí, que justamente es el punto más alto. Chasiviar y las poblaciones aledañas, que están todas pegadas, que está a unos doscientos sesenta y dos. Es decir, no es que sea el Himalaya, aquí no vamos a vender la moto, pero se trata de ciento sesenta metros de diferencia y, vamos, el avance, etcétera, claramente perjudica al que va hacia Chasiviar. De hecho, el avance probablemente va a ir siguiendo estos valles, o podría ir siguiendo estos valles, los recodos de los mismos. Y yo tengo dudas, tengo muchísimas dudas, de que quieran avanzar más allá, porque ya entrarían en zona bastante, digamos, con una elevación diferencial bastante alta. Es que lo iban a tener cuesta arriba, nunca mejor dicho, cuesta arriba literalmente. Literalmente, físicamente y desde todos los puntos de vista. Si te fijas, ese puntito de Joromove, que es lo que está justo en el centro de la imagen, eso aún está en el fondo del valle. Como es poco defendible, los ucranianos lo habrán abandonado. Pero luego, por arriba y por abajo, ya hay sierras. Abajo en el sur están las alturas estas de Chrisichivka, que los ucranianos ya han tomado, ya son suyas, y desde ahí amenazan a todo lo que se mueva, pues por debajo está clarísimo. Y por el norte no tanto, pero casi tres cuartos de lo mismo. Y luego ya, desde siete kilómetros más al este, está ya eso, Chasiviar, que desde ahí, con artillería, pues a placer le dan a todo lo que asoma las narices más allá del casco urbano de Bakhmut, le van a dar, le van a dar, o sea, es que es... Maxi, ¿hay algún... ¿Cuál sería, o a lo mejor no hay ninguna diferencia? Te lo pregunto desde el total desconocimiento. ¿La logística, zona ascendente respecto a zona descendente, ¿hay algún tipo de inconveniente o simplemente es una cuestión de artillería, etcétera? Bueno, evidentemente no es por el tema de la logística que sea más difícil llevarla a cuesta arriba o cuesta abajo, o sea, sencillamente la operación militar para poder superar a un terreno que está alto, en el cual los defensores tienen una posición, quiero decir, están ocultos, da el fuego... Es una posición, es una operación muy complicada, o sea, va a requerir que emplees más potencial militar y más logística que si tuvieras que enfrentarte a esas tropas en un terreno más llano. O sea, sencillamente necesitas más recursos y vas a perder más gente y vas a tener que invertir más esfuerzo en hacer eso de esa forma que de la otra. Yo insisto que en esta zona, fuera de Bakhmut, los ucranianos ya tuvieron que enviar tropas para poder impedir que la maniobra de cerco tuviera lugar por parte de los rusos y esa concentración de tropas ya sigue ahí, o sea... O sea, esas unidades, aunque se hayan replegado algunas de las que estuvieran en la ciudad, las otras unidades, esas brigadas que fueron ahí para impedir la maniobra rusa de cerco, esas siguen ahí. Entonces, eso es un obstáculo que, quiero decir, el mando ruso seguramente tiene en cuenta esto, o sea, por eso no creo probable que continúen las operaciones. Independientemente del terreno, si está elevado o no, vamos. Si os parece, vamos a ir al siguiente tema de hoy, que creo que es importantísimo. Yo coincido, como me parece muy interesante lo que han comentado Maxi, José María y Juan Luis, pero vamos a hablar de la reunión del G7, vamos a hablar de la llamada coalición de los aviones, la labor que ha hecho Zelensky diplomática para construir esa coalición y para acabar formando a pilotos en el manejo de F-16, aunque se ha subrayado que ese manejo se decidirá posteriormente, una vez que esos pilotos estén formados, si esos aviones se mandan o no. De hecho, se ha subrayado en diferentes declaraciones de políticos que eso se decidirá más tarde. Como que da la sensación de que es algo que no es seguro. A mí me da la impresión, yo ya me mojo aquí, que si esos soldados se están formando, esos aviones se van a enviar. Y me da la impresión, además, que esos soldados que, en teoría, se van a empezar a formar, tiene que haber algunos que ya se están formando en el manejo de F-16. Ya los británicos dijeron que ellos tienen sistemas excelentes, como tienen muchas potencias, sistemas excelentes de simulación, y que igual que pueden simular un Typhoon, pueden simular un F-16. Además, se ha llegado al acuerdo, literal, de que esa formación a los pilotos ucranianos no se haga en Estados Unidos, que se hagan terceros países, a pesar de que el país que ha diseñado y ha producido los F-16 es Estados Unidos. Habrá personal estadounidense para formarlos, pero no será en Estados Unidos, como digo. Esto ha generado también, bueno, pues el debate, y aquí veis la foto del G7, diferentes líderes, veis cómo se nota por el posicionamiento, etc. Al final están Biden y Zelensky. Es una reunión, parece, dentro de este grupo de G7, tiene que ser una reunión ucranio-estadounidense. Sí, hay otras fotos con todos los líderes. Pero, Juan Luis, explícanos un poquito, porque esto ya entra dentro de tu negociado, explícanos un poquito este acuerdo para la formación de pilotos, cuánto puede llevar, porque yo he escuchado de todo, desde que un piloto experto en mix ucraniano, ucraniano en tres meses puede estar formado, a qué puesto puede tardar, entre la logística, la formación, etc., puede tardar siete meses. Y también el cambio, bueno, luego te preguntaré, qué va a representar estos aviones, si van a ser el factor definitorio que garantice que Ucrania acabe ganando la guerra, digo garantice, o simplemente es una herramienta más, y si Ucrania, por ejemplo, va a esperar para la contraofensiva, si es que es verdad que con tres meses ya pueden estar ahí. Pero bueno, empezamos por el principio. ¿Qué significa para ti este acuerdo de formar a pilotos ucranianos en el manejo de F-16? Bueno, pues significa que yo estoy convencido de que algunos pilotos llevan más tiempo formándose. ¿Con quién? Pues hay que mirar en los operadores europeos de F-16. Yo apostaría, fíjate lo que te digo, por holandeses, por aquel cabreo que tienen totalmente justificado con los rusos después del derribo de su avión, quizás con noruegos, quién sabe. En cualquier caso, es lo que has dicho, es irrelevante. ¿Por qué? Porque para que vuelva un F-16, detrás tienes semejante montón de gente, como ocurre con todo aparato de cuarta generación. Aquí hay que explicar una cosa. Los términos de generación aeronáutica posteriores a la Segunda Guerra Mundial son unos términos que en realidad se crean entre los 80 y 90 y que son más marketinianos o barra divulgativos que otra cosa, porque no hay algo tan puro como un avión de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Hay aparatos que tienen características y que han sido diseñados en un momento determinado. En cualquier caso, avión de cuarta generación, para sobre todo nuestros estándares, es la cuarta, entre comillas, cuarta generación de reactores de combate en las fuerzas occidentales. Ahí meteríamos a los TEAMS, que son F-14, F-15, F-16 y F-18 por parte norteamericana y por parte europea meteríamos al Panavia Tornado, meteríamos, muy a bote pronto, estoy pensando en Mirage 2000 seguro, a la abuela no sabría si meterla, en fin. ¿Qué pasa? Con cada generación, lo que sí que es un hecho, mejor dicho, con cada década, con cada diseño que es más potente que el anterior, pasamos a una mayor complejidad. Eso exige más horas, más horas hombre, para mantenerlo en condiciones de vuelo seguras. Eso exige también un uso más, bueno, pues unas bases aéreas desde hace mucho tiempo ya nada austeras, los Tarmac en mitad de pista, los aviones, por ejemplo, a nuestros EFAs, a nuestros Eurofighters, no pueden estar al sol más de X horas, por poner un solo caso. ¿Qué ocurre con eso entonces? Que aunque usted haya formado, pongamos por caso, ok, 50, 80 pilotos ucranianos, ojo con eso, que la formación de un piloto de combate moderno, del millón 200.000, millón 500.000 euros, no te va a bajar. Y no solo por el precio de combustible, sino por otros muchos gastos asociados. O sea, es una señora ayuda en sí misma. Pero, ¿cómo formas a todos los...? Pero yo considero que el dinero no va a ser un factor. Aquí van a gastar... No, 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 pero que estoy poniendo en valor esa formación, que no es que lleve un tío y lo lleve a la autojuela, o al aerodromo, o a que se suban a una piper. ¿Qué va? No, no, esto es un temazo. Y máxime, además, porque no es un piloto jovencito, recién salido de la academia, de nuestros ejércitos, por ejemplo, que pasa los pasos adecuados de cada avión a la siguiente mayor complejidad y va con la mirada limpia. Aquí, en teoría, va gente formada en aviación soviética y le tienes que quitar un... O sea, le tienes que... Si quieres cambiar de cultura o quitar vicios, es una mezcla de ambos. Por eso pasaron, por ejemplo, polacos. Pasaron exactamente por ese camino y ¿sabes cuántos años tardaron? Pues unos poquitos. Podríamos hablar al menos de seis años. Aquí no van a pasar seis años, eso está claro. Pero dejando aparte que tampoco puedes hacerte demasiadas... No puedes tomar demasiados atajos. Hay algo que se llama seguridad. Pero se está hablando de tres meses. Yo le he llegado a leer en la CNN. Yo tengo mis serias dudas de que tú puedas alcanzar la certificación completa para volar en vuelos más allá de un traslado un poco avanzado. Es que un vuelo de combate exige mucho más. O sea, exige muchísimo de un piloto. Pero es que me da igual. Porque el problema no son los pilotos. Tienes que formar a todos los mecánicos para empezar a hablar. Pero para continuar hablando, tienes en las bases aéreas ucranianas, y no en cualquier base de un pueblo perdido. No, en unas señoras bases porque estos aparatos exigen una cierta carrera de despegue y aterrizaje, establecer todo lo que necesita toda la cadena logística que necesita un aparato de estos para mantenerse en condiciones de vuelo. Y perdona, aquí llegamos a un problema mucho más gordo. ¿Alguien se ha pensado que se le van a entregar las últimas versiones de Viper? Que es como el moto que se le pone al F-16. Ni por asomo. Se le van a entregar aparatos de probablemente, muy probablemente, al siglo pasado. Que hayan pasado por lo que llamamos una MLO, una Midlife Update. O sea, una modernización de media vida, pero que tienen en sus costillas pues ya un porrón de años. Y eso tiene una cuestión. Lo mismo que para el Leopard 2A4 ha habido problemas que ha habido que solventar con muchos esfuerzos porque, como nos explicó don Juan de Austria, faltaban piezas de repuesto y él lo sabe porque él es un carrista de 2A4. En este caso, entre otras cosas, las flotas de Viper de las que se compraron del programa de la década en los 80 en media Europa, pues se están retirando porque están al final de su vida útil. La flota le queda un remanente de horas, yo que sé, 10%, 15% como mucho por aparato en términos medios. pero porque es que una parte de los suministros de las piezas de repuesto del aparato que por otra parte estéticamente pues es la maravilla que es. Como decía Marcel Bloch, luego llamado Marcel Dassault, un avión vuela mejor cuanto más bonito es. Un tema un poco estético y poético pero era verdad. Pero claro, sea bonito, sea feo y un Viper antes de que pusieran la chepa y todos los bultos verrugosos era una preciosidad de avión pero es que tú imagínate Jordi, tu coche que te has comprado uno hace poco. ¿Cuántos años tiene tu coche? Tres años y ocho meses más o menos. Pues ahí lo llevas. Pues ahora imagínate un aparato de 30 años en aviación no son lo mismo pero aún así busca repuestos. Hombre, se pueden encontrar en Boundyard, se puede canibalizar pero es un temazo. Pero a ver Juan Luis, entiendo que si se va a hacer este esfuerzo toda la logística se va a empezar a preparar y se va... La duda que me queda más que eso entiendo que lo que quieres decir es que se va a hacer un gran esfuerzo. No, no, no quiero decir eso. Quiero decir que ahí sí que no se pueden acortar ciertos plazos que poner a las centenares de hombres que en una base aérea hacen falta para que estos aparatos estén en plenas condiciones de vuelo les tienes que formar a cada mecánico que está acostumbrado a la forma de trabajo con un MiG-29 por ejemplo que es un aparato que se diseñó en origen para volar en pistas o preparadas o semipreparadas. Es un aparato muchísimo más austero que requiere un trato distinto que no tiene fly-by-wire o sea que todavía tenía mandos hidráulicos de las superficies de vuelo. Es que el satón monumental. Ahora... A mí la duda que me queda con todo lo que estás comentando es la siguiente. Lo que hemos visto y lo que decía Michael Clark uno de los mayores decía el analista británico uno de los mayores problemas que tiene el ejército ruso es que es incapaz de golpear con precisión a objetivos móviles. Pero un aeropuerto no es un objetivo móvil. Pues me la has quitado la boca. Entonces yo entiendo y yo no soy militar ahora solo preguntaremos a Maxi si tú vas a generar la logística en esos aeropuertos lo suyo lo normal sería bombardear esos aeropuertos. Efectivamente pero aquí lo que va a pasar porque ya lo están haciendo los ucranianos es que se van a emplear tramos de carretera suficientemente bien preparados y largos para pistas de circunstancia. Lo único que ocurre es que este aparato al contrario que por ejemplo diseños suecos o diseños soviéticos no está optimizado para eso. Y entonces pues tienes limitaciones a lo que puedes hacer con una experiencia. Perdona ¿estás queriendo decir que se van a adaptar carreteras para hacerlas como aeropuertos? Ya está hecho en el principio de la guerra ya estaba previsto porque además es que estaban es que el MiG-29 se diseñó para eso el MiG-29 a las malas te puede aterrizar una pista de tierra bien preparada jugándotela un poco pero lo puede hacer durante toda la Guerra Fría en Alemania eran comunes en los años 80 en las que de repente se cortaba un tramo de autopista y aterrizaban allí los tornados. Sí, sí es así pero José María aterrizar una vez y dónde va después y dónde están los mecánicos y dónde está el hangar Claro pero si es que sí, sí, sí pero tendrás que tendrás que llevarlos allí en ese momento si quieres que el avión luego vuelva a despegar ahí puedes aterrizar y hacer operaciones durante un día o dos pero bueno, bien todo se puede prever y los Harriers aterrizaban en los parkings de los centros comerciales los Harriers ingleses los Harriers Sí, pero eso era un tema que fue una fantasía británica que duró muy poquito porque el problema que tenían con eso es que la ingesta de cualquier tipo de materia de suelo se pulía los motores que daban a gusto en cualquier caso por acabar y dejaros paso tenemos que son unos aparatos que van a costar tiempo de poner en funcionamiento que como muy bien ¿Cuánto tiempo? Yo no, macho yo no soy gavioto yo no tengo muy grosísimo modo tres meses ni de broma pero no por los pilotos por todos los que están detrás y o sea llegar a otoño me parecería una heroicidad y volar muy en condiciones muy en precario con muchísimas limitaciones o sea esto no llega para la ofensiva o contraofensiva ucraniana no llega para verano yo diría que no salvo que lo estuvieran preparando todo de antemano y de repente pues vaya pues sí pues entonces ¿sabes lo que pasa? lo que has dicho ¿desde dónde van a operar? pero finalmente ¿qué van a operar? porque el problema que tenemos con ese aparato precioso que has enseñado es que es un aparato de los 80 desgraciadamente ayer se estrelló uno de nuestros bizcochos un F-18 en Zaragoza pues a ver creo que era el día de la familia estaba haciendo una demostración aparte el capitán pues era una persona muy experimentada pero era de los F-18 no de los últimos que compramos y llevaba encima mucha guerra y al llevar encima tanta guerra pues su motor falló estamos hablando de un aparato probablemente menos menos baqueteado de lo que se le van a entregar a Ucrania es que cuando se habla de F-16 es como se habla de se habla de Leopard de Leopard 2 igual exacto eso es Maxi además pillado la primera claro no es lo mismo un F-16 de los que se compra en el programa el programa de la década en los 80 los primeros F-16 hasta el bloque 15 que los que se fabrican al final de siglo pasado que los que se han fabricado hasta ayer por ejemplo los viper marroquíes aunque luego hay gente que empieza a dar tambores de guerra y Dios mío la amenaza no es una amenaza para nuestro ejército del aire pero es un aparato radicalmente distinto a los que se van a enviar a Ucrania en todos los sentidos va a empezar mucho más feo pero para continuar con un radar distinto con sensores distintos ese que vemos ahí es anterior al bloque 50 porque el bloque 50 claro es que el bloque 50 le pusieron una chepa entre el final de la cabina y la raíz del timón pues que ahí pues tienes de hecho los últimos tienen lo que llaman un R2 como el UnX-Win que es una bueno no me quiero tampoco estando en muchos así que voy a cortar por ahí ¿sabes la ventaja sin embargo que sí puede tener una F-16? ser mejor plataforma de armas para armas occidentales de lo que puede ser un MiG-29 en estas condiciones esa es la ventaja que va a tener pero si pensamos por ejemplo que va a defender los cielos ucranianos contra la fuerza aérea rusa a ver joder que ese le va a entregar que no nos hagamos trampas al solitario que el otro también juega y ha demostrado jugar y este aparato no es entre comillas invisible ni por asunto luego os preguntaré sobre eso os preguntaré sobre cuál va a ser el factor diferencial Maxi por favor la logística la logística de la aviación entiendo que es por lo que por todos los expertos que han hablado y lo que ha dicho Juan Luis no es simplemente formar a los pilotos es la logística de estos aviones que va a costar establecerla en Ucrania que se va a hacer supongo pero si toma la decisión pero va a llevar tiempo en la aviación la logística es abrumadora o sea la proporción que pueda haber de personal que está apoyando al personal que realiza la actividad es abrumadora o sea a lo mejor estamos hablando de 50 o 100 a 1 no sé si me explico si tenías que tener a 1 vaya 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 personal que hay en una base aérea para los aviones y los pilotos que vuelan esos aviones desde bomberos hasta personal de seguridad en la puerta hasta todo o sea todo control aéreo mecánicos o sea mucho mucho eso yo entiendo que ya habrá personal en las fuerzas aéreas ucranianas que se pueda reciclar de tierra y demás que habrá posibilidad pero lleva mucha logística pero bueno yo creo que esto es un paso adelante es como un hito en el apoyo que se le da a Ucrania o sea los carros de combate ya eran un hito y si en realidad se le ya se le proporciona aviación pero lo que dice Juan Luis esto es política pura o sea igual que se envían los leopardos a 4 claro es que has dicho que es política pero es la las mismas lo decía lo decía también Clark dice lo que ha hecho Occidente durante todo este tiempo es ir rompiendo las propias líneas rojas que se había autoimpuesto no vamos a enviar esto y luego tres meses después si le hacía falta a Ucrania por lo que fuera han tenido que tragársela es que estamos actuando frente a a la Federación Rusa o sea y la Federación Rusa por muy decrépito que pensemos que están sus fuerzas armadas tiene una capacidad nuclear muy importante o sea y da mucho respeto estamos aquí en Europa estamos ahí al lado o sea vamos a tener que cumplir con lo que quede de Rusia o sea o con lo que sea Rusia va a seguir estando ahí mañana cuando nos levantemos o sea mañana cuando se acabe la guerra cuando pase todo Rusia va a seguir ahí o sea y Rusia sigue siendo parte de Europa o sea perdón todo esto son barreras que nosotros mismos o en como se han ido superponiendo el tema de envío de carros de combate el tema de envío de armamento pesado el tema de envío de ahora aviación pues yo creo que esto lo explicó muy bien Guillermo Pulido cómo está bajando la disponibilidad de las unidades antiaéreas de misiles ucranianas cómo está bajando el RAT y la capacidad que tienen los stocks que tenían sobre todo los S-300 y demás se les está enviando ya patria y otro tipo de misiles pero no tenemos la capacidad para nutrir a toda la cantidad de unidades antiaéreas que tienen en estos ejércitos de diseño soviético que tienen muchas más unidades de la artillería antiaérea que nosotros porque siempre iban a operar bajo una superioridad aérea del enemigo entonces había que protegerse o sea y esa es capacidad aérea de Ucrania de artillería antiaérea de misiles antiaéreos de largo alcance no me refiero a misiles lanzados por una persona de corto alcance sino al tema de la protección aérea entonces eso va a ir declinando los ucranianos cada vez van a tener menos capacidad esas unidades van a ir perdiendo eficacia y entonces hay que suplir esa capacidad con otro tipo de medios y el único que hay es enviarles aviones ¿qué avión se va a enviar? pues el que sea políticamente no le vamos a enviar a Eurofighter no le van a enviar los F-Raptor no vamos a enviarle no van a enviar F-35 está claro y también la disponibilidad por lo que entiendo el F-16 disponibilidad es uno de los que entre comillas sería más fácil converser a terceros países para que acabaran ahí en Ucrania José María sí a ver muchas cosas muchas cosas muchas cosas sobre los temas F-26 a ver yo creo que esto es una muestra de voluntad política de primer nivel y la política al final lo mueve todo si los políticos quieren hacen lo imposible posible buscan el dinero buscan los medios y si ahora alguien en Washington dice que los pilotos ucranianos en cuatro meses están para volar o mejor dicho no los pilotos los aviones están para volar eso significa que quizás hace seis meses ya se están formando pilotos y mecánicos pero ¿por qué no van a estar formándose los mecánicos también? o sea si se mandan a formar a 50 pilotos pues se están mandando a formar 500 mecánicos y están ahí en Arizona en una base medio secreta o están en Inglaterra o están en Noruega o están donde estén pero estar yo tengo pocas dudas de que están ya porque si no esto no hubiera salido adelante y lo que pasa que ahora ha eclosionado ahora nos lo ponen delante de los ojos y dicen señores esto está hecho y algo ha hecho aquí Estados Unidos bien igual que con los Leopard ha traspasado la responsabilidad de Europa Estados Unidos dice bien yo apruebo yo patrocino los aviones son míos pero vais a ser vosotros holandeses daneses portugueses italianos todos los europeos los que os vais a encargar de esta papeleta y yo pondré el soporte logístico que tenga que poner detrás daré las autorizaciones doy mis facilidades pero esto es un asunto vuestro y vosotros tenéis aviones en Europa de sobra y cuando se acaben los vuestros pues aquí la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos las Guardias Aéreas de los distintos estados tienen F-16 para parar un tren es el avión de los que quizás ahora mismo en el mundo hay vuela en mayor número en distintos países occidentales europeos y no europeos va a haber repuestos para canibalizar de diferentes versiones yo eso no tengo la menor duda tampoco y luego a ver siempre que se da un sistema de armas que parece más complejo que un fusil parece que ponemos en duda la capacidad de los ucranianos para aprender si no se van a hacer con él si les va a costar trabajo si los mecánicos no aprenderán vamos a ver con los Patriots se hicieron con ellos hicieron los cursos que tuvieron que hacer y ahora manejan los Patriots ellos solitos tranquilamente los Leopard tres cuantos de lo mismo o sea llevamos dando un montón de sistemas unos más sencillos otros menos pero yo no he visto que hasta ahora ellos se hayan demostrado incompetentes en su uso yo no veo que los mecánicos ucranianos y los pilotos porque tengan aprendidos vicios de la era soviética vayan a ser lerdos e incapaces de hacerse con un F-16 pero José María te toca responder por alusiones estás haciendo un hombre de paja yo jamás he dicho nada por el estilo no, no, no pero yo pero no te insisto lo que yo no, no pero que es que no se les llama a Lerdos porque no se les debe llamar lo que no hay es magia esto no es un videojuego esto no es un Call of Duty para formar a un militar en cualquier posición necesitas tiempo eso es los cursos tienen una duración por un motivo se pueden acelerar en caso de guerra correcto a partir de ahí formar un mecánico para las cosas que tiene que hacer porque esto los oyentes lo tienen que entender el mecánico pero no de ahora de hace un siglo la vida del piloto está en mano de su mecánico además de su mecánico principal tanto es así que en la segunda guerra mundial bien lo sabéis los dos que sois especialistas del tema los pilotos hacían lo imposible por montar aunque fuera que estuviera pretaico detrás del asiento su mecánico se había que evacuar el aerodromo porque de él dependía su vida ese es su mecánico de confianza yo estoy de acuerdo pero yo voy al caso de que aquí estamos viendo solo como en casi todo una punta del iceberg entonces yo creo que esto ha eclosionado ahora pero esto ya llevaba en marcha hace muchos meses yo creo casi desde que se empezó a hablar con todo el rollo aquel de los free de F16 y tal o antes incluso y ya se puso en marcha a ver yo pruebas no tengo nadie las tenemos pero que yo estoy de acuerdo contigo José María yo creo que esto ya llevaba tiempo en marcha perdona aquí ha habido un programa de preparación formación habilitación y a ver no quiero lanzar las campanas al vuelo pero dicen que septiembre octubre y que pasa si luego el 15 de agosto ya vemos aviones F16 operativos es que no sabemos nada a mi me sorprendería cero me sorprendería cero ni tenemos por qué no saber es que no debemos de saber queremos saber más de la cuenta no tenemos por qué saber nada o sea no tenemos por qué saber yo me gustaría saberlo todo pero bueno no está en nuestra mano ni nos corresponde y bueno los 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 M1 Habrans Estados Unidos unilateralmente ha dicho llegarán en septiembre y por qué los Estados Unidos tienen obligación de decirnos la verdad y qué pasa si llegan el 1 de agosto qué pasa a ver yo me pregunto pues a lo mejor llegan el 1 de agosto oye no lo sabemos y esto es F16 lo mismo yo no quiero ni ser ni agorero ni optimista ni pesimista yo sencillamente bueno dejo las cosas ahí y los políticos a veces cuando les da la gana hacer bien su trabajo saben hacerlo otras veces meten la pata y otras veces son unos impresentables pero yo creo que en este tema de los F16 ahí se han puesto las pilas y lo y lo están llevando por por el camino correcto y tú date cuenta qué casualidad que ahora hasta un montón de países de Europa no digo de segunda fila pero vamos a decir modestos el pequeño Portugal que tenemos aquí al lado ayer ha salido un ministro me parece o el primer ministro no lo sé bueno un portavoz del gobierno diciendo que Portugal estaba en el progreso también que Portugal ofrecía sus medios sus bases y sus aviones claro porque Portugal tiene F16 para entrenar y para José María ¿y en qué estado están los F16 lusos? ah pues no me digas yo lo desconozco apenas en condiciones de vuelo que es que se está dando lo que se está dando que tengo que insistir se vuelve a caer en el error de pensar en F16 como un ente monolítico y es un diseño del año 76 por supuesto estoy de acuerdo y los Leopard se dan los de 1962 también los primitivos se dan lo que se dan los hay mejores peores y medio pensionistas están los 2 a 6 alemanes que son la pera y luego están los A1 estos del año la castaña que bueno algo harán no lo sé y aquí los F16 bueno pues veremos entre todo el elenco de versiones y modelos que hay pues saber cuál será si será la menos mala o la menos moderna pero bueno ahí el grueso parece que van a venir de Holanda los de Holanda creo que ya estaban apalabrados a Sudenta a una compañía de estas privadas que hacen luego estas cosas las ensayos de de guerra simétrica la compañía Draken bien pues los han rescatado y son los que serán quizás la mitad de los que se manden pero luego tienes que contar pues con no sé si con los de los de Portugal no creo que por lo cual cuatro aviones que tendrá los pobres nada no se va a deshacer de ellos por lo menos los de Dinamarca Bélgica creo que los suyos que están bastante viejos también de los países nórdicos no sé si Noruega creo que también los tenía a ver hombre entre todos los F16 que hay en el mundo ¿tú no crees que van a salir 32 o por ahí para enviar yo creo que salen salen y salen si pero sabes el problema que si se comparan con lo que hay al otro lado con lo que tienen los rusos cuidado porque los F16 que se le van a dar son inferiores aparte de la aviación no no aparte de la de la de la aviación rusa moderna cuidado porque no se le va a poder proporcionar si son aparatos muy antiguos digamos un palo muy largo ya lo sé ya lo sé no pero si por ejemplo los necesitas determinado tipo de radar para emplear versiones modernas de AMRAAM ¿vale? mientras que su equivalente de hecho en tiempos OTAN tú lo recordarás Maxi que se llamaba al al R73 me parece que era se le llamaba AMRAAMSKI ¿verdad? al AA12 pues ese te lo va a poder llevar cualquier Suhoi 27 a partir de no recuerdo que modernización a ver es que yo tengo un problema con esto y de verdad porque a ver no soy un experto pero un poquito sé y es que se están vendiendo ilusiones muy complicadas a ver un F-16 desde hace muchísimo tiempo ante todo es un camión de bombas ¿vale? es un camión de bombas que se ha empleado durante décadas en zonas con poca o ninguna o en todo caso insuficiente oposición justo gracias ¿cuál es el problema? que no es el caso no vale pero yo aquí los F-16 igual que cuando pensamos en el Leo para la gente piensa en el duelo uno a uno Leo contra T-90 yo aquí tampoco creo que veamos los desafíos así a cara de perro entre los F-16 y los cazarrusos no veo que eso sea su función si alguna vez tienen que enfrentarse lo harán pero no irán buscando ese enfrentamiento vamos a ver aquí por un lado los aviones rusos a día de hoy pocas veces se atreven a ingresar en espacio aéreo ucraniano por encima de las ciudades es que no se atreven porque son derribados o sea la defensa ucraniana no se atreven a penetrar mucho más allá de la línea del frente ni siquiera acercarse no pasa no entran no entran porque cada vez que entran lo pagan cada vez que entran lo pagan entonces no creo que estos aviones estén pensados para defender el cielo de Ucrania de inclusión en teoría perdón que te interrumpa José María en teoría la versión oficial que se está dando es que son necesarios estos aviones estos F-16 y aquí es donde querría que Juan Luis pudiera opinar y además cuenta también con otro artículo que había leído creo que era del Rusi también hay una adaptación que han hecho los rusos es que han colocado un kit con alas glonas etcétera a una bomba entre comillas tonta de 500 kilogramos y están alcanzando estas bombas una distancia las llaman glide bombs no recuerdo la traducción exactamente como sería Juan Luis seguro que me puede ayudar pero estas bombas tienen de 40-70 kilómetros de alta precisión y tienen un porrón una precisión aceptable y son lanzadas desde aviones rusos que no recuerdo exactamente cuál era el modelo lo leí pero Juan Luis seguro que lo sabe y se quiere parar ese ese bombardeo con este tipo de bomba que han se han sacado de la manga los rusos que además probablemente pueden mejorar en el futuro incluso y tienen miedo de que lleguen a los 100 kilómetros de alcance y necesitan como necesitan la aviación probablemente para defender las siguientes ofensivas y además enviar el mensaje de que esta ayuda que da Occidente es una ayuda a largo plazo que no se va a dejar tirada a Ucrania es la sensación que me da a mí José María es que el gesto político es total el gesto político es total y luego hay una cosa que creo que lo he comentado hace un momento ya no sé si lo he dicho que Estados Unidos ha traspasado esa responsabilidad a Europa y ha conseguido que Europa tome el toro por los cuernos y diga pues nosotros nos encargamos y nos lo repartimos la responsabilidad a la limón entre Portugal Dinamarca Bélgica Holanda Italia Francia Inglaterra todos vamos a poner menos nosotros que nosotros no han contado que eso ha sido significativo también en esta gira de Zelensky por Europa anduvo todas las capitales menos Madrid o sea nos han orillado miserablemente luego ya da la sensación de que no contamos para nada ni nada esperan de nosotros bueno bien eso aparte eso es una derivada y luego como tú decías Juan Luis el F-16 es una plataforma que admite toda clase de armas del elenco occidental las nuevas las antiguas las caducas y las vanguardistas todas entonces se le va a poder colgar cualquier cosa lo que haya si Ucrania si no se puede colgar los misiles de última generación Enran pues se les colocará otros de otra generación menor y que se le va a hacer es que hay que hay que ser posibilista y las armas de ataque a tierra pues tres cuartos de lo mismo si yo creo que a ver con los aviones disponibles se les va a poder colgar un montón de armamento de ataque a la tierra suficiente vamos a ver hay donde escoger luego está que claro políticamente hablando que era muy bien vendernos la moto de que estos son los aviones que defenderán los cielos de Kiev y las agencias ucranianas de los ataques de los bombardeos rusos eso no lo veo yo no lo veo porque no funcionan las cosas así los cielos se defienden los están defendiendo con la artillería antiaérea y tú decías más sí que se les agotan los misiles de raíz soviética sí claro claro que sí que se agotan ahora harán por ahí una recolecta por algún país de árabe o por algún país del tercer mundo que aún queden pero poco quedará ya pero ahora están siendo sustituidos ya hace tiempo que están siendo sustituidos por los misiles de paciente occidental por los patriots por los iris-tei por toda la panoplia de misiles americanos y europeos y si no y Estados Unidos bueno pues mira tú corrió el rumor y bueno algo de verdad hubo que la batería Patriot de Kiev fue alcanzada y dañada bueno pues rápidamente el propio Pentágono salió al quite y dijo que enviaban técnicos a repararla y que en 24 horas que estaba pero bueno eso mirad y ya sabéis mi posición que creo que de verdad Ucrania es el país agredido etc pero eso se está tomando como dirían los estadounidenses at face value yo no tengo por qué creerme yo no tengo por qué creerme que va a reconocer Estados Unidos que les han destruido una batería Patriot yo no tengo por qué creerme que les han golpeado con un misil y es que le han le han desconchado la pintura a la batería aunque sea las lanzaderas y que llega ahí un mecánico y que se las arregla es decir en fin no me quiero meter en ese tema porque bueno no me voy a meter en ese tema porque además yo no tengo pruebas pero pero vamos yo no necesito pruebas no les van a sacar una foto que diga mira lo dañado que está escucha la mejor prueba es la siguiente si la batería hubiera quedado destruida neutralizada al día siguiente los rusos enviarían un ataque demoledor porque se ven que no hay defensa pero estoy a fuerza y cinco días no porque no porque la batería tiene diferentes partes y la batería lo que tiene es una lanzadera tiene la parte más importante así que alguien me corrija lo que son las lanzaderas habían entregado diferentes varias de hecho por cada una de las dos baterías pero el radar es lo que se había dicho y me puedo creer es que el radar no estuviera dañado y simplemente podría haber sustituido una lanzadera por otra entiendo todo indica que los daños han sido mínimos porque si no volvemos a lo mismo los rusos volverían a la noche siguiente o la siguiente y no han vuelto lo que se trata con la ayuda y con cualquier capacidad militar es mantener las capacidades si la Ucrania está viendo deteriorada su capacidad antiaérea pues tienes que mantener la capacidad ¿me entiendes? y en eso están pero no ves que no van a enviar más y más una cocina campeón una cocina no te preocupes tranquilo tú con Patriot y con misiles occidentales vas a poner reponer una fracción de la capacidad antiaérea que tiene Ucrania ¿me entiendes? sí tú no tienes Patriot para sustituir a otros 15 regimientos de artillería antiaérea que tienen tú tienes Patriot para sustituir a lo mejor a 6 o a 5 pero a los 17 pero a los 17 no entonces tú le vas a poder enviar material que va a poder sustituir a ese material que ellos van agotando pero tú no puedes reponérselo uno a uno ¿me entiendes lo que te quiero decir? entonces tienes que darles esa capacidad de otra forma y una forma para elevar el nivel de ayuda y el nivel de disuasión es le voy a enviar aviones también también sí sí una cosa no quita la otra no no si se van a complementar y una cosina hombre una cosina que yo creo que es evidente que aquí todos lo estamos viendo y todo el mundo lo ve o sea aquí todo el mundo está jugando con la información o sea estamos en un bando nosotros apoyamos a Ucrania pero tenemos que ser razonables y saber que no todo lo que nos cuentan de nuestro bando va a tener que ser la realidad tal cual o sea porque a los primeros que no les interesa que se sepa cuál es la realidad tal cual es a nuestro propio bando a los propios ucranianos no les interesa que se sepa meridianamente cuántas pérdidas tienen o lo que sea cierto o lo que no sea cierto o sea es que es normal o sea que lo que nos dice es totalmente lógico lo que dices es totalmente lógico lo que dices puede estar la información a que nos intentan confundir desde luego pero que hay que mirar muy bien la información perdona José María porque Juan Luis quiere hablar nos puedes nos puedes responder a todo esto y luego le doy paso a José María cuéntanos lo que está bueno lo que están comentando Max y José María que es lo que opinas a ver hay un problema que a día de hoy no tiene solución más allá de lo que están haciendo la defensa aérea de bajo nivel más algunos equipos muy concretos que están entregando los estadounidenses que es la defensa contra una campaña de ataques aéreos que ha ido evolucionando y que está teniendo un éxito destacable que es el desgaste de la defensa aérea ucraniana porque claro es que imaginaos al mando de de las fuerzas antiaéreas heredada de las no me acuerdo cuál era el acrónimo de las soviéticas las PDO gracias ahí está tu memoria Maxi perdón ¿qué ocurre? ese mando tiene dos opciones o mantener parte de su de sus reservas para cuando venga la amenaza de verdad que aparte ni siquiera lo tienes claro o cada vez que se amenazan las vidas de sus conciudadanos largo lo que tengo largo lo que tengo y lo voy perdiendo y lo voy perdiendo el cálculo ruso es evidente yo puedo seguir fabricando lo que tú ya no fabricas y encima le he comprado al iraní un invento que aunque ahora estoy perdiendo 19 de cada 20 te quemando a cambio lo que no se dice dicen hemos derribado casi todos los ají 136 ¿es cuánto cuesta cada uno? yo tampoco porque eso es un tema que me preguntaron para esta mañana no ayer para el independiente y como es industria pasdarán y hasta ahora no había tenido cliente extranjero no había ido a ferias de defensa como Feindef ¿verdad Maxi? pues luego hablaremos de eso entonces ¿qué ha pasado? que no sabemos el precio pero se puede hacer un cálculo muy de servilleta y no llegará a los 100.000 euros si no creo equivocarme por los componentes que tiene que de hecho precisamente en Feindef estuve discutiendo con algunos ingenieros como siempre ojo con los tardarán bueno ¿qué pasa? si yo lanzo una cosa que vale 100.000 y tú me la derribas pero aparte de las que veces que me la has derribado te has gastado le pones un cero más a lo que te has gastado tienes un problema ¿y sueles tirar dos misiles para interceptar cada chisme medio bien? claro tú fíjate por ejemplo para defender Kiev un sistema básicamente ideal habría sido la capa inferior actual de Israel el Kipat Vaxel el cúpula de ¿cómo es? cúpula de hierro eso es pero Israel no lo va a dar eso no nos confundamos a estas alturas de la peli entonces se usa lo que se puede hay que proteger la vida de los tuyos y el otro lo sabe y está jugando con eso el resultado va a ser que en algún momento o sea lo que está buscando Rusia veremos si lo consiguen es volver a poder operar al menos en algunas áreas del frente o más cerca del frente con su aviación que a lo mejor tarda seis meses más ok pero encima además es lo que tú has dicho antes Jordi han hecho una adaptación que no existía que yo sepa antes de finales del año pasado este sí que ha sido un golpe sobre la mesa de aparentemente moribunda industria aeronáutica rusa que es todavía no sabemos yo al menos no lo sé los componentes que han empleado para construir un kit de planeo pero es un kit que es básicamente una copia sencilla y menos capaz que nuestros kits de cambio de siglo que lo que hacen es colocar sobre una bomba de aviación una fab una fab 500 entiendo que será ¿verdad? pues le colocan tanto sensorización en este caso glonas e inercial la inercial yo me apuesto que quieras a que es china no muy cara y superficies de control ok pongamos que la probabilidad de error circular de esa cosa son 50 metros ni tan mal para los que ellos están acostumbrados prodigio prodigioso pero encima a la kit les cuesta puñeteramente tiene un montón tiene un montón de ese tipo de bombas es que Jordi es que las fab han heredado de la unión soviética y aunque parte evidentemente ya ha caducado pero fabricarla pues es requiere muy poquito vamos que no es yo que sé fabricar un un quinsal por ejemplo es una bomba de aviación es una es un contenedor de acero y dentro tienes explosivos y a la punta tienes una 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 espoleta está en lo que hay bueno pues a ver que ya lo contamos hace bastantes meses los norteamericanos les han cedido un sistema que se llama Vampire que lo desarrolló también en tiempo récord la L3 Harris y que consiste como explicamos en un misil guiado por láser muy barato y muy sencillo el APK-WS2 unido a una bola multiespectral y eso se está bajando por primera vez los SAHID a menor precio por disparo de lo que te cuesta un SAHID pero pero ha sido un prodigio que toda o sea que lo que están utilizando son los aparatos experimentales que una vez más que es que no hay magia que tú para poder productificar los señores ingenieros como algunos amigos míos que que estaba cenando hace nada con ellos los que empiezan a hablar de lo que tienes que hacer para pasar de prototipo a línea de producción la mundial aquí el problema que tenemos todos es que no estamos sentados en una digo todos yo el primero junto a esa gente para saber lo que tienen que hacer cada día hasta productificar se ha hecho lo que se ha podido literalmente estoy convencido pero de momento la defensa antiaérea ucraniana tiene un problema por solucionar y a ver es que la otra parte también le hemos dicho muchas veces no son personajes no jugadores pero Juan Luis quiero hacer una pregunta específica a ver una cosa este este la entrega de estos F-16 que en teoría a lo mejor no es así lo que quieren es completar la defensa yo entiendo que es lo razonable completar la defensa antiaérea de Ucrania proteger a Ucrania proteger también en las en las ofensivas que lance Ucrania y riego ofensivas en plural en el futuro defender esos avances y entiendo que parar también a esos aviones que son capaces de lanzar estas glide bombs a 40 70 kilómetros de distancia con una precisión razonable vamos a ver combates entre los Suhoi y estos F-16 es algo realista no es realista podrían meterse tras las líneas enemigas o las defensas S-300 S-400 de los rusos se los podrían bajar cuál cuál va a ser el impacto de estos F-16 y qué es lo que crees que van a hacer cuando lleguen yo no dudo que van a llegar pero cuando lleguen pues insisto que lo que se conoce que se va a entregar son aparatos antiguos aparatos inferiores a lo más moderno que tienen las las fuerzas aéreas rusas las fuerzas aéreas rusas van a tratar de que operen lo menos posible de esto va el negocio de la guerra de que yo actuar y que tú no actúes ¿no? vale pues yo creo que los ucranianos serán lo humanamente posible para medir los riesgos para ser creativos por ejemplo yo que sé como han hecho con sus MIG y su Suhoi-24 volar a vamos casi para tragarse una farola de tráfico hay una foto muy famosa de un Suhoi-27 ucraniano con eso ¿no? pero ¿sabes lo que pasa? que a mí me preocupa mucho quien tiene delante son vale no han tenido las horas de vuelo al año que tienen nuestros pilotos occidentales no tienen el equipamiento no tienen tienen una cosa muy mala en contra los rusos que son como son los sederos de la Unión Soviética como sabéis sus fuerzas aéreas de la guerra fría eran fuerzas aéreas dirigidas desde tierra desde la base le decían tú aquí y además tenían ya hasta aparatos que ahora mismo a estas horas no recuerdo el nombre de los sistemas porque bueno hubo una serie de generaciones de esos aparatos que básicamente apuntaban mecánicamente al piloto donde tenía que ir y el piloto era como un backup para el avión pero que el avión hacía solo las cosas casi lo que podía hacer la sola pero bueno con todo eso ojo que es que insisto es que son aparatos literalmente tú te acordarás Maxi de nuestro programa FACA pues son de esa época y es que no se les puede pedir milagros lo más importante que van a hacer saber lo que va a ser en mi opinión hacer lo posible para sobrevivir otro día correr los riesgos menos correr los menores riesgos posibles ¿por qué? porque eso es lo que ha hecho siempre una fuerza aérea que no está en condiciones de superioridad abrumadora bueno lo ha hecho toda cuando está en superioridad abrumadora no corre riesgos porque para eso eres el que está en superioridad abrumadora ¿qué va a implicar? que no va a haber ataques audaces tras las líneas enemigas que no va a haber combates bueno hay un secreto en todo esto en este siglo si no me equivoco tendría que mirar revisar las cifras ha habido creo que menos de 10 de 10 no, ¿qué coño? de 14 derribos aire a aire en todo el siglo el combate aéreo prácticamente ha desaparecido para que te hagas una idea una parte significativa de esos derribos tuvieron lugar entre Etiopía y Eritrea de ese nivel estamos hablando entonces entre que no hay mucho combate y que lo que le vamos a dar no es lo mejorcito que se le puede dar a lo mejor es que también tienes la ventaja de que es un aparato más viejo y más sencillo que mantener que uno por ejemplo con un viper más nuevo saber lo que creo que va a jugar su papel que va a ampliar las posibilidades de los de las fuerzas aéreas ucranianas para usar determinado tipo de de munición pero que no va a ser decisivo porque además una vez más el problema que tenemos es que en comunicación pública se está confundiendo un sistema con la enésima solución que va a solucionar el problema y el sistema siempre es inferior a otras consideraciones previas es inferior al entrenamiento es inferior a la cantidad es inferior al mantenimiento es menos importante que las circunstancias primarias para los hombres que lo manejan entonces no sé solo acabo con esto que no se les pidan milagros porque no van a existir José María Sí, sí, sí a ver muchas cosas uno yo quiero decir a ver ¿por qué vosotros pensáis José María no te salgas del cuadro que te estás yendo te me estás yendo ahora vale, vale, vale perdón eso que os lleva a pensar que se van a agotar antes los misiles defensivos ucranianos que la capacidad de fabricación de los misiles rusos es cierto que están intentando incrementar su capacidad de fabricación pero yo veo una tendencia que desde que empezó la campaña aquella de bombardeos ya hace meses las primeras semanas lanzaban 80 misiles alegremente todas las noches pero luego fueron disminuyendo la frecuencia porque estaban quedando sin ellos y ahora te lanzan campañas esporádicas y nunca más de 30 o 40 me da la impresión de que los que van fabricando según los van fabricando los van mandando al frente los misiles y yo creo que bueno bien esto va a ser un duelo logístico quien es capaz de poner más misiles encima de la mesa si occidente para reponer los que Ucrania gasta misiles antiaéreos o Rusia misiles de ataque no lo sabemos pero es que parece que ya damos por hecho que no que los misiles occidentales se van a agotar y que los rusos que van a ser inagotables ellos no veo yo que tengan nada claro que puedan lanzarlos digamos indiscriminadamente y todos los días porque volvemos a lo mismo este día que presuntamente dañaron o según ellos dicen destruyeron la batería patriota ucraniana lo lógico sería que el día siguiente ala pues bombardearan a placer y no fue así no volvieron otra vez sobre el objetivo eso por un lado luego hablamos de se han llegado noticias de que Israel ha proponiendo elementos de alerta temprana para complementar el escudo defensivo ucraniano yo no sé qué elementos de ese sistema son tú decías que los más modernos evidentemente no serán pero algo Israel ha proporcionado eso yo creo que Juan Luis tú lo debes lo debes de saber ¿no? otra cosa en cuanto a los drones estos iraníes geranio que ahora como tú dices están pudiendo ser más o menos contrarrestados he leído una noticia hace poco que ha caído uno casi casi intacto y que lo han recuperado y que existe posibilidad de que de que Ucrania lo pueda copiar lo pueda replicar como es un arma bastante elemental ¿tú crees que ellos están en condiciones de replicarlo? pues a lo mejor lo pueden replicar no lo sé ¿para qué? si tienen diseños mejores los ucranianos pues muy bien pues mejor me lo pones entonces y luego el Kinsal a ver el famoso Kinsal que yo creo que ha sido una de estas típicas armas que Rusia ha sabido vendernos como la la estrella de la muerte que aquí nos lo hemos creído y ahora yo no digo que sea un fiasco completo pero que no es ni mucho menos el arma esa invulnerable e inderribable y lo más lo de los misiles hipersónicos yo eso vamos no me lo creo no me lo no me lo no me lo no me lo creo bien eso por un lado no no pero el el mejor signo de que ese arma no es lo que se esperaba de ella es que han detenido y han mandado yo creo que al Gulag a los pobres ingenieros del equipo técnico que lo han diseñado y no solo a esos tres que han metido el otro día creo que la redada se está ampliando acusados de traición como la mejor como las mejores épocas estalinistas luego luego hablaremos de esto perdona luego hablaremos de esto de los misiles hipersónicos porque ya nos advirtió hace meses Juan Luis y Lucas que esto de los misiles hipersónicos que decía que tenía Rusia que iban a 12.000 a 14.000 kilómetros por hora que era una milonga perdona es una milonga hombre y luego eso por un lado luego por otro lado a ver yo quiero también a ver yo no me entusiasmo con Ucrania no aunque pazca que sí no soy realista y sé que con estos aviones van a hacer lo que humildemente puedan pero sí ellos hasta ahora desde que empezó la guerra nos han enseñado nos han demostrado uno su inventiva y su audacia cuando nadie daba un duro por Ucrania ya en la segunda o tercera semana de la guerra con dos humildes MI-24 se atrevieron a lanzar un ataque sobre Belgorod sobre los depósitos en la isla de las serpientes con los SU-24 que son aviones ya arcaicos hicieron un bombardeo a la Argentina soltando bombas tontas a baja altura y tal luego ellos con los F-16 yo creo que van a hacer milagros porque igual que están haciendo milagros con otros sistemas de armas que les hemos dado y que están sorprendiendo a propios y a extraños de hecho aquí en Occidente hombre lo hemos visto el propio este Mark Miley que que no es nada elogioso con Ucrania y ni mucho menos pero ha reconocido que por ejemplo en artillería que él se ha sorprendido que los ucranianos nos están dando lecciones a los europeos de cómo ellos manejan los sistemas de artillería y si manejan bien la artillería ¿por qué no van a manejar bien los Leoparo o no van a manejar o a sacar más de lo que se espera de los F-16? pues también siguiendo esa tónica también y que van a ser derribados claro pues como van a ser destruidos los Leoparo también lo que me llama la atención es que si aquí en Occidente algunos creemos un poco en el poder mágico de las nuevas armas algunos creen donde de verdad se lo creen es en Rusia porque allí están aterrorizados con el mito del Leopar que el Leopar les va a comer a todos y ahora le están aterrorizados con el mito del F-16 hasta tal punto de que se les está olvidando celebrar que han tomado Bakhmut porque en las tertulias de la tele rusa y en todos los canales rusos no se habla de otra cosa más que uy mecas ahora se nos vienen encima los F-16 y son un poco tontos pero es así eso es lo que estamos lo que estamos viendo No sé si quieres añadir algo Juan Luis o Maxi No Dale Maxi Bueno ya te digo no, no aquí fanatismo y eso ninguno nosotros quiero decir y lo que lo opina la televisión rusa a mí francamente no me preocupa demasiado porque me queda muy lejos No Maxi a mí tampoco me preocupa pero es un signo muy muy claro pero tú tú ten en cuenta que somos todos personas y somos todos seres humanos y somos todos inteligentes unos más que otros y otros menos por ejemplo como yo pero quiero decir ellos van a los rusos van a aprender van a ver cómo funcionan las cosas porque todas las guerras siempre ha sido así o sea y van a tratar de contrarrestar lo que venga y lo que se les entregue los y marcia como se les puede fastidiar un poco la precisión a la hora de que sean tan precisos a la hora de caer pues aprenderán si se igual que los ucranianos han aprendido desde el primer momento o sea y que los ucranianos nos enseñen cómo se usa la artillería eso es increíble ya que los ejércitos occidentales nos despeden la importancia que tiene el empleo de la artillería moderna eso es yo creo que esta guerra si lo que algo va a sembrar o servir de experiencia o de conocimiento en todos los ejércitos occidentales va a ser de la importancia de la artillería o sea aquí tiene que estar despertándose una serie de de interés por este tipo de de modernizar esta rama del arma que hasta ahora nosotros la teníamos un poco languideciendo porque no era algo que se utilizara mucho las operaciones militares modernas pues tenían otro cariz más de intervención al extranjero de pacificación de interposición este tipo de y ahora se ve una guerra clásica moderna como se hace y se ve que ese arma hay que modernizarla y que hace falta muchas cosas y de hecho han cambiado bueno y más presupuestos que van a cambiar para rechinar de dientes de algunos consejos de administración guiño guiño y entre ellas fíjate el papel de la artillería aunque sea un pequeño off topic no me resisto una lección que cada vez parece más clara es que la artillería autopropulsada con base en cadenas en ciertos entornos cada vez va a tener más problemas que se pensaba justo lo contrario pero a ver la artillería como la triple 7 o nuestras piezas equivalentes que transporta un camión y que tienes que poner en poder eso está o va a estar severamente limitada porque no puedes disponer de los segundos que te hacen falta para operar con eso pero lo que se está viendo en esta guerra es que ahora mismo el mayor margen de supervivencia la tienen algunas piezas de ruedas porque no son más que puñeteros camiones con fuerte capacidad todoterreno y que primero salen de posición tan rápido o quizás un pelín más rápido menos rápido que una por cadenas pero a cambio se pueden alejar mucho más rápido y claro para alejarse del cabrón que está encima con el pajarito que toca en ese momento y de que no le peguen un sartenazo o con lo que sea es una barbaridad es que ¿sabes el problema? hay tantísimas lecciones y tan poca información primero pública pero cuidado también con la cooperación que en algunos momentos ha tenido las ZSU con la OTAN y no me lo invento que es manifestamente mejorable la información que se podía haber dado a ver cuando todo se congele y acabe como acabe en ese caso esa información va a valer mucho dinero y de ahí se van a extraer lecciones que lo van a cambiar van a cambiar amplísimos segmentos del dominio pero ahora mismo estamos todavía en un momento muy muy oscuras y fijaros lo que os digo es que no creo que ni los protagonistas tengan la capacidad de digerir bien las lecciones ni sobre todo de obrar más en consecuencia de lo que exijan las circunstancias bueno chicos me gustaría pasar a los siguientes temas Juan Luis habías propuesto varios de ellos puedes empezar por el primero el que te dé más rabia o el que estimes que sea más importante vamos a ver pues mira voy a citar la revista de nuestro amigo Cristian el director de ejércitos no sé si le pudiste ver Maxi no en ese momento es que claro pues este este fin de lo que ha pasado es que ha sido sobre todo el juego muy intensito muy intensito y el viernes increíblemente también bueno pues ahí tendría que buscar creo que te has saludado mucho la gente perdona o no te has saludado a alguien o no si 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 han reconocido si tío o sea os han reconocido a los dos a él a él que te han dicho pues hombre no sé las gracias por los programas y hay que decirlo han señalado especialmente este programa bueno cuéntanos cuéntanos por favor y que luego luego quiero que hables de lo del Rusi y de esos números de los drones que tiene que haber alguna rata no 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 aquí yo me voy a lanzar a deshuello me voy a mojar como hacéis Lucas y tú en algunas ocasiones pues yo me voy a lanzar a muerte sabiendo que Whiteline es un chico joven muy brillante y con buena trayectoria pero esta vez creo que ha tomado su perdona vamos a poner el contexto y nos lo explicas el Rusi que es un think tank fundado podríamos calificarlo como think tank como centro de estudios fundado por Wellington si si el Wellington que imagináis en el siglo XIX es un think tank de mucho prestigio bueno hay un artículo que me ha llamado la atención y que hemos compartido hemos hablado fuera de antena Juan Luis Lucas y yo en el que según el artículo que hay dos uno habla de la adaptación del ejército ruso a la guerra como se han ido adaptando a sus errores iniciales que problemas tienen también y luego otro que hablaba de la guerra electrónica rusa y aquí es donde quiero que entren en su negociado Juan Luis porque el artículo del Rusi este think tank británico decía primero que habían abatido 10.000 drones 10.000 drones ucranianos los rusos habían dicho que la vida media de un drone ucraniano son 3 vuelos 3 vuelos si se trata de un drone cuadricóptero un drone de reconocimiento y de 6 vuelos si es un drone más grande un drone de ala fija por ejemplo un bayraktar etc 6 vuelos que el jamming y la guerra electrónica rusa estaba siendo tan tan efectiva que incluso estaba afectando a los propios drones rusos en fin hay una serie además de datos tan espectaculares que yo he pensado aquí hay una rata tiene que haber ratas en algún sitio pero bueno el espíritu del artículo es que la infraestructura de la guerra electrónica y diría como la están desarrollando está siendo muy exitosa pero exitosa con unas cifras que a mi me gustaría ver ahí la fuente si era New Time Roman o cual era porque no como se cuenta eso si hay 10.000 drones destruidos exactamente como yo no he visto Oryx hay un conteo de drones destruidos de todo lo otro es que no lo sé ahora pero bueno contéstanos contesta a este artículo que piensas de este artículo de la guerra electrónica tan exitosa rusa pues fíjate lo que te digo sabiendo de la trayectoria porque yo llevo años leyendo a Waitlin por ejemplo aquí me puedo me puedo tirar a la piscina y no tener nada de agua y como me pasó en tu tierra meterme un cebollazo en una piscina así de abrirme la cabeza que me pasó en Alfar del Pi en un pueblo de tu tierra bueno pues lo que voy a decir es que este es mi interpretación este artículo va con segundas y dice otra cosa diferente a lo que aparece porque no me puedo creer si no lo que sería la opción más probable que es que piensen que esto es verdad me explico Leo la guerra electrónica rusa sigue manteniéndose poderosa con una distribución aproximada de al menos un sistema mayor por cada 100 kilómetros del frente ahí tenemos perdón 10 kilómetros del frente ahí tenemos un problema que ahora entraré en detalle pero vamos pues estamos hablando de una densidad importante ¿verdad Maxi? uff 120 sistemas me salen ¿no? por ejemplo 4 o sistema mayor exactamente ¿por cuánto tenemos que dividir al regimiento de guerra electrónica 31? no hay que multiplicarlo por 200 por 150 pobres hijos pues entonces estos sistemas están fuertemente orientados hacia la derrota hacia bueno si la derrota de los vehículos no tripulados y para sus efectos y ahora dice las pérdidas de aviación no tripulada ucraniana permanecen tela aproximadamente a 10.000 por mes yo entiendo que eso tiene que ser una rata porque no puede ser que la ha dejado ahí hay gente que se lo ha dicho en Twitter y ese 10.000 permanece él y sus huevos luego dice la guerra electrónica está consiguiendo intercepciones en tiempo real y desencriptación de los sistemas que emplean los ucranianos los Motorola que tienen una encriptación de 256 bits a ver por partes primero lo que ha dicho Jordi es lo más evidente es que no tienen esos drones por mes si perdían esos drones por mes estaríamos hablando de exactamente 140.000 drones ponte que solo lo han conseguido estos últimos 6 meses 70.000 drones si no los ha tenido nunca Ucrania todavía los va a tener pero todavía no los tiene nos lo digan a nosotros y como están rompiéndose los stocks de drones colega y no es una cuestión de dinero es que yo no imagino es que no imagino que estén destruyendo aunque sean cuadricópteros chinos comercial es que no me lo imagino ya ya pero es que es peor porque dentro de esos drones que bueno que no son tantos los perdidos hay lo que la prensa llama drones kamikaze que es un término pues bastante desafortunado porque una cosa que no tiene nadie exactamente pero sobre todo kamikaze para que haya un kamikaze tiene que haber un señor dentro ¿no? porque si no no hay nadie que se suicide si no es munición ya está pero en fin one way drones entonces claro cada vez que lanzas uno lo vas a perder porque casi todos ellos no están diseñados para poderse recuperados unos poquitos sí pero sobre todo los más entre comillas modestos los derivados directamente de drones comerciales pues es que no te conviene acercarte cuando está activada esa cosa de hecho lo que se hace lo que hacen ambos es esperar 48 horas cuando ha logrado por lo que fuera que caiga uno ¿por qué? porque no se quieren esperar a que agote batería ahora ya no hay batería ya no puede petar bueno ¿qué ocurre? pues si de los miles que sean que logra derribar pongamos ya sería un numerazo llevarse por delante dos mil o tres mil es que parte de ellos no ha sido derribados es que se han piñado cumpliendo con su misión a ver es que esto es muy fácil en otro punto te hablan de más de un 90% de eficacia yo te digo una cosa eso también me ha sorprendido que más del 90% de eficacia de destrucción de los drones que se lanzan a ver me ha sorprendido que no me lo han contado que si hay un sistema que tenga un 90% de eficacia las rusas a ver lo que tenían que hacer decirle a la República Popular de China he inventado el sistema contra el UAE mágico satánico y de carabanchel por favor págame 10 trillones de yuanes por él porque sería el sistema mejor del mundo con mucha diferencia no hay un sistema actualmente un único sistema que además solo de una manera que es inhibiendo se baja el 90% de los drones que empezaran a emitir como si no hubiera un mañana cuidado con eso además porque a partir de cierta potencia de emisión pues hombre pues se te va a poder detectar de muy lejos y unos señores con una pieza del 152 o del 155 arreglar tu un sartenazo porque estamos hablando de 10 kilómetros de alcance como ellos mismos dicen versus los 30 y bastantes de un 152 por ejemplo en resumidas cuentas ¿qué quiero decir? pues el artículo la parte que más se acerca a mis temas tiene errores tan gruesos sobre todo comparado con la calidad media del Rusia siendo que es un artículo que yo más bien le llamaría post de un blog pero aún así que no me creo que sean casuales mi interpretación es que quieren decir otra cosa mi interpretación es que han hiperbolizado los éxitos rusos y el peligro ucraniano y ya me termino de tirar a la piscina y le están pidiendo algo a alguien probablemente que se les suministre otro tipo de sistemas del tipo que sea o más de los que le están funcionando que no lo aclaran evidentemente pero no me puedo creer que Whiteland y el otro autor y Reynolds hayan cometido estos errores porque es como chico que eso es de primero pero entonces ¿cuál es la intención de que describan a las defensas electrónicas rusas con este como si fueran no sé de superhéroes de cómic pues yo me mojaría diciendo que o bien están pidiendo más sistemas que funcionan que se yo Switchblade 600 después de todo los famosos ninja que nunca más se supo no perdona se me ha pirado la pizza los ghost como eran los ghost lo que fuera o bien están pidiendo algo que no se ha mandado todavía que eso es un mensaje de alguien a alguien y yo no lo puedo descifrar pero es que no tengo otra explicación es que dice una serie de cosas que en 15 meses de guerra no funciona así que te digo una cosa que los drones se están perdiendo a casco porro porque sabes lo que pasa entre otras cosas que cuando el piloto y su punto se siente lo más mínimo del peligro a tomar por culo el drone me piro ya me darán otro pero a mí no me pegarán un sartenazo que ya ha ocurrido que han detectado a unos droneros y les han tirado con artillería en ambos bandos claro claro en cuanto oye lo más mínimo hay agüita agüita que lo importante es que el operador entrenado o no pero sobre todo el entrenado viva para combatir otro día y el drone pues se perdió mira uno de los dos fundadores de Aerorobica que tiene un apellido compuesto que no logro recordar en el año 15 lo mataron porque habían perdido uno de los pocos drones que tenían un DJI Phantom de la época y al recuperarlo entró sin darse cuenta en un campo a mi nave el hombre dejó a cuatro chiquillos detrás pero hoy en día no pasa eso hoy en día sí que llegan miles de drones no eso de bajarse de 10.000 drones ha sido un poquito de por favor y claro hoy en día ya ocurre lo que debe ocurrir que lo importante es la persona lo importante es que combata otro día y además que el drone se le considera como consumible porque esto es contar la historia un poquito pues al revés o sea no es que se pierdan muchos es que a ninguno pero a los ucranianos no les importa perder tanto primero porque tienen muchísimos segundo porque los usan todo el tiempo tercero porque si los pierden ok tengo más los voy a seguir usando lo importante es que aunque mira en algunas zonas del frente sí que es cierto y no por lo que dice en este artículo sino por otras fuentes que en algunos momentos la esperanza de vida esperanza de vida o el número de vuelos medios de un drone antes de caer puede no llegar a los tres y puede incluso bajar de los dos en los momentos más chungos vale sí pero por un montón de causas porque se estampa porque porque el tío por miles de motivos se corta el enlace radio porque lo llevan siempre al límite porque también se los inhiben por supuesto pero vamos que que ese artículo que además ha tenido su cierto impacto como habréis visto en twitter alguno nos ha sorprendido mucho porque no nos lo esperábamos además coño con lo que ha llegado a publicar el rusi de artículos que os habéis leído de una gran densidad de análisis muy detallados y esto es como la verdad en serio no sé bueno no sé si queréis añadir algo de eso de la guerra electrónica José María sí una pregunta para bueno dos ahora ya que estamos para Juan Luis ¿qué me dices de este dron que que desarrollado aquí en España por la Arquimea creo que es que viene a ser como una especie de su vez 300 de estos que se cargan en una mochila y se despliegan y tal que bueno lo ha ofrecido España-Ucrania ¿no? eso tiene posibilidad de salir para adelante ¿vale? para algo no sé te toque responder pasa palabra y espero que me lo admitas vale vale no muy bien y luego es otro que no sé qué te iba a decir el sistema ese de alerta que Israel ofreció o envió ya a Ucrania que forma parte del escudo de defensa que no es lo último que tiene Israel pero bueno que forma parte de la colaboración que hasta cierto punto Israel tiene con Ucrania limitada pero algo hay ¿no? a ver es que es un verdadero problema para la administración Netanyahu actual ahora mismo las cosas las aguas se están calmando porque el país corrió un riesgo existencial y eso cuando ocurrió esa pequeña cesión ocurrió dentro de un dentro de un contexto muy extraordinario vuelto a las aguas a su cauce en la política de estado porque voy a contar una cosa que va a sorprender pero eso fue real está muy poco número y es un sistema muy secundario puramente defensivo y de detección hay que pensar que cualquier sistema de defensa tú tienes una lo que se llama bueno una kill chain pero que traducir el nombre es un poco complicado primero tienes que detectar luego tienes que identificar luego tienes que decidir y llegado el caso tienes que actuar y evaluar pues ese sistema está al principio de todo de texto bueno bien pero se vendió la moto de que permitía alertar tempranamente para que así la población pudiera ponerse cubierto con más prestigio y es cierto porque hay mucho eso está muy desarrollado en Israel tú imagínate que está tu hermano con su sobrino con tu sobrino perdón paseando por la plaza al pueblo se oyen las sirenas te llama a ti por teléfono hola ¿cómo estás Juan? ¿qué tal cabrón? nada pues que me acabo de meter en el edificio porque están cayendo las catiuchas y estaba con el nene bueno pues ellos cada segundo que ganan en eso pues mira ¿sabes lo que pasa? yo creo esta es mi interpretación que se está pagando algún tipo de precio por acceder a a ver a los grupos a los dataset a los conjuntos de datos que se están generando en este caso por el uso de los de los gerantes ese es el sitio donde aprender quiere usted el dato pague el precio pero vuelvo al tema de antes una vez acabado el ese momento de crisis esa situación puntual el máximo el actual gobierno de UBI no va a hacer nada por alterar las relaciones con Rusia hay un problema por otra parte Ucrania que está vendiéndoles a Israel la experiencia que está acumulando de hacer frente a los a los gerán si y hay otro hay un problema por otra parte que Rusia se está acercando tanto Putin se está acercando tanto a los ayatolas que eso es una línea roja para Israel tremenda y están haciendo cosas cantes inimaginables el primer año de la guerra la neutralidad era absoluta porque es lo que tienen que hacer es que a los es lo que tienen que hacer literalmente esto es una guerra en Europa los intereses son europeos lo que ocurre Juan Luis Juan Luis es que yo creo que Israel tampoco puede decantarse demasiado porque esto es un juego al que Rusia también le puede vender tecnología a Irán y no puede tentarse mucho la ropa con con Rusia oye mira hay un ejemplo ¿sabes cómo se podía tener el mes que viene 500 Abrams y seguir mandando Abrams todos los meses? Egipcios tienen una fábrica los pueden mandar y ¿sabes por qué no lo va a hacer? porque el premio Nobel de la Paz alias Barack Obama jorofastidió de tal manera al gobierno de la época a Mubarak que cuando de emergencia tuvieron que permitir que entrara el Sisi en un acabando con la primavera árabe de forma muy traumática en los sucesos de la Plaza Tahrir pues chico tienen entre poca y ninguna gana de cooperar y de hecho tiene unas relaciones bastante estrechas con Rusia Emiratos nadar y guardar la ropa oiga perdona son solo negocios a ver no nos olvidemos de una cosa es muy importante este es un asunto no mundial es europeo para el interés europeo y yo diría que particularmente español pero en general europeo está el apoyar a Ucrania para las otras regiones del mundo oiga pues tienen sus intereses y sus prioridades y hay un último tema muy importante que a los españoles nos sorprende saber que los países que se respetan a sí mismos tienen intereses y líneas de estado permanentes con independencia de quien gobierna en esa época hay cosas que no se tocan suena alienígena lo sé pero en Israel por ejemplo pasa eso entonces para acabar el tema con con Rusia es muy sencillo durante décadas y décadas y décadas el principal suministrador de petróleo a Israel nación sin petróleo ha sido Rusia hasta los acuerdos de Abraham no había petróleo árabe para Israel es que blanco y en botella es que no tiene mucha tela que rascar bueno si os parece vamos al siguiente tema Gyrkin cuéntanos Juan Luis que querías contar de Gyrkin lo que ha pasado con él espérate que lo busque básicamente ha dicho se ha congratulado del fin de la operación para desangrar al ejército ruso así sin anestesia y sigue diciendo burrada tras burrada y no pasa nada es una cosa tremenda yo no lo acabo de entender porque en el mismo la misma Wagner publicó un mensaje que era la foto de Gyrkin y decía el mensaje algo así como estáis ante la evolución de cómo muda un ser humano en un pedazo de mierda con perdón esto es perdón por el lenguaje pero era era lo que decía el el iba a decir el portavoz el que les maneja las redes a la Wagner respecto a Gyrkin yo no acabo de entender cómo este tío yo no sé si es que es la disidencia controlada que tienes que pasaba ya que tenías que tener siempre un partido aunque tuviera dos diputados yo no sé si es que tiene que ser el pepito grillo o grillado el pepito grillado que tiene que estar ahí pero dice unas cosas Gyrkin que yo no yo no puedo imaginar que que no haya nadie que que se lo tolere porque tiene algún tipo de interés tiene que haber algo que desconocemos que se le permita a este tío decir lo que dice porque es muy duro con Rusia es muy muy duro con el ejército ruso es hiper patriota di perdón es hiper patriota sí sí José María no no que pasa un poco como con Prigozín antes que no nos explicamos nadie como allí por a veces por mirar a Putin mal alguien se cae por un balcón y luego estos dos señores dicen lo que dicen y parecen seguros de sí mismos y que y capaces de seguir diciendo cada día una iba a ser una burrada no algo más atrevido vamos a decirlo así y luego a mí se me dice a veces que bueno es que tú eres muy poco caritativo con las capacidades del ejército ruso y tal no no pero es que el personaje que más acervamente critica las capacidades de su propio ejército y de cómo se están llevando las cosas y de que van de cabeza a la catombe y de que no mata es el propio Hirking y lo peor de todo es que muchas de sus críticas tenían fundamento porque se fue cumpliendo las por supuesto a él hace unas críticas en mi opinión que luego se han comprobado muchas de ellas ciertas sí 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 luego a ver yo bueno yo hablo sin saber como muchas veces claro solamente por puras suposiciones impresiones intuiciones y poco más pero este señor bueno oye él está dentro del ejército él está dentro del sistema sabe bien lo que hay él es él es el FSB y cuando dice esas cosas las dice y luego se ve que terminan siendo verdad pues mira tú bueno sí perdón de que de que se le permite seguir con vida un día más luego también está patrinado como debe estarlo de alguna forma el otro el cocinero yo me gustaría acabar con una mención a un tema y de hecho a volver a citar lo importante que es seguir la guerra de Ucrania con la revista ejércitos es una parte que tiene siempre en abierto que Cristian se pega unas palizas no hay día de descanso todos los días hay su parte son informes buenísimos informes de una neutralidad exquisita y hay un artículo voy a decir el número con precisión a ver el día 445 en el 14 de este mes el domingo pasado precisamente tiene un tiene un momento absolutamente brillante que es ver Eurovisión desde la perspectiva de la guerra de Ucrania yo como desde niño y estoy hablando de los años 70 no volví a ver Eurovisión pues exactamente la referencia no los acabo de pillar pero parece ser que una buena parte de las actuaciones han tenido guiños más o menos explícitos a Ucrania que evidentemente como no puede ser de otra manera la participación ucraniana está centrada en la guerra existencial que tienen y en general que aunque no ha ganado Eurovisión porque eso parece ser que tiene su propia diversión aparte pues se la ha mirado siempre con buenos ojos y eso a su vez ¿qué pasa? que se conecta con el nuevo telón de acero imprevisto eso me ha encantado a un lado del telón de acero tenemos la parte carca y digo carca cuando se habla de las personas no heterosexuales en términos satánicos pederastas y lo que fuera mientras que nosotros mantenemos los valores tradicionales yada 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 y por otra parte está la corrupta Europa donde esas personas no son internadas en campos de reeducación he sido muy estrambótico me lo he permitido pero es tiene un punto fuerte de verdad porque por ejemplo lo del campo de reeducación para gays en el caso de Chechenia y Kadirov no es una forma de hablar entonces es muy interesante ver como incluso algo que hasta ahora pues era un fenómeno televisivo absurdo con todas las las cosas enloquecidas y delirantes de las votaciones en Eurovisión que alguien lo ve y todo y ha habido momentos bastante místicos y tal pues de repente con la guerra tiene una lectura cultural imprevista y os digo una cosa es una lectura que debería hacernos pensar que debería hacernos pensar porque lo que también está en juego es un modelo es un modo de vida que a los europeos nos ha costado mucho llegar hasta donde hemos llegado y que perderlo puede ser más fácil de lo que parece quiero decir un modo de vida donde cada cual en su casa que haga lo que tenga que hacer mientras que sea de mutuo consentimiento y se respeten las leyes aquí lo damos absolutamente por supuesto pues en muchas otras partes del mundo no y no siendo lo más importante para la guerra para el futuro de Europa es una parte de ese futuro y que nos vuelva a poner en el punto de mira sobre lo que en realidad nos estamos jugando con esta guerra nos estamos jugando que otro país europeo como es Rusia invada a otro país europeo y le rebate una parte de su territorio y provoque daños humanos y materiales monstruosos nos estamos jugando que un régimen absolutamente no democrático y asesino como es el caso ruso a menos que ahora tirar a una persona por la ventana se le llame eutanasia cinética pues siga acampando por sus respetos o no en resumidas cuentas es que llegar hasta donde hemos llegado a Europa con todos los fallos que hay con todas las cosas que hay que reformar en el seno de nuestras instituciones con todo ha costado mares de sangre y estuvimos a punto de destruir nuestra civilización ahora que hemos llegado a bastantes décadas de mantenerla de tener a toda Europa en paz quien amenace esa paz hay que seguir manteniéndolo a raya y eso se hace en Ucrania Si os parece y antes de ir a las preguntas de los oyentes me gustaría muy rápido que nos contarais qué es Feindef cuál ha sido vuestra experiencia Max y Juan Luis no sé si José María fue creo que no Debe ser el único de toda la gente aquí de los chats y tal que no fue Yo tampoco Bueno Juan Luis y Max por favor No vamos a hablar nada dentro de la cumbre de Tokio y todo eso Sí, sí, sí Luego hablamos un poco de ello Por favor Feindef Juan Luis explícanos y luego que entre Max ¿Qué es Feindef? y habla rápidamente explícanos rápidamente qué es ¿Qué es y cómo lo has vivido? Feindef es la mayor feria de sector defensa en España y tiene un carácter bianual pues ya está es la tercera edición primera 2019 segunda 2021 y ahora esta y bueno pues ha mantenido un crecimiento constante pero y este año pues ha tenido pues una subida en participación de empresas de expositores de nuestro y ha sido una muestra de por dónde van los tiros nunca mejor dicho no por restirse el chiste de nuestro sector de la defensa en España Pensado lo que nos cuente Max y sobre su impresión a mí lo que me llama la atención es que yo he estado en todas las ediciones y claro lógicamente el sector defensa tiene unos tiempos que no te los puedes saltar como lo hemos dicho centenares de veces en el programa y sabéis lo que pasa que aunque mucho de lo que se expone no tiene una relación directa con Ucrania hay cosas que sí al final inevitablemente tú vas a ver algún tipo de producto que antes no habría tenido la relevancia que hubiera tenido si no iba a ser por la guerra por ejemplo la guerra electrónica estaba presente el Cervus 3 que es un producto nacional completamente en algunas cosas puntero entonces es interesante ver como no sé qué te parece a ti Max que tú hasta en parte lo viste más que yo porque es que yo estaba currando y pues me perdí media feria o sea pero Maxi ¿cuál es tu experiencia en el Feindef? es un escaparate espectacular de toda la industria nacional de ese sector además desde raciones de previsión a correajes mochilas guerra electrónica o sea prototipos de carros de vehículos acorazados de la General Dynamics o sea sistemas de protección activa Eurotrophy montado en un demostrador la primera vez que se veía o sea espectacular un Himars estadounidense con militares estadounidenses allí o sea esto es lo que decía Juan Luis que esto sin la guerra de Ucrania una propuesta nacional ya de para realizar un vehículo similar al Himars con lanzacohetes y tal fabricado aquí en España por varias empresas o sea espectacular o sea claro aparentemente parecería que es lo de siempre y en algunos casos era otra vez lo mismo pero en muchos otros se ha podido observar como inevitablemente tenía que tener influencia lo cual llama la atención puesto que solo ha pasado año y medio entre las dos ferias me refiero por ejemplo por citar un solo caso más el caso de los sistemas de defensa activa contra de sistemas de defensa activa para blindados que tienen por una parte un radar en cada carro blindado y por otra parte algún tipo de efector de sistema que te para un lanzagranadas o un misil o lo que fuera oye ni es que ni estaba ni se le esperaba ahora todas las principales han presentado una propuesta Escribano ha ido de la mano de los israelíes del BID para presentar el Iron Fist General Dynamic de la competencia israelí para presentar lo llaman Eurotrophy que es como bueno le pongo Europa que suena de otra manera Si es el trophy Exactamente pero claro y eso porque está ahí cuando tú lo sabes Maxi que era la verdad es que era un escándalo que en toda Europa no se priorizara proteger la vida de los carristas pues oye porque han ardido miles de carros en los llanos de Ucrania y de repente hay prisa o al menos algo de prisa porque eso se lo que ya existía se toman decisiones porque hay una cosa ya se sabe ya es público que va a haber maniobras de la OTAN en tiempo breve hay muchas películas que se montan los fanboys del otro lado sobre el papel de la OTAN en Ucrania el papel de la OTAN es uno y muy claro es la defensa del territorio de los países miembros de la alianza y entonces para eso para lo que se está bueno para lo que se está preparando más que nunca y para lo que se están adaptando ahora mismo los sistemas a mí me llama mucho la atención como a priori parece lo mismo y lo discutíamos y de hecho Jesús Pérez Triana que es una absoluta figura reconocida en este campo lo definía de una forma muy directa lo que había visto en las tres ediciones y siendo que tiene razón con todo apunta a unos cambios que a su vez reflejan que lo que ha pasado no tiene vuelta atrás en muchos sentidos Si os parece vamos a ir rápido con la reunión del G7 antes de las preguntas de los oyentes José María explícanos un poco tu impresión del tour que sobre todo diplomático creo que muy importante para conseguir apoyos de Zelensky ¿cuál ha sido tu impresión? Yo creo que ha sido un éxito desde el punto de vista claro político-diplomático de Zelensky para la causa de su país de Ucrania que yo francamente no me lo esperaba y ha parece demostrado un cambio de paradigma de muchos países europeos que por un lado y lo del F-16 es un síntoma se han decidido a tomar el relevo de Estados Unidos en el protagonismo de la ayuda hasta ahora estaban los países del este que lo daban todo pero claro hasta la capacidad en que podían porque a Estonia, Lituania, Lituania no se les puede pedir más de lo que tienen Alemania iba bueno pasó por muchas fases una primera fase casi casi de obstruccionismo ahora luego parece que bueno que se han caído del caballo en el camino de Damasco Francia de esa postura previa de Macron de contemporizar con Rusia de buscar la comprensión con Putin y tal pues ahora parece que parece parece que la ha abandonado también y se ha comprometido más a fondo con el bloque occidental por así decirlo Holanda bueno ya tenía esos motivos particulares para ajustar cuentas con Rusia y luego el resto de países que se han apresurado a demostrar digamos dónde están dónde están y es en redoblar y en confirmar y en demostrar bueno pues su apoyo a Ucrania y entonces son gestos políticos y que van acompañados de realidades porque por ejemplo Alemania el paquete este último de ayuda que manda es mucha cantidad creo que serán 2.700 millones de euros que superan muy mucho a muchos de los paquetes que envió a Estados Unidos y ahí va mucha de la artillería antiaérea de los misiles entre otras cosas luego Italia con Meloni a la que se ha acusado así yo creo que en falso por supuesto de fascista para acá fascista para allá bueno pues mira que fascista tan fascista que que no está con Putin está con está con Zelensky le acusaban de simpatías putinianas no sé si alguna vez las tuvo pues han han quedado en el olvido y Italia es uno de los países que últimamente está aportando más artillería por ejemplo lo que me lleva a pensar que también mucha artillería tenía Italia para poder prescindir de ella pero la está la está enviando y bien no sé si me he dejado alguno atrás la Santa Sede el Vaticano que ha recibido el Papa Zelensky hemos visto ya sabemos que Zelensky ha sido más bien frío con las iniciativas de paz del Papa porque no en Ucrania no deben considerar que el Papa este sea muy amigo y con las de China y con las de China también fue pero bueno se ha tocado el tema de la posible mediación o intervención del Papa en el en el asunto de intentar repatriar los niños robados y yo creo que ya si el Papa lograra algo en ese sentido ya lograría bastante traer de vuelta a los niños robados y a los adultos y no olvidemos que esa es quizás una de las principales causas por las que Putin está digamos sí causado por la por la corte de la Haya y bien pues estos países que hacen esquina ah y bueno Inglaterra claro el país principal ya que bueno Inglaterra perdón el giro el giro de Inglaterra que era de los países que más estaba apoyando Ucrania he visto aún más intensidad en ese apoyo en los últimos meses y medio es que es tremendo lo de Inglaterra también tiene sus motivos particulares para significarse y jactarse del apoyo que hace Ucrania hace un apoyo enorme pero no solo lo hace sino que lo publicita y cuando otros por ejemplo lo ocultan o por ejemplo Alemania sí en términos cuantitativos sí ha apoyado mucho pero Alemania lo hace digamos por la puerta atrás de forma vergonzante que no se sepa no pero es que Inglaterra lo hace hasta de forma hasta desafiante y bien yo no lo censuro yo digo que está ahí eso es el gobierno inglés es mayorcito y sabe por qué hace las cosas ahí es una postura de Estado ahí no cabe duda que cuando entren los laboristas eso parece que no va a cambiar porque no están diciendo ni pío a todo esto y luego hay otros países que Zelensky no visitó pero por ejemplo tenemos ahí Noruega que va a mandar en colaboración con con Reino Unido ocho sistemas más Heimers además de los como digo yo de los gordos de los gruesos de los M270 sobre cadenas que tenían el doble de capacidad de lanzamiento 12 alveolos en lugar de 6 como tú decías Juan esos quizás son más lentos a la hora de salir de posición pero bueno bien están ahí también sirven y ahora que digo una cosa hay quien decía Ucrania ya no necesita tantos lanzadores de Heimers lo que necesita son más más munición bueno pues si se les da más lanzadores es que se les va a dar más munición también no les van a dar los lanzadores para no solo eso les pueden dar munición les pueden dar munición con más alcance porque también porque pueden puede ocurrir perfectamente y luego hasta ahora ningún Heimers ha sido alcanzado pero bueno si lo hubieran sido como lo han sido los triple siete por ejemplo bueno pues también están ahí para reponer las posibles pérdidas por atrición que pudiera haber y luego me lamento porque me tengo que lamentar de que en toda esta gira europea y de contactos que tenéis que he tenido con todos los países de primera fila y de no tan primera fila nosotros hemos quedado excluidos quizás porque no pintamos nada quizás porque nada España es completamente periférica eso es una realidad ya no lo voy a joder a ver cuentan han contado con Dinamarca han contado con Bélgica con Holanda con Noruega ya no digo con Inglaterra y Francia pesos pesados con Italia es que a nosotros ni nos miran ni nos preguntan ni esperan ni nada es una cosa triste para mí triste pero no pero permítame que te matice una cosina si en esta última ronda centrándose en los F-16 miran mucho a Holanda Dinamarca Noruega a Portugal es porque tienen F-16 nosotros no tenemos F-16 es cierto tampoco los tiene Italia cuando vino la ronda cuando vino la ronda de los Leopard sí sí que nos miraron un poco más ¿me entiendes? o sea sí sí yo no soy de nadie pero soy español yo también por estos seis meses va a presidir la Comunidad Europea España entonces tú tranquilo que ya se reunirán no te preocupes ya vendrán aquí y hay reuniones aquí y vendrán a tal o sea nosotros la ayuda fue muy dubitativa evidentemente por la situación política que tenemos y la composición que hay pues evidentemente no se podía atar pero en el momento ya que se comprometieron con los Leopard 2 ya no hay marcha atrás no, no, sí yo ya sé que no atar pero se enviaron 113 que se enviaron unos cuantos se enviaron camiones se enviaron muros hay muchas cosas que se han enviado y por no decirlo no se han no, no si y a mí me sorprende si tú envías 50 camiones y euros ya se envía muchísimo y 6 Leopard 2 ampliados a otros 10 tú has enviado mucho más apoyo mucha más ayuda que Dinamarca o que Noruega bueno no estoy seguro Dinamarca y Noruega han enviado material pesado muy ofensivo o que Bélgica no Bélgica nosotros somos los primeros que nos autoflagelamos somos lo peor nosotros no nos vienen a ver somos tengo algo que decir también hay que decirlo todo han llegado noticias de Ucrania que de los todos los Leopard 2 que han recibido por lo visto ellos dicen que los mejor los que han llegado en mejor estado mejor mantenidos y mejor en mejor funcionamiento son los españoles pero es que es normal están recién reconstruidos es que han pagado o sea tú si tú Alemania da 100 Leopard 2 a 1 pero no pone un duro ya ahí lo llevas los Leopard 2 a 1 siguen en el descampado sí 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 tú das un material pues presupuestas inmediatamente una serie de millones de euros por cada bicho para que lo preparen y lo envíen eso es lo que se ha hecho sí sí bueno para concluir con todo esto a ver yo espero que aquí que nosotros pintemos un poco más yo cuando cuando hablo esto acerca de España lo hablo con tristeza no lo hablo lo hablo lamentándome no pienses tú que es para hacer de menos a nuestro país que va justo al contrario por otra parte me ha sorprendido que Zenesky fue recibido no digo que de forma calurosa no 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 lleguemos las cosas al extremo pero bueno fue recibido como un gran personaje y se le dio la palabra en la liga árabe en la liga saudí él allí bueno claro vende su discurso y vende sus necesidades no sé yo qué país árabe se hará eco de ellas pero bueno los países árabes son muchos y diversos habrá países que le van a dar la espalda por supuesto pero igual hay alguno que de forma pública o menos pública le puede prestar algo está pasando por ejemplo en Jordania Jordania que siempre va un poco a la estela de Inglaterra y Jordania tiene challenger yo ahí lo dejo no sé si de ahí sacará algo o no ya veremos eso por un lado y luego por otro lado llegamos al G7 a Japón ya la presencia de Zenesky allí pues como invitado estrella es ya significativa ahora ha tenido lugar la reunión bilateral con Biden Japón última noticia que acabo de leer que se compromete bueno aparte de ayuda económica que Japón ha concibe una ayuda económica hasta ahora vestía en la Ucrania miles de millones de dólares concede un nuevo paquete de ayuda económica y por primera vez en la historia vehículos vehículos de combate ¿qué vehículos de combate? aquí me ponen que es bien esa especie de digamos como el Bantak Uro japonés una especie de blindado de cuatro ruedas lo más básico lo más mínimo como vehículo de combate y envían 100 que es poca cosa pero eso es una ruptura ya de un tabú de décadas en Japón lo de enviar ayuda material al exterior y a un país en guerra nada menos luego es algo significativo y Corea del Sur que podría sumarse también a la iniciativa esta de de los F-16 no sé si aportar aportar aviones que también tiene Corea F-16 pero sí al menos al tema del entrenamiento de pilotos y de personal están en ello por lo que parece y bien y ahora yo digo una cosa a ver yo me planteo todo este vuelco o giro notable significativo de los países occidente en muchos abandonar sus dudas y sus reticencias en apoyar a Ucrania ¿por qué es? a ver dos cosas pueden estar sobre la mesa uno porque creen que realmente Rusia es una amenaza y hay que pararla como sea y entonces se vuelcan o porque creen que ya Rusia está acabada y entonces ya dicen bueno pues nos subimos al carro del vencedor y hay que estar con el que va a ganar yo creo que es una combinación los países del este desde el principio han estado intentando parar a Rusia desde el principio el Reino Unido por su política histórica de siglos de intentar crear que no haya una superpotencia en el continente siempre lo ha intentado casi siempre con éxito iba a ayudar a Ucrania con todo de hecho a mí me ha llamado la atención ver la evolución de los dirigentes del Reino Unido porque incluso en el Reino Unido que era muy pro ayudar a Ucrania yo me acuerdo de un artículo de no hace tanto de en diciembre de Boris Johnson que ha sido muy beligerante contra Rusia diciendo que esto todo el mundo sabe que tiene que acabar con la derrota de Rusia y eso tiene que acabar esa derrota definiéndola con volver a las fronteras de 2014 es decir que no consigue ni un kilómetro pues de eso que ya es duro hemos pasado a las últimas semanas a Ilbut que es el el jefe de la oficina creo que es el departamento de seguridad del parlamento de la cámara de los flores diciendo que lo que tiene que hacer es recuperarlo todo ya no solo 2014 todo incluso el Reino Unido y creo que es porque notan me da la sensación notan primero que Ucrania va bien Ucrania es el caballo ganador y segundo creo que cuando han invertido tanta energía reputación ayuda etcétera ahora no se pueden bajar del autobús yo me comparo con la Segunda Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial de 1944 en adelante a Alemania le declaró la guerra hasta el gato en Hispanoamérica le declaró la guerra a todo el mundo Brasil declaró la guerra a Alemania y mandaron tropas cuando veían ya claramente que Alemania iba a perder y querían estar todos en el carro del vencedor y hubo tropas brasileñas mexicanas a última hora hubo tropas de todos los países bueno todos de bastantes países hispanoamericanos combatiendo en Europa eso quizás esté produciendo un efecto aquí parecido que hay gente que ya da por buena o por cierta la victoria de Ucrania y quieren estar en el lado del vencedor puede ser o también está la otra alternativa de que ven que realmente Rusia esconde unas ambiciones o un potencial o un peligro pararlo eso por ejemplo es lo que nos dice Lucas que en la OTAN y por ahí que ven que Rusia que se puede reconstituir que se puede rehacer que de aquí a poco tiempo van a volver por sus fueros y tal y que entonces que hay que desgastarla y machacarla ahora cuanto sea posible esa es la otra opción o pueden ser las dos no sé bueno chicos os parece vamos con las preguntas de los oyentes aunque sean algunas me gustaría antes de eso agradecer agradecer a tú que estás más en la primera opción Jordi en que ven que tú de las dos alternativas que estás más en la primera en que ven que Rusia va a puesto abajo y que le vamos a dar un empujón o qué es que depende del país yo creo que los países del este Polonia y los Bálticos y el Reino Unido desde el principio estuvieron en ese carro desde el principio y creo que a partir de ahí a medida que han resistido porque recordemos algo la primera semana la segunda semana de guerra estábamos discutiendo incluso si se iba a sancionar a Rusia y cómo fue a medida que fue aguantando Kiev etcétera que porque si esto mira yo voy a poner un ejemplo si esto llega a ser una operación de tres días no no nada aquí no pasa nada aquí no pasa nada hubiera sido parecido 2014 quizá con más sanciones pero no pasa nada sí 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 pero por ejemplo estos otros países que siempre fueron tan neutrales por ejemplo hasta ahora la misma Suiza ahora se está hablando de que quieren modificar el marco legal para poder enviar y fabricar armas para Ucrania y lo están haciendo no sé hasta dónde van a llegar y cómo de rápido va a ir pero los pasos lo están dando que Corea y Japón con lo lejos que les queda esto se comprometan tímidamente claro que es que es que Japón tiene el problema de las Kuriles y Japón en fin bueno chicos vamos con sí perdón no 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 vamos vamos con vamos con vuestras preguntas antes de eso me gustaría agradecer a Pájaro Tronador por haberse suscrito a Sargantillas por los beats me gustaría agradecer a Kosuki Atami me gustaría agradecer a J.C.Lab me gustaría agradecer a Carles Beiber me gustaría agradecer también a Julio Sinagogas me gustaría agradecer a Te Gira la Cabeza me gustaría agradecer a Marcos Nina a Paciencia Virtud me gustaría agradecer a Shawis me gustaría agradecer a Perezoso1959 y me gustaría agradecer a Enólogo1 a Robert Wallet y lo diré porque aquí viene el último Hofford muchas gracias chicos por haberlo suscrito muchas gracias por hacer esto posible y agradecer además a los habéis llegado a ser más de 1600 agradecer que hayáis vuelto a colocarnos en el top 5 en algún momento en español en español en Twitch no digo en España digo en español en Twitch en algún momento muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por estar aquí y elegirnos cada domingo además muchas gracias a Miguel Sánchez Fernández por los cheers por esos 500 cheers muchísimas gracias vamos con vuestras preguntas vamos con un poquito porque nos hemos extendido la verdad es que hoy había muchos temas vamos con un poco de alguna de vuestras preguntas voy a tomar bueno voy a tomar algunas de ellas vamos con la primera que tengo por aquí un segundo a ver plantea Alonsan el G7 la guerra comercial el AUKUS la escalada y la ayuda militar a Taiwán la presencia naval militar americana no es provocar a China para que no solo se implique con Rusia en Ucrania sino abocar a un conflicto global tipo guerra mundial mientras Estados Unidos todavía tiene superioridad militar hombre es que a mí esto de las provocaciones empieza a llamarme la atención porque se habla en muchas ocasiones de que a Rusia se le provocó y a mí eso me recuerda aquellos jueces que hace tiempo decían que bueno la violaron pero es que llevaba minifalda o sea usted no se mete en una guerra porque le provoque otro usted decide meterse en una guerra usted decide agredir a otro país y empezar a matar gente que alguien me hable de provocación en última instancia no es otra cosa que justificar que se lleve a cabo eso sobre todo además yo lo conecto con un problema creciente de convertir a los países en cajas negras porque Rusia hace porque Ucrania hace porque en la Unión Europea la OTAN como si no hubiera dentro facciones como si no hubiera dentro intereses contrapuestos equilibrios de poder que van cambiando en el tiempo y que orientan la nave del Estado de las alianzas que toquen en fin eso de provocar además sobre todo ¿sabes lo que pasa? que lo de provocar a China tienes que traducirlo a la mente china y lo que a ellos les puede provocar pues oye yo no lo veo tan fácil de definir por su extremo pragmatismo mira ¿sabes una provocación que ha ocurrido hace muy poquito tiempo? la serie esta de Netflix de Cleopatra por dos niveles porque sabes que los americanos toda persona que no sea blanca pura y para ello blanco puro purísimo lavado con perlán es wasp o sea es europeo y protestante el wasp famoso ¿verdad? entonces la actriz que sale que en Sudamérica no se le llamaría negra allí se le llama negra pero los egipcios se la han tomado a personal porque dicen esto va a esclarear mi historia y usted allí va Verónica Villacís dicen que es negra claro efectivamente ¿y qué pasa? pues que ahora la reacción en redes hay un montón de acciones virales en Egipto es ponerse fotos de las caras de la gente chicos o chicas al lado de imágenes de sus antepasados faraones tanto la época ¿cómo se llama? Mízer no cóptica claro porque es el viejo nombre de Egipto como en algunos casos de la época Tolemaida y claro el pueblo ha sido provocado la nación ha sido provocada los altos representantes de arqueología con este tipo que parece que está compitiendo con Jordi Hurtado pues ha sido provocado y todos reaccionan a las provocaciones pero eso sí es una provocación nadie que provocación que provoca a su vez o sea cuya consecuencia son memes son acciones virales no es lanzar a las brigadas y a las divisiones atravesando la frontera empezando a destruir a matar Maxi se está provocando a China para que entre en un conflicto con Rusia con lo que se está haciendo bueno que entre en un conflicto con Estados Unidos y que se acerque a Rusia lo que se está tratando es de confrontar a hacerle frente al ascenso que está teniendo China en todos los niveles o sea Estados Unidos nosotros no nosotros no Europa Occidental ya no y además es que lo dice muy claro es que el futuro no es necesario es China no somos primeros jugadores o sea el primer jugador es Estados Unidos y China y son los que van a competir un poco ahí por uno no quiere que se le abebaten el primer puesto que lleva y el otro quiere y ahí habrá un poco de roces normal en todos los campos diplomático militar a todos los niveles o sea nosotros iremos con pues con nuestra parte del mundo y otras partes del mundo como muy bien dijo Juan Luis ven las cosas de otra manera entonces cada uno pues se alineará y decidirá la posición que mejor le convenga que eso es algo que nosotros tenemos que mirar también de vez en cuando de todo lo que hacemos procurar que sea lo que nos convenga José María ¿se está provocando a China para que entre en un conflicto? hombre yo creo que lo único que se le está intentando por una vez en la vida parece que el mundo cintal es un poco ponerlo en su sitio y dejarle las cosas claras lo que no se hizo con Alemania en su día en los años 30 por miedo por apaciguamiento pues no evitó la guerra y la trajo y ahora a lo mejor si a China se les dicen las cosas claras desde el principio pues le das un mensaje claro de que por ahí señores por ahí no y si la respuesta del mundo occidental ejemplificada en el G7 es clara unánime y firme pues yo creo que puede salir bien mejor eso que luego tener que llegar a una guerra eso es lo que hay desde mi punto de vista y luego nosotros a ver ¿y dónde crees que debemos estar más que con el bloque occidental? ¿qué nos vamos a meter con ir con China? yo creo que bueno pues que me vas en duda como diciendo no a ver habrá que ver cuáles son nuestros intereses no es que estamos donde estamos nos guste o no somos parte de Europa nuestros intereses nuestros intereses están donde está nuestra posición geográfica ahí está entonces nuestros intereses están clarísimos tenemos una serie de territorios extra peninsulares que son lo que más nos interesa espero que no nos vengan a quitar Málaga o Gijón pero Ceuta Melilla y Canarias son y tenemos un territorio en Gibraltar en la península que pertenece a otra nación extranjera o sea muy aliada y muy de todo esos son nuestros intereses ayudar a nuestros aliados apoyar al mundo y demás pero siempre hay que centrarse en eso bueno pero una cosa no quita la otra y a lo mejor la mejor defensa que tú puedes hacer en Ceuta y Melilla es por ejemplo llevarse bien con los americanos ni más ni menos no cuando ellos cuentan contigo tú responder y no por ejemplo cuando hay una flota que entra en el Golfo Pérsico ay no entonces me largo porque aquí hay mierín y a ver si se va a escapar un misil no así con ellos no te vas a llevar bien y así no te vas a llevar bien y luego por otra parte las provocaciones y agresiones que nosotros nos hacemos a los americanos gratuitas no se sabe por qué por parte de nuestros gobiernos todos y otros organismos que no son gobiernos y tal otros países todos tienen su libreta y todos apuntan las ofensas gratuitas y luego claro nos pasan la fatura en el peor momento cuando menos la esperamos eso vamos yo lo tengo clarísimo que Ceuta y Melilla no se defienden con brigadas acortadas se defienden llevándote bien con el que manda y el que manda nos gusta en los Estados Unidos hombre la defensa Ceuta y Melilla José María pues como parte del territorio nacional que son corresponden por el mandato constitucional a las fuerzas armadas después de eso tiene que haber un gobierno que se respete a sí mismo y al país que gobierna para cuando la policía encuentra suficientes indicios de la compra de miles de votos que está conectado al otro lado de la frontera tome llame a consultas al embajador e inicie acciones porque perdón es que está bastante sustanciada la sospecha de que hubo un intento de compra de votos en Melilla financiado por el gobierno marroquí entonces ¿qué hacemos? ¿Nada? ¿como siempre? Bueno pero pues eso es lo que está ocurriendo nada vamos a esconderla a la cabeza debajo de la ala y mirar para otro lado vamos con con la siguiente pregunta de la pregunta acorazado Chulilla ¿cómo se va a conseguir el objetivo de que Rusia no vuelva a ser una amenaza en Europa sin un rearme masivo y la reconversión a dinámicas de economía de guerra en la Unión Europea a costa de gasto en sanidad educación y pensiones? Es una pregunta déjala puesta por la que voy a leer a estas horas pero es una pregunta con mucha tralla y que no se puede responder fácilmente vamos a ver lo primero rearme masivo no hace falta lo que como hemos hablado muchas veces el principal uno de los principales daños que ha sufrido la federación rusa ha sido reputacional la preparación de sus fuerzas armadas y la calidad de sus sistemas de armas está abismalmente por detrás de lo que tenemos en OTAN entonces no hace falta un rearme masivo por ver que se yo los años 30 del siglo pasado o algo por el estilo simplemente con cumplir con los compromisos que hemos establecido cada país en el seno de la alianza para para llegar dentro del PIB y también fíjate lo que te digo gastar mejor estaría bien ya ya sería más que suficiente para mantener una disuasión convencional creíble ahora sin caer en esa economía de guerra que insisto no es necesario aunque por otra parte si es necesario recuperar cierta capacidad de fabricación que hemos perdido con una alegría insensata hay una parte de lo que dice el oyente que no le puedo quitar ni tanto así de razón nos acercamos a una crisis económica como han dicho algunos de tus invitados en fecha reciente Jordi y en ese caso estaremos en una situación de contracción presupuestaria y en ese caso la pregunta es cómo se paga lo que se tiene que pagar porque no hay mucha discusión sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa perdón que tenemos la guerra a las puertas que aquí ya no es una forma de hablar ahora ¿qué hacemos para mantener los gastos esenciales? por lo mismo a nivel europeo y nacional habría ciertas partidas que habría que replantearse darles una pensada algunas de ellas no las voy a citar por obvio serán eliminadas a diogracias hasta la siguiente pero en otras hay que buscar eficacias a ver podría terminar citando con que el esquema de las pensiones es un esquema ponzi que está esperando el momento para caer que demográficamente no es sostenible y que llevamos 30 años dando patadas con el balón hacia adelante pero eso ya sí que es meterme en un jardín no por nada sino por salir muchísimo del tema Si os parece voy a leeros una pregunta que tengo aquí a ver una pregunta que además me la han planteado por privado bastante así que quiero vuestra opinión de los tres si puede ser Juan Silvera esta pregunta repito creo que cada mes me la hace alguien algún oyente por privado muy similar a esta y por cierto muchas gracias Juan Silvera por la suscripción dice al seguir escalando el conflicto se puede llegar al uso de material nuclear ¿por qué no optar por la paz y una salida tipo Corea? ¿por qué no optar por la paz y una salida tipo Corea? bueno si no se está escalando y el conflicto puede llegar al uso de armamento nuclear ¿por qué no optar por la paz Juan Luis? yo prefiero escuchar a los compañeros primero acabo de tener José María y luego Maxi a ver yo primero para mí una salida tipo Corea no es la paz primera parte de hecho no están en paz de hecho no están en paz Corea eso por ahí dejar a Rusia que se salga con la suya y que obtenga alguna ganancia por mínima que sea de todo en la que ha preparado aquí sería un error no podemos dejar que el miedo que Rusia a veces nos quiere meter con el armamento nuclear paralice nuestras decisiones ni que hagamos lo que tenemos que hacer y a ver no lo digo yo alguien tan poco sospechoso como hasta hace poco Scholz hoy ha dicho que esto no puede terminar de ninguna manera como un conflicto congelado que esto tiene que terminar con la retirada total de Rusia de todo lo que ha invadido y esto lo dijo Scholz es que el que esté hace cuatro días era el gran contemporizador luego es así luego a ver dirás eres un idealista y ingenuo y tal bueno porque por una vez en la vida una guerra no se puede terminar haciendo justicia porque Rusia no va a tener que pagar por todos los crímenes que ha cometido y que sigue cometiendo y cada día están apareciendo más pruebas y Juan Luis lo sabe todos lo sabemos en el fondo luego ahora mismo que parece que los países occidentales han llegado a la conclusión de que no solo se debe sino se puede derrotar a Rusia pues adelante yo no sé qué nos falta ya yo creo que es lo que vamos lo tengo las cosas muy claras no tengo ninguna duda en ese sentido Maxi ¿por qué no optar por la paz? ¿por qué no optar por una solución a la coreana en lugar de seguir con la tensión y que haya riesgo de un ataque nuclear? es que yo pienso que da igual lo que nosotros digamos o sea va a pasar lo que va a ocurrir y hasta que los dos contendientes no vean que puede haber una que ya no tienen más capacidad de modificar la situación en el campo de batalla no va a haber negociaciones y no va a haber paz o sea a todo el mundo le interesa que es el momento de llegar lo antes posible que se den cuenta de que ya no se va a poder llegar a más o sea no no sé yo sobre la frivolidad esta de lanzarme a la guerra con Rusia y la Federación Rusa yo me parece que es muy complejo eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices mientras Ucrania o Rusia o los dos pero aunque sea uno solo piense que va a conseguir más en el campo de batalla que en la mesa de negociación esto no esto no y cuanto más se prolongue la guerra va a ser peor para todos y los ucranianos son los de peor cuanto más la guerra se prolonga yo más satisfechos los veo en sus posiciones y más seguros están de la razón que tienen y más capaces los veo de aguantar y además ellos mismos se creen capaces de todo tú ahora mismo haces una encuesta por Ucrania y ellos ya se ven en Sebastopol mal visto quizás no tienen quizás no deberían pensar eso pero lo piensan entonces para la guerra terminar desde el punto de vista ucraniano ellos tendrían que sentirse exhaustos y derrotados y no se sienten ni exhaustos ni derrotados se sienten triunfantes y respaldados por nosotros que eso es lo bueno lo que pasa lo que pasa es que tú ten en cuenta que quien les respalda les da ese sentimiento de seguridad quiero decir que entiendo que serán las instancias occidentales Estados Unidos principalmente pues puede llegar un momento en que le digan mira sí hasta aquí sí pero más allá no ya pero tú no te das cuenta que en estos últimos días sobre todo en estos últimos días se están dando unos pasos que van justo en otra dirección no en el retirar en el apoyo sino en hacerlo cada vez más pero si nadie le va a retirar el apoyo o sea si todo el mundo estamos apoyando a Ucrania o sea esto es pero es que tú dices que va a llegar un día enseguida que les van a decir hasta aquí hemos llegado pues da la sensación de que no porque en esta última semana la gira de Zelensky la cumbre del G7 el tema de los G16 son pasos que parecen bastante irreversibles y cada paso que da Occidente en apoyar a Ucrania le ata cada vez más o sea luego todo ese pie que hundes en el fango luego te va a costar más trabajo sacarlo te voy a poner un contraejemplo de eso que dice José María precisamente lo he citado antes estallan las primaveras árabes fundamentalmente por una combinación de la demografía y la economía de la época con unos años espantosos de lluvia en Siria y en Yemen pero en Egipto tampoco fue bien ok desde los acuerdos de Camp David en el año 79 Estados Unidos era un valedor de la dictadura de turno que había en Egipto recordemos que habíamos pasado del Nasser del Rice habíamos pasado a joder como estoy esta noche no es como se llama que mataron justo después de firmar en Camp David tengo la cara delante y no me acuerdo el nombre y luego tras su muerte llegó Mubarak Anwar el Sadat Rabin gracias Anwar el Sadat que esas imágenes tremendas de cuando lo mata a un desfile militar que yo lo pienso en fin no sigo por esa línea ¿qué pasa? que estaba el premio Nobel de la paz que he de deciros que en esa zona se le tiene como el presidente que más daño ha hecho al equilibrio de fuerzas de la zona pero con diferencia de todos los demás sumados y decidió que había que democratizar Egipto él y su gobierno ok pues un apoyo de 50 años por una decisión unilateral de una administración concreta no sé si del propio presidente o de algunos de sus secretarios pues se llevó por delante esas pues fíjate estamos hablando de dos mil dos mil once o sea once y treinta y tres años ¿no? ¡pum! no dos años no un año treinta y tres pues hacer puñetas he dicho las consecuencias que tuvo después cuando llega los hermanos musulmanes montan la mundial y están a punto de descabalgar toda la zona y Estados Unidos tiene que hacer la vista gorda cuando viene el Sisi y hay una matanza de más de tres mil personas en la plaza Tahrir porque ¿a que os suena la matanza de Tiananmen a todos? ¿a que sí? ¿y por qué no nos suena bueno no le suena a la mayoría de la población la matanza de la plaza Tahrir? ¿puede ser para empezar porque no hay permiso para hablar de ella en la prensa? vale pero ¿sabes lo que ha pasado después de eso? lo que dije que la amistad se fastidió a ver los países tienen intereses en algunos casos razonablemente permanentes en otros casos dependiendo de las de de los gobiernos que estén en ese momento no podemos dar no podemos dar por supuesto la irreversibilidad José María o es mi opinión del apoyo a ver ¿del polaco? sí te lo compro ¿de los bálticos? también ¿del finés? ok ¿venga a terra? pues mira es que los hijos de la Gran Bretaña ejercen tanto de eso que lo que hoy es una cosa mañana puede ser la contra si les interesa eso si es interesante para la posición de su país por lo que sea sí pero en Europa imagínate siguientes elecciones presidenciales pierde Macron ¿sabes cuáles son los dos candidatos? ¿verdad? ¿cuál de ellos va a competir por salir antes y más de la guerra? pues los dos podemos sumar y seguir sí sí es que a ver la causa ucraniana es justa se está haciendo lo correcto asumir que en cualquier circunstancia el apoyo se va a mantener como hasta ahora joder ojalá pero no yo estoy viendo que se están haciendo planes a largo plazo y muchas de las cosas que se van a mandar y se tiene previsto mandar ya no son para esta ofensiva ya son para el año que viene salga lo que salga de la ofensiva de este verano luego hay una voluntad política y yo vuelvo a lo que planteé antes yo no sé muy bien si es porque ya se cree que Rusia está vencida y le vamos a dar el último empujón cosa que a lo mejor es mucho pensar o es que realmente saben cosas que nosotros no sabemos y que creen que Rusia es un peligro tan grande que es que hay que pararla ya como sea puede ser uno de los dos motivos en cualquier caso ha dicho una cosa el oyente muy interesante que es volver por el peligro que hay de una guerra nuclear no debemos alcanzar la paz espera espera que hay que dejar que un gobierno haga lo que le apetezca porque la alternativa es que erase un país pues no 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 y luego es que esa paz que muchos preconizan es la paz de Rusia es la paz después de haber invadido el 30% o el 20% de un país y que salga impune eso a mí esa paz no me vale a mí esa paz no me vale vamos ya pero te pregunto una cosa José María es que eso no lo aceptarían los ucranianos correcto pero y si no hay paz y si hay y si lo que hay es una congelación con picos de tensión y si las líneas del frente quedan más o menos como está entonces ¿qué pasaría? pues es decir no es la opción buena no es la opción que yo deseo bueno pues entonces ocurrirá lo que tú dices que a lo mejor Occidente se cansa del apoyo y deja a los ucranianos solos y se van a arreglar en una guerra de guerrillas ahí con la ayuda polaca eventual o y poco más pero pero no habrá paz tampoco no habrá paz eso no será paz eso será un horror y goteo de muertos y una cosa como la del Donbass que en vez de 15.000 muertos pues a lo mejor habrá 75.000 porque se extenderá por un frente mucho más amplio y eso es lo que quieren algunos aquí que va hombre no eso de ninguna manera solo para que ellos puedan dormir tranquilos pues yo no estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que precisamente hay un problema y que creo que no va a descender sino aumentar que una parte de la población de momento los votantes más acérrimos de Podemos porque yo los he escuchado en manifestaciones exigen que se dejen de dar de dar más para que llegue la paz eso ahora a lo mejor en España es un 5% de la población ¿ese porcentaje va a subir o va a bajar? Yo lo veo mira ¿sabes lo que le he comentado el otro día a Campa en Bellum Artis? que es ahí donde hablo más yo Bellum Artis que gracias a Dios quizás la población española es tan indiferente a la guerra y le queda tan lejos si no le interesa nada que casi es lo mejor que puede pasar que aquí la gente pasa de todo está pendiente de Camavinga y de Masterchef y todo esto ni le va ni le viene yo le decía el otro día a Campa mira Campa si ahora mismo tuviéramos por allá todavía amarrado el príncipe de Asturias el porta aeronaves y se lo regaláramos a Ucrania nadie se iba a enterar ni importarle lo más mínimo es así y yo creo que esto no mueve conciencias ni las mueve en el buen sentido ni las mueve en el mal sentido tampoco entonces esa apatía o esa neutralidad a fin de cuentas bueno pues mira favorece el apoyo a Ucrania España podía dar mucho más de lo que da porque que patalea un poco Podemos y ha pataleado más de lo que patalea no les veo yo patalear gran cosa y luego sus votantes pues yo no creo que suban ni bajen por lo que España mande o no mande Ucrania son un partido que desde el punto de vista está en vías de extinción lo veremos ahora en estas elecciones no lo sé ojalá para mí pero bueno que somos tan irrelevantes y el tema este de los asuntos militares y de defensa en España importa tan poco que en otras opiniones públicas Francia como tú has dicho a lo mejor bueno mueve mueve votos y mueve decisiones pero aquí aquí no yo lo veo aquí vamos con la siguiente cuestión de acorazado quien plantea si Putin no está dispuesto a ceder ¿cómo se reafirma? ¿una prolongación de la guerra aboca a la escalada con la OTAN y a la confrontación nuclear? ¿cómo? o sea yo es que de verdad ¿sabes el problema que tengo con esta pregunta en sus variantes que le hemos respondido en 14 meses decenas de veces? decenas hay muchos que se repiten cada programa claro pero es que a ver si es muy fácil la respuesta es el señor Xi Jinping ha dicho que no se lo dijo a Putin con una claridad meridiana mira por aquí no y esto es lo que no va a pasar ya está fin si pasara lo contrario imagínate una banda de guirquinianos totalmente ya delirantes y enloquecidos gana acceso a una parte y se salta todos los enormes controles redundantes de la escena nuclear y utiliza una bomba del tipo que sea táctica o no en algún sitio vale mientras durara el régimen ese el resto o sea vamos con absoluto convencimiento no solo nosotros sino China e India el bloqueo sería total porque sería el primer país desde el 45 emplear armas atómicas y eso es algo que hasta ahora los hechos lo demuestran que el resto de la humanidad no puede aceptar pero a nivel de gobierno por el riesgo porque si alguien rompe el equilibrio nuclear o haces esto te tira una bomba nuclear para el resto de las naciones que tienen un arsenal nuclear para no ser usado pues supone romper la más básica de las reglas del juego y poner en peligro todo entonces a ver que eso no va a pasar que pueden pasar otras cosas sí que el gobierno de Putin probablemente financie el terrorismo en distintas zonas del mundo incluido Europa yo creo que también que va a lanzar una bomba nuclear vamos con la siguiente cuestión bueno Sergio Pamos plantea ¿dónde están los Leopard? en Ucrania claro bueno ¿dónde está ese ese gallardo número de Leopard que se han enviado hasta la fecha ojo que es que no han llegado Lucas a mí me gustaría saber si el número que se dice que se ha enviado es el número que de verdad se ha enviado o se han enviado muchos más a ver te digo una cosa Jordi de otros sitios no tengo una idea de nosotros es lo que se ha enviado porque lo único que se podía enviar tiene que pasar todo por las instalaciones de General Dynamics España General Dynamics Land Systems barra Santa Bárbara para ser reparáos pero vamos en profundidad ¿a que sí Maxi? y presupuestado hay una cantidad que va justificada a cada vehículo o sea si tú ves la cantidad que hay en Alemania sabes cuánto se ha enviado Alemania si ves la cantidad de Holanda sabes cuánto se ha enviado Holanda es fácil ¿y estáis 100% seguros de que no se envía nada por debajo de la mesa o que llega antes de lo que se dice? hay partidas hay partidas que a veces se esconden entonces yo vamos no pondría mano en el fuego aquí pensamos que todo es muy legal y muy respetuoso con los procedimientos pero hay cosas que se hacen no confesables que el ministerio de España que es más rígido con la ley de contrataciones del estado es el de defensa si no lo dudo aquí en España a lo mejor somos los más legalistas para todo pero no igual no es así en otros países pues Alemania yo creo que es que le viene de fábrica a ser así que eso saltase la norma mal se van a inquietar mucho a ver en cualquier caso las cifras y las fechas que se barajaban no son suficientes para provocar a fecha de hoy un cambio significativo cuando lleguen y se haya completado el entrenamiento y estén todos los escalones de mantenimiento listos hablaremos mientras tanto estamos como estamos vamos con la siguiente cuestión de Lorenz de otra forma solo voy a decir una cosa en el tema de los Stone Shadows nos enteramos que estaban aquí cuando cayó el primero casi o el día antes sabes lo que te quiero decir ¿no? y creo que no va a ser lo único cuando acabe la guerra sabremos muchas más cosas de este estilo Inglaterra hace las cosas de otra manera ahí sí que lo sigue sí y cuando los rusos se quejan de que andan por ahí metidos los los SAS haciendo sus cositas pues igual no van del todo desencaminados en quejarse si están en activo yo diría que sí van desencaminados otra cosa es alguien que haya pasado la reserva o esté licenciado que está haciendo sus cosas por los motivos que sean vamos con la siguiente cuestión de Lorenz después de Bakhmut ¿a dónde querrá avanzar Rusia? ¿llegará la contraofensiva de Ucrania antes? pues ya hemos dicho antes que hemos coincidido aquí los tres y los cuatro mejor que Rusia un paso más allá de Bakhmut no iba a ninguna parte ya que es un punto muerto eso luego ya la ofensiva ucraniana o las ofensivas llegarán cuando lleguen eso quién lo sabe pero que los rusos ahora no están para hacer ningún avance en una ofensiva vamos eso está clarísimo bastante tienen con resistir lo que se les va a venir encima tapar agujeros aquí y allá vamos con la siguiente cuestión de Norikvit ¿no habría que dar vueltas a una idea? es decir en teoría conquistar una ciudad es lo más complicado ¿no podríamos pensar que una empresa de mercenarios ha ganado a un ejército profesional? ¿cómo afecta a la moral el hecho de que la Wagner haya vencido a un ejército como el ucraniano? dale Maxi a los ucranianos yo creo que les da igual lo que tengan enfrente sean Wagner o sean chechenos o sean una 72 brigada motorizada del ejército ruso o la cuarta brigada de carros de combate o sea es adversario o sea el matiz que le estamos dando nosotros yo creo que es más del que del que tiene realmente y sinceramente me parece que lo que está la cacofonía que hay en las redes bolusas es esquizofrénico o sea no lo encuentro otro sentido o sea o quieren que se transmita una imagen de cacofonía de que hay un descontrol que realmente no es tal o no lo sé porque no tiene sentido pero más si tú no te das cuenta o sea no ves tú que todo eso que está pasando en las redes rusas ese desquiciamiento que se traen y lo que pasa en la televisión que no es un síntoma quizás de cómo están funcionando las cosas allí porque la televisión rusa no es neutral la televisión rusa es un órgano de expresión del poder y en esa tele se dice lo que el poder quiere que se diga y si están que se tiran de los pelos con los Leopold y con los F-16 pero qué rayos pasa ahí entonces y por qué ellos en los Telegram son tan incontinentes y a veces sabemos mucho más de lo que está pasando en el frente porque lo cascan ellos antes que Ucrania que Ucrania confirma las noticias con 48 horas de retraso yo creo que hay algo que te haría una pregunta ¿quién te dice que en Telegram están escribiendo personas? ah bueno eso ya no lo sé eso tú sabrás más pero bueno el tema de la tele que vosotros por ejemplo tú Jordi que estás más puesto esos programas delirantes que salen ahí ahí no se dice nada que no lo apruebe el Kremlin y entonces ahí transmiten un estado de la cuestión que a mí me deja alucinando aparte de que bueno lo están calentando la gente de forma que allí parece que todos los días hay que bombardear Varsovia y Londres y tal pero luego son ellos mismos los que los que auténticamente se muestran aterrorizados con la marcha de la guerra y tal el otro día que traían tú lo pusiste a aquel coronel que hablaba de forma más o menos sensata ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Jodoriano de hecho escribió una carta abierta antes del inicio de la guerra pidiendo al Estado Mayor que no invadiera Ucrania ya, ya, ya pero vamos aquí nos reíamos un poco con las caras que le iba poniendo la presentadora y los contestudios el pobre hombre allí estaba allí sacando fuerzas y flaqueza y tal y por poco lo sacan del plató una cosa De hecho lo enviaron al programa ese prácticamente para que se retractaran directo frente a todo el país diciendo que apoyaba la operación militar especial cuando había escrito una carta abierta diciendo que no pero bueno A mí me sorprenden porque ahora mismo que tendrían que estar festejando y glorificando la toma de Maghut pues que va están ahí alicaídos y humillados que es que desde el 9 de mayo acá no han levantado cabeza moralmente en los medios de comunicación que es lo que nosotros percibimos y esos medios que están básicamente controlados por el Estado entonces no sé en qué plan van a mí me desconcierta un poco eso Bueno vamos con las tres últimas preguntas chicos antes de cerrar vamos con la antepenúltima Todo logo os plantea pregunta para los invitados antes perdón ante la perspectiva más que razonable de que los rusos van a seguir luchando años y años que una guerra que se va a perder tarde o temprano es una sangría y una ruina de que Ucrania no se va a recuperar en décadas que el apoyo social y económico europeo se resentirá tarde o temprano el régimen de Zelensky puede colapsar y Ucrania capitular ante Rusia veo mucho cuento de la lechera y de no sé pero yo como te digo yo como te digo antes Ucrania hoy por hoy su población y su opinión pública y su régimen los veo más venidos arriba que nunca hoy por hoy de hecho Zelensky es considerado un héroe tiene una tasa de aceptación vamos histórica es el líder europeo no sé yo a veces veo a la gente opinar que es que es una cosa absurda Zelensky te puede gustar más o menos o medio pensionista personas que tienen un apoyo en Ucrania vamos estadosférico yo creo que la gente pregunta lo que desea que no es lo mismo a lo mejor este es igual si no hay canales también que bueno no voy a hacer salseo pero están describiendo una realidad que yo creo que no se corresponde con lo que está pasando en Ucrania y con lo que los ucranianos piensan pero bueno en fin vamos bueno no sé si queréis decir algo de esto de de lo que de lo que ha comentado de si puede puede Ucrania capitular ante Rusia debido a que esto se extienda durante años yo creo que es una visión de wishful thinking muy fea es como desear muy fuerte que pase algo muy malo es decir la capitulación sería en el mejorcísimo increíble de los casos que Rusia se quede con la totalidad de los territorios tomados a la fuerza y a partir de ahí a peor a partir de ahí pues tomar todos los territorios al oeste al este del Nieper instalar un gobierno títere y en realidad y bielorrusizar y a peor Ucrania volver a atacar a la cultura idioma ucranianos o sea es que Ucrania colapsó no es una opción efectivamente ellos ahora las cosas han llegado tan lejos y hasta el extremo que no pueden permitir este lujo aunque quisieran de bajar las manos y rendirse porque la consecuencia serían buchas e irpins multiplicado por cuántas literalmente aunque cuidado ni la moral de ningún país es infinita y en algún momento se puede resentir y tener problemas internos no pensemos que son héroes infinitos ni santos nadie lo son pero de momento el ánimo es muy elevado pero y el ánimo ruso y que eso de la propaganda comparado con creer en tu causa de verdad no funciona demasiado bien que hasta se dijo por ejemplo que las grandes acciones de reclutamiento no querían tocar San Petersburgo y sobre todo Moscú por el peligro de revueltas cuidado que la moral de la población rusa ya no digamos de las babuscas pero de personas más jóvenes está basada en una mezcla entre propaganda y miedo el miedo existe y se sabe pero eso no va a funcionar independientemente o sea permanentemente perdón porque hay un tema que no hemos hablado pero es súper tarde eso Jordi hay que apuntarlo para otro día que es el crecimiento de la insurgencia interna ha habido movidas que además y hay una pregunta insurgencia ucraniana contra Zelensky en alguna parte mande pero allí están descarrilando trenes están atacando centros de reclutamiento algunos ataques con drones no han sido de ucranianos vale vamos con la penúltima pregunta a ver un segundo y los mig 29 que tenía Sergio pam aquí y los mig 29 que tenía ucrania donde están ya han sido destruidos pues claro entiendo que mi sergio pregunta si si están pidiendo ese f16 que pasa con los aviones que tenía ucrania quedan en un número pues una fracción de la flota previa que ha sufrido un desgaste considerable yo antes me pregunto en teoría les quedan aparatos de cada modelo principal de la flota pero es que fíjate es que la fuerza aérea ucraniana estaba en estado casi paralizado antes del 14 o sea llegaron años tan malos económicamente que no se mantenía nada la flota aérea de la unidad soviética solo una parte menor estaba en condiciones de vuelo y haciendo milagros con lo poco que había del 14 ahora al 22 pues se puso de nuevo en marcha una flota un conjunto de flotas de un tamaño considerable pero claro pues ahora han sufrido unas pérdidas continuadas en el tiempo y os digo una cosa por una parte lo milagroso y por otra parte lo indicativo del mal estado de la capacidad ante aérea rusa es que la ucraniana siga operando sencilla y llenamente esto jamás la habría pasado a Estados Unidos o a la OTAN habría sido inimaginable pensad en lo que pasó con la fuerza aérea serbia heredera principal de la ex Yugoslavia que era inimaginable que hicieran nada eran esos pilotos hay que decirlo eran unos pilotos increíblemente corajudos valerosísimos pero iban a la muerte cuando despegaban fíjate el MIG-29 tiene ciertas posibilidades de sobrevivir si está bien mantenido por lo que he hablado por sus altas capacidades de dispersión por poder llegado al caso al menos alguna vez utilizar una pista semi preparada de tierra pero lo acojonante es que siguen volando su Hoi-27 que no pueden hacer eso y su Hoi-24 que son herederos de la guerra fría aparatos de geometría variable de esas a las que se abren y se cierran en ángulo y mantener eso es una pesadilla y lo han conseguido es que vuelan todos y los SU-25 todos los días hacen incursiones sobre el frente los SU-25 ya sabes los SU-25 los patatas esas volantes pero lo hacen y regresan y eso es otra de esas cosas maravillosas que están pasando vamos con la última pregunta de chat GTP3 pregunta Chema y compañía Grecia tiene la amenaza de Turquía y está armada a tope y no suelta nada para los ucranianos nosotros tenemos una amenaza igual o peor con Marruecos tenemos menos que los griegos y damos a los ucranianos ¿por qué hacemos este papel suicida? ¿qué hay detrás? a ver primera parte eso de que tenemos menos que los griegos ya quisiéramos nosotros tener todo el ejército de tierra y fuerza aérea al menos el número que tienen los griegos eso eso es la leche la gente desconoce la envergadura no digo en modernidad pero sí en cantidad de las fuerzas armadas griegas y falta que les hace porque tienen enfrente a Turquía y ahora yo digo es que este señor dice que porque hemos dado seis Leopard y un puñado de camiones y de lanzacueltas T-90 que es un papel suicida bueno a ver yo francamente no creo que la defensa española se haya resentido lo más mínimo por ceder esos seis Leopard que teníamos ahí ya en camino del desguace las cosas como son otros países con mucha menos digamos entidad en sus fuerzas armadas han dado más que nosotros por ejemplo mira Portugal Portugal tiene que yo sepa 37 carros Leopard 2 a 6 de los cuales ha dado 4 bien pues en proporción 4 sobre 37 es mucho más que 6 sobre 230 o así que tenemos nosotros las cifras son las cifras vamos con la última pregunta a ver perdón que voy a cerrarla la tenía por aquí a ver bueno perdón porque se ha cerrado la que tenía y vamos a tener que ir a otra a ver perdón a ver perdón que me salte me salte preguntas que ya se han planteado a ver perdón y perdón mientras la vas encontrando un pequeño matiz a lo que es a la a la respuesta de antes de José María y es que lo hemos dicho muchas veces en el programa Marruecos a día de hoy militarmente no es una amenaza para España se repite tantas veces como sigue siendo incorrecto y falso el hierro que tienen es el que tienen que de momento sigue siendo inferior en calidad y en cantidad a los sistemas de las Fuerzas Armadas Españolas pero es que hasta eso es irrelevante nosotros nos llevamos 40 años entrenando con OTAN tenemos nuestros procedimientos adaptados a estándares y niveles OTAN y el nos entrenamos constantemente con nuestros socios el arme de Marruecos es frente a la gel y hambre exactamente no no pero Maxi es que coño que tú la has vivido en primera persona que nos estamos entrenando todo el tiempo con nuestros socios con quien se entrena Marruecos con quien con Estados Unidos a un nivel muy inferior cuando le dejan ya está o sea que es que de verdad seguir insistiendo en el problema que tenemos con Marruecos no es militar el problema que tenemos con Marruecos es que cuando se sabe que hay un intento de compra de votos no se llama la embajadora a consultas ni se empieza a sancionar al país ya está de verdad que es que no hay a ver es una subordinación un servilismo de nuestro gobierno este el que más y los anteriores parecido ante Marruecos es una desgracia una vergüenza vamos con la última pregunta a ver la tengo aquí me aparece no aparece aquí os plantea testigo de Joroba señores una pregunta China va a dejar que Putin sea derrotado y haya un cambio de régimen si con ello se juega la seguridad de la frontera con Rusia que gracias a las buenas relaciones con Putin puede centrarse militarmente China en el pacífico yo creo que no le conviene que pareja que haya sido derrotado pero en la práctica cuanto más se ha derrotado el régimen si se cae completamente derrotado se convierte China en el país objeto de claro eso es evidente pero al mismo tiempo cuanto más pérdida sufra Rusia más va a quedar dependiente el régimen del gobierno chino más barato va a ser la compra de los recursos minerales y materiales de la federación rusa por parte de entidades interpuestas chinas o sea desde que empezó la guerra hay un equilibrio que mantener hay pasos que no se van a dar hay pasos que no se nos permiten dar es el gran actor en esta guerra más allá de Occidente Ucrania y Rusia pero oye que le está esperando no recuperar el territorio que le arrebataron los zares en la década de los 1880 si la memoria no le falla ¿para qué? esos son legalismos lo que le interesa el control efectivo sobre esos recursos ya está bueno 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 chicos creo que ha sido un programa muy interesante interesantísimo habéis sido muchísimos en el directo muchísimos muchas gracias gracias a todos por volvernos a hacer uno de los 10 programas convertirnos uno de los 10 programas más vistos en Twitch en español en nuestro sector de conversación no de videojuegos en fin don Juan Luis Chuli ¿hay algo que añadir antes de cerrar? pues sinceramente que decirles a los oyentes que tenemos muy cercanos a Ucrania o algunos directamente ucranianos no lo sé muy bien que cuando expreso algunas dudas eso no significa que tú odies a Ucrania no, no todo lo contrario es absolutamente lo contrario pero cuando expreso algunas dudas lo hago desde la mayor honestidad intelectual que puedo o sea en las circunstancias actuales mi lectura de los eventos que se van sucediendo es la que es y como he dicho antes en algunas ocasiones soy dueño de mis silencios pero creo que en la práctica aunque sea duro también es importante que se escuche una voz así ¿por qué? porque si los triunfalismos no se acaban cumpliendo y las cosas no son como nos gustaría y no es primera persona plural el golpe moral es añadido sí no yo creo que lo que ocurre con esta es mi opinión lo que ocurre con esta ofensiva ocurra lo que ocurra a mí no me va a sorprender creo que desde que aguanten más o menos las líneas hasta que puedan incluso arrasar y penetrar por varios ejes e incluso cortar el corredor llegar a Melito Polo llegar a yo creo que nada de lo que ocurra me va a sorprender nada me va a sorprender tengo dudas porque no sé lo que va a ocurrir pero no me sorprendería cualquier resultado de esta contraofensiva que viene ucraniana bueno José María Rodríguez ¿algo que añadir? pues mira quiero decir coincidir y darle la razón bastante o casi todo a la postura de de Juan Luis creo que hace falta más gente como él que nos baje el entusiasmo a algunos y ahí me incluyo yo que yo a veces parece que estoy muy entusiasmado con Ucrania y sí es cierto que lo estoy pero también tengo mis momentos de reflexión y creo que tienen las cosas todavía muy cuesta arriba que no se puede lanzar las campanas al vuelo que que la ofensiva es tirar los lados al aire también va a haber mucho de eso lo que tú dices que puede pasar cualquier cosa y como decía un amigo mío que es militar algo así como es esperando lo mejor pero preparados para lo peor de hecho sabemos que Estados Unidos está preparándose para cualquier escenario desde para una victoria muy contundente ucraniana a un final de la guerra a la coreana a un una victoria moderada entonces yo creo que ellos habrán tenido todas las modelizaciones posibles confiarán creo que confían me da la impresión creo que confían con que va a ganar la guerra ucrania pero están preparados para todo porque es que nadie puede saber el resultado ni Biden ni nadie don Maxi Arguelles algo que añadir pues nada que el tema este siempre es muy comprometido y lo fundamental aquí es difundir el tema de la seguridad de la defensa y entender que estamos hablando de temas muy serios que son conflictos que atañen a personas o sea a seres humanos que sufren y en las guerras eso y están como todas pues pues la verdad es que agomía estas palabras hay cierto hay cierta cierto embrutecimiento que crean las guerras a mí me está pasando también por ejemplo que de tanto leer sobre la guerra de tanto siempre se te cuela lo comentaba en un directo anterior ver estos vídeos tanto rusos como ucranianos que te salta alguno de golpe artillero en posiciones enemigas y te imaginas esos soldados que están ahí que han dejado de vivir después de eso y esto independientemente de ya que no tiene nada que ver con el bando es la violencia todo lo relacionado con un conflicto yo creo quien mejor lo entiende y quien mejor valora la vida humana son los militares Maxi son aquellos que habéis sido militares y entendéis este este negociado los que mejor los que mejor entendéis el peso de esto vamos a mí me llamaba la atención viendo una entrevista justamente en un canal ucraniano con unos artilleros y ellos decían no si es que nosotros personalmente yo bueno si tengo que matar rusos lo hago pero yo prefiero prefiero destrozar infraestructuras prefiero que ese embrutecimiento ese embrutecimiento existe y va a existir por las guerras son terribles las guerras son terribles creo que lo que has dicho vamos yo lo entiendo detrás de este conflicto hay seres humanos y desde luego hay además un país que está sufriendo los bombardeos constantes el hecho de haber sido invadido etc una guerra es algo enormemente serio pero bueno chicos lo he dicho que muchísimas gracias por todo recordaos que cada domingo estamos aquí la semana que viene bueno cada domingo no cada día estamos aquí la semana que viene volveremos a hacer una valoración semanal el domingo por la noche y mañana estaremos tanto aquí en el canal de Twitch en Jordi Atzer como en Youtube en el canal de Spurna un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio un reo un reo un reo un reo